Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Reborn Tokyo capítulo 21 a partir de recoger a Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Kato Yusuke se quedó atónito por un momento, luego recordó el acuerdo de caballeros con el señor Tanaka el otro día, y su rostro se puso extremadamente emocionado. Hablando de eso, el tío Tanaka todavía me debe dos mil yenes. Este fue su primer pensamiento. El malentendido de Takata parece profundizarse. Este es su segundo pensamiento. Tos, eso, Takada. Kato Yusuke se aclaró la garganta, luego abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido. Shio, Takadashiro dijo en voz baja, con una capa de carmesí teñida en la piel expuesta. Shio, eso es suficiente. Ajá. Kato Yusuke la miró desconcertado. Es por eso. Takadashiri respiró hondo y lo miró con los ojos húmedos, solo llámame Shiori. Después de todo, todos hemos experimentado cosas así. El sonido disminuyó gradualmente hasta que fue apenas audible. ¿Algo como eso? ¿Qué? Los pensamientos de Kato Yusuke estuvieron estancados durante tres segundos, y varias imágenes destellaron en su mente, como un caballo salvaje que se escapó por el camino de Kiuminxan. ¿Qué? La expresión de Takadashiri mostró insatisfacción, y los ojos de Violet estaban fijos en los ojos de Kato Yusuke. Le has hecho ese tipo de cosas a otros, ese fue mi primer beso. El cerebro reanuda el pensamiento. Parece que yo soy el que está siendo forzado. Al pensar en esto, Kato Yusuke no pudo evitar suspirar para sus adentros, miró a Shiori Takada y dijo. Takada, hablemos. Dije que puedes llamarme Shiori. Eso no funcionará, Kato Yusuke negó con la cabeza, sus ojos como tinta miraron a Shiori Takada sin evadir, y preguntó palabra por palabra, ¿te gusto? Tú, tú, ¿de qué estás hablando? Al principio, quiso negarlo inconscientemente, pero el rostro de Shiori Takada rápidamente se puso rojo como una olla de agua caliente recién hervida. Ese, ese tipo de cosas. Sus ojos fluctuaron violentamente, y luego bajó la cabeza y murmuró como un mosquito. No lo digas aquí. Hubo un silencio entre los dos. Después de unos segundos, hubo un largo suspiro en el aire. Lo siento. Dijo Kato Yusuke. ¿Eh? Takada Shiori tembló y levantó la cabeza involuntariamente. ¿Qué? ¿Por qué te disculpas? Otro suspiro. ¿Tengo que ser claro sobre lo que dije? Los ojos oscuros la miraron en silencio, las palabras de Kato Yusuke eran como un cuenco de agua fría que se derramaba sobre la cabeza de Takada Shiori. Pat 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 pat. Las gotas de agua comenzaron a golpear la ventana poco a poco y volvió a llover en algún punto fuera de la ventana. Estoy volviendo. Después de un largo silencio, Takada Shiori dijo en voz baja. Ignorando la reacción de Kato Yusuke, la vi inclinar la cabeza y salir apresuradamente. Kato Yusuke se acercó para detenerla. ¿Qué significa? Como si estuviera reprimiendo algo, la voz de Shiori Takada tembló. Al menos trae esto. Kato Yusuke tomó un paraguas del estante a su lado. Lágrimas frías cayeron de sus ojos y golpearon húmedamente el brazo de Kato Yusuke, y la niña levantó lentamente la cabeza. Lo que le llamó la atención fue un par de ojos rojos. Gente como tú, lo peor. Takada Shiori tomó el paraguas y al mismo tiempo extendió la mano y agarró el té con leche congelado de la mesa y se lo arrojó a Kato Yusuke. ¿Eslamla? La bebida mezclada con cúbitos de hielo se vertió en el rostro de Kato Yusuke y luego fluyó por su rostro. Estiró su mano y se la limpió en la cara, mirando a la chica que desaparecía bajo la lluvia, sin alegría ni tristeza en sus ojos. Probablemente se detendrá pronto. Kato Yusuke pensó eso, luego tomó un trapo y limpió la higiene circundante. Por la noche. ¿Ah? ¿Por qué estás solo? ¿Qué pasa con Shia o Takada? El señor Tanaka, que vestía un impermeable, entró en la tienda y le preguntó a Yusuke Kato quien estaba solo en la tienda. Ella no se sentía bien, así que volvió primero. Explicó Kato Yusuke. ¿Sí? El señor Tanaka asintió, se quitó el impermeable, sacudió vigorosamente el suelo frente a la puerta y le dijo a Yusuke Kato con emoción. Está lloviendo muy fuerte hoy. Kato Yusuke miró por la ventana, solo para ver que la llovizna de la tarde todavía era como una pluma, pero en este momento, había cambiado por completo a una apariencia diferente. La fuerte lluvia caía como si estuviera cayendo, rebotando en el suelo con un crujido. Los hechos han demostrado que calculó mal, la lluvia no solo no se detuvo, sino que tiende a intensificarse. Es un poco problemático. Murmuró Kato Yusuke, sus ojos se detuvieron por un momento en el estante agotado, donde originalmente se colocó el paraguas. Parece que solo podemos esperar a que la lluvia amaine antes de volver. Con este pensamiento en mente, miró hacia el cielo y sus ojos estaban un poco distraídos, por lo que no se dio cuenta de la persona que lo rodeaba. Bla, 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 este señor. Una voz ligera resonó en sus oídos. Te ves preocupado. Kato Yusuke giró la cabeza y lo que apareció en sus ojos fue una linda chica en uniforme. Está lloviendo muy fuerte. Dijo la chica con una sonrisa, mirando al joven con una alegría indescriptible en sus ojos. Vi que caminó hacia Kato Yusuke con un paraguas, levantó el paraguas en su mano sobre las cabezas de los dos y puso la otra mano en el brazo de Kato Yusuke, miró al niño con el ceño fruncido y dijo en voz baja. Regresa, la cena está lista. Es bueno. Mirando a la chica que se apoyaba en él, Kato Yusuke respondió con una leve sonrisa en la comisura de su boca. Sayu. Capítulo 28 Iniciar sesión. Registro de convivencia. Sayu ojeará una semana. El anfitrión recibe un paquete de inicio de sesión. Dinero. ¿Cien mil yenes? Nota. Cuando el anfitrión y el sexo opuesto que cumplen con los estándares del sistema viven juntos durante una semana, un mes o un año, recibirán una recompensa de inicio de sesión respectivamente, y el contenido de la recompensa aumentará con el tiempo. Palmadita. Los palillos cayeron sobre la mesa con un sonido crujiente. ¿No es de tu gusto? Sayu dijo mientras hurgaba en el estofado de patata que estaba cocinando. Después de salir del trabajo, los dos regresaron a casa juntos, después de que Kato Yusuke se bañara, Sayu ya había traído la cena. La ternera dorada con patatas teñidas con trigo estaba humeante en la sartén y hacía temblar el dedo índice. Pero justo cuando estaba a punto de probarlo, el sistema que había estado en silencio durante mucho tiempo saltó repentinamente para rozar una ola de existencia, y le dio una sorpresa tan pronto como llegó. 100,000, habrá más en un mes, y el valor es aún mayor. Este tipo es tan valioso. Kato Yusuke murmuró, no pudo evitar mirar a Sayu o Jiara, la miró de pies a cabeza y preguntó. Dime, ¿quién eres? ¿Eh? Con una cara que duele el cerebro, Sayu inclinó la cabeza y dijo. Incluso si preguntas eso, solo puedo decir que soy un JK ordinario, aunque actualmente estoy abandonando la escuela. ¿Qué ocurre? Ella lo miró inquisitivamente. No es nada, Kato Yusuke negó con la cabeza, luego lo pensó y dijo. Solo pensaba que eras especial o algo así. Hablando de eso, parece que nunca te he preguntado de dónde vienes. Oye Sayu entrecerró los ojos y dijo significativamente. Al igual que no pregunto sobre tu pasado, espero que no preguntes más sobre por qué te acogí. O algo así. Al final, ¿quién? Dijo eso. Los movimientos de Kato Yusuke se detuvieron. Así es, lo siento, si no quieres decirlo, ¿no es necesario? No es así. Como si pensara en algo, Sayu levantó ligeramente la comisura de su boca y miró a Kato Yusuke con los ojos entrecerrados. Es mejor que esto dijo con una sonrisa. Preguntémonos, ¿qué te parece? Preguntarnos unos a otros. Kato Yusuke lo repitió un poco en blanco. Eso es todo Sayu estiró tres dedos. Nos hicimos tres preguntas. Una vez hechas, debemos responder. ¿Cómo? ¿Qué sucede si tengo una pregunta que no quiero responder o no puedo responder? Kato Yusuke preguntó inconscientemente. Como si hubiera esperado durante mucho tiempo que haría esa pregunta, Sayu se rió dos veces y dijo en un tono arrastrado. Por supuesto que es un juego de castigo. La parte que no puede responder tiene que aceptar incondicionalmente una solicitud de la otra parte dentro de sus propias capacidades, ¿qué tal? Esta puede ser una oportunidad para conocer sus problemas. Kato Yusuke decidió estar de acuerdo, miró a Sayu y dijo, sí, pero esta solicitud no puede ser demasiado, y el contacto físico y similares también están prohibidos. No lo haré. Sayu se rió y miró a Kato Yusuke con la barbilla entre las manos. Entonces Yusuke debería empezar primero. Está bien Kato Yusuke asintió, pensó por un momento y dijo, ¿de dónde vienes? ¿Es ese realmente el problema? Sayu suspiró suavemente. Aunque no sé si puedo satisfacerte, pero, es Asaikawa. ¿Asaikawa? Kato Yusuke frunció el ceño, buscando el nombre en su mente, murmurando para sí mismo, ¿hay algún lugar alrededor de Tokio? No es Tokio, es Hokkaido. Ojiara Sayu dijo con indiferencia. ¿Hokkaido? Kato Yusuke se sorprendió, ¿eres de Hokkaido? ¿Solo? Reborn Tokio capítulo 22 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Bueno, Sayu reflexionó, pensó por un momento y dijo, ¿esta es la segunda pregunta? Esta actitud aparentemente irrelevante hizo que Kato Yusuke se quedara en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza y dijo, ¿entonces cámbialo, cuando te fuiste de Hokkaido? Bueno, los ojos de Sayu se movieron ligeramente, hace como un mes. Es así, Kato Yusuke asintió pensativo, ¿entonces, tu familia lo sabe? Diciendo eso, la expresión de Sayu de repente se volvió nublada. Sin embargo, eso fue solo cuestión de momentos, y luego sonrió, sacudió la cabeza suavemente y dijo, no lo sé. Había una sonrisa en su rostro, pero no sentía ninguna felicidad en absoluto. Kato Yusuke preguntó involuntariamente, ¿entonces, no estarán preocupados tus padres? A esta pregunta, Sayu no respondió, sino que lo señaló con tres dedos, como diciendo, tus preguntas han terminado. Ese tipo de actitud que parecía tanto distante como indiferente hizo que la mirada de Kato Yusuke se perdiera por un momento, respiró hondo, miró a Sayu y dijo, lo siento, me gustaría saber sobre este problema de todos modos, así que tomémoslo como una condición. Bueno, es un poco astuto, pero como es Yusuke, no hay nada que pueda hacer. Sayu murmuró, luego levantó la cabeza y miró hacia algún lugar en la distancia. En cuanto a la pregunta de ahora, creo que mis padres probablemente se sentirán renovados después de que me haya ido, así que no importa. Sayu, que todavía estaba sonriendo en este momento, tenía una expresión obviamente sombría. Solo estás adivinando sobre este tipo de cosas. Preguntó Kato Yusuke, su voz un poco baja. Simplemente lo sé. Sayu respondió con decisión, y parecía haber una mezcla de soledad y abandono en sus ojos. Sayu. Kato Yusuke dijo en voz baja, tomó un trozo de patata con los palillos y se lo puso en la boca, luego le dio un pulgar hacia arriba a Sayu, quien miró hacia atrás. La comida de hoy es deliciosa, ¿agregaste algo? La solemnidad en su rostro se desvaneció poco a poco punto mirando a Kato Yusuke que estaba festejando, Sayu preguntó con desconfianza. ¿En serio? Real. Mientras hablaba, Kato Yusuke tragó otro trozo de patata, luego saludó a Sayu, indicándole que se sentara a su lado. Si no me crees, pruébalo tú mismo. ¿Está bien? Sayu se sentó junto a Kato Yusuke, cogió un trozo de patata y se lo metió en la boca, lo probó con cuidado y frunció el ceño ligeramente. No parece ser diferente de lo habitual. ¿Sí? Kato Yusuke dijo casualmente. Probablemente la forma en que comes está mal. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Cuando comas, tienes que abrir la boca así, ah, y la comida estará deliciosa. Kato Yusuke dijo seriamente. Ven y aprende de mí, ah, ¿qué? Se puso un trozo de patata esponjosa en la boca de Sayu ojiara. Kato Yusuke retrajo sus palillos y le acarició suavemente la cabeza con la mano. Cuando encuentres dificultades, puedes confiar más en mí, está bien. Los ojos ambarparpadearon, la niña bajó la mirada ligeramente y luego sonrió como si recordara. ¿Yusuke? ¿Qué? Las papas son realmente deliciosas. De acuerdo. El capítulo 29 llega a su fin. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Kato Yusuke miró a Sayu y dijo. De acuerdo. Sayu reflexionó, giró la cabeza para pensar por un momento y luego volvió al ángulo correcto. Entonces primero, primero. Ella sonrió y levantó un dedo. ¿Cuál es el cumpleaños de Yusuke? ¿Cumpleaños? Kato Yusuke se sobresaltó, apoyando su mejilla con una mano, frunciendo el ceño y pensando por un momento. 23 de septiembre, ¿verdad? ¿Cierto? Repitió en su boca, Sayu lo miró con una expresión que no supo qué decir. ¿Por qué es una pregunta? Bueno, lo siento, Kato Yusuke negó con la cabeza. De repente, al escucharte decir eso, me sentí un poco lejos por un tiempo, así que no lo recordaba. Su tono era muy tranquilo. ¿Está bien? Sayu miró pensativamente a Kato Yusuke, preguntándose qué estaba pensando, y luego levantó el segundo dedo. Segunda pregunta con un brillo inexplicable en sus ojos, Sayu dijo emocionado. ¿Yusuke tiene superpoderes? ¿Qué? Kato Yusuke la miró con asombro. ¿Cómo es posible? Solo piensa en este tipo de cosas. ¿Eh? Dijo Sayu con voz larga, un poco insatisfecho. Cuando me cargabas antes, ¿todavía podías saltar del primer piso al segundo piso con un don? Enderezó la cabeza de Kato Yusuke, miró los ojos del niño con cuidado y dijo con sospecha. ¿No estás mintiendo? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Pupilas claras y brillantes, cejas curvas, pestañas largas y ligeramente temblorosas, piel blanca como la leche con un toque de rosa y labios finos y delicados como pétalos de rosa de Buda. Mirándose el uno al otro, Kato Yusuke de repente dejó de hablar. De todas formas, Kato Yusuke apartó la mirada de forma poco natural, luego empujó suavemente a Sayu y dijo. No, no, no lo pienses, solo soy un poco más fuerte que la gente común. Estiró el pulgar y el índice, pellizcó el tamaño de un maní e hizo un gesto hacia Sayu. ¿Un poco? Los ojos de Sayu eran un poco sutiles. Un poco. Kato Yusuke asintió afirmativamente, como si quisiera probarlo, se tocó el estómago y agregó. Tengo ocho paquetes de abdominales. ¿Qué es eso? Al escuchar sus palabras, Sayu hizo un puchero como si fuera inaceptable y suspiró. Pero olvídalo, ya que Yusuke ya ha hablado de eso así. Los ojos recorrieron el abdomen de Kato Yusuke, intencionalmente o no, Sayu estiró otro dedo. Última pregunta. Estaba sentada erguida sobre sus rodillas en una postura diferente a la anterior, con los músculos de la espalda erguidos. Sentir lástima. Mirando a Sayu que se inclinó ante él inexplicablemente, Kato Yusuke dijo perdido. ¿Por qué te disculpas? ¿Y por qué es tan formal de repente? Yusuke dijo. Lo que quiero saber pase lo que pase. Sayu levantó la cabeza y miró a Kato Yusuke. Tengo una de estas cosas, ¿puedes decirme? Sus ojos estaban llenos de seriedad. Eso es lo que se dijo. Kato Yusuke respondió sin comprender. Solo pregunta lo que quieras. No quiero negarlo. En ese caso. Como para animarse, Sayu respiró hondo, luego miró fijamente a Kato Yusuke y dijo palabra por palabra. Quiero saber, ¿qué tiene que ver contigo la chica que abrazó a Yusuke afuera de la tienda esa noche? De repente, la habitación quedó en silencio. Ya veo. Los eventos del otro día estaban conectados en su mente, murmuró Kato Yusuke, y luego miró profundamente a ojear a Sayu y dijo. ¿Es por eso que desapareciste sin dejar rastro antes? Sayu permaneció en silencio, solo frunció los labios con fuerza y... Lo miró fijamente. ¿Estás hablando de Takada? Kato Yusuke suspiró y dijo. Solo somos colegas, eso es todo. ¿En serio? Dijo Shashian Shian inconscientemente, y luego pareció sentirse inapropiado, y arrugó su carita con todas sus fuerzas, entonces, ¿por qué te está abrazando? Este sentimiento. Era como ser atrapado por su esposa saliendo con otras mujeres. Kato Yusuke pensó un poco, luego sacudió la cabeza violentamente. Estiró sus dedos para apretar el pequeño rostro de Sayu y lo jaló hacia los lados. ¿Qué tipo de ojos estás mirando? ¿Y por qué debería ser interrogado por ti, pero... Se rió de sí mismo. Tal vez ni siquiera mi colega pueda hacerlo en el futuro. Después de todo, la rechacé. ¿Huele, eh? Al escuchar las palabras de Kato Yusuke, Sayu, que estaba luchando al principio, detuvo inmediatamente los movimientos de sus manos, miró fijamente a Kato Yusuke y habló después de un rato. ¿Qué acabaste de decir? Dije que la rechacé. Kato Yusuke lo repitió de nuevo, reclinándose y apoyando las manos en el suelo. ¿Rechazado? En un instante, Ojiara Sayu llegó a su lado. Eso significa que ella está realmente interesada en Yusuke, ¿verdad? Ese, gato ladrón. La voz disminuyó gradualmente y Sayu apartó la mirada con timidez. Así que lo que... Se aclaró la garganta y dijo, ¿Cómo la rechazaste? No necesitas saber ese tipo de cosas. Dijo Kato Yusuke, juntando los platos terminados. Has terminado de hacer tus preguntas. Reborn Tokyo capítulo 23 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Shiao Shiao tiene cuatro gatos. Espera, espera un minuto Sayu agarró la esquina de su camisa, esta es la última pregunta. Un par de hermosos ojos grandes miraban fijamente y parecían haber estrellas brillando en ellos. Eso, dijo vacilante, Yusuke, hiciste esto por mí. Tú piensas demasiado. Kato Yusuke lo negó, y puso su mano sobre la cabeza de Sayu, acariciándola groseramente, ignorando lo desordenado que estaba su cabello. Obviamente es un niño pegajoso. Ya no. Sayu agarró la mano de Kato Yusuke con insatisfacción. Y, su mirada se movió hacia abajo. Creo que soy, bastante grande. Después de hablar, ella hinchó el pecho. Incluso a través de la camisa, el peso pesado aún no puede ser ignorado y, en este momento, defiende sin reservas su existencia. ¿Quieres tocarlo? Sayu levantó la cabeza y preguntó tentativamente. Es muy suave, ¿no quieres usarlo como almohada? No me refiero a ese Kato Yusuke la miró sin palabras. Y no estoy interesado en opie. Oye, no estás siendo franco. No existe tal cosa. En ese caso, Sayu estiró sus manos y le dijo a Kato Yusuke, entonces déjame darte un abrazo. Diciendo eso, Sayu lo abrazó directamente, ignorando la refutación de Kato Yusuke de que no es necesario, y frotó su cabeza con fuerza contra él. Entonces dijo suavemente. Yusuke me pertenece. Capítulo 30 El camino juntos. Entonces voy a salir. Ah, espera un minuto. Sayu se apresuró a salir. Oye. Los pies delgados con calcetines de pantorrilla se metieron en los pequeños zapatos de cuero, se inclinó y levantó los tacones y le dijo a Kato Yusuke. Vamos abajo juntos. ¿Tirar la basura? Mirando la bolsa de plástico en la mano de Sayu, los ojos de Kato Yusuke de repente se llenaron de sorpresa. Sí. Sayu asintió levemente, con una brillante sonrisa en su rostro. Por cierto, ¿puedes acompañar a Yusuke a dar un paseo más largo, estás contento? O Kato Yusuke asintió levemente sin comprometerse. Vámonos entonces. Así que los dos salieron juntos y caminaron hacia el punto de recolección de basura cercano. Dado que hoy es día de clases, Kato Yusuke también lleva puesto el uniforme escolar como algo natural. Los dos caminaban uno al lado del otro por la carretera, como una pareja de enamorados, eran jóvenes y hermosos, lo que llamaba la atención de los transeúntes. A diferencia del uniforme de estilo occidental en Sayu, el uniforme de la academia privada Toyonozaki es un uniforme de marinero. En cuanto a cuál es mejor o peor entre los dos, Kato Yusuke siente que depende principalmente de dos aspectos del cuerpo y la apariencia. Dejando de lado los uniformes de cuello alto para los niños, los uniformes azules y blancos que usan las niñas en Toyonozaki son uniformes de marinero al estilo Kato. Mientras que la línea del busto está en el lado superior, hay arcos en ambos lados de la tapeta y hay dos líneas de tapeta en el cuello, comúnmente conocida como la segunda línea. Dada la apariencia de Sayu, sería apropiado usar nuestro uniforme escolar, ¿verdad? Los trajes marineros, las faldas cortas y los lazos rojos o las cuerdas de los uniformes se ven puros y enérgicos. Después de imaginar la escena por un momento en su mente, Kato Yusuke no pudo evitar suspirar. Este es realmente un mundo de cara a cara. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Sayu miró sospechosamente. No es nada Kato Yusuke negó con la cabeza. Solo estoy hablando conmigo mismo. ¿Hablando de qué? Se frotó la barbilla y dijo. ¿Qué tipo de basura se tira hoy? Es basura combustible. Sayu dijo con una sonrisa, luciendo muy bien. Lo es. Kato Yusuke dijo en retrospectiva. Desde que Sayu comenzó a administrar la casa, no había pensado en eso durante mucho tiempo. En Japón, la gestión de la clasificación de la basura es muy estricta. A punto dependiendo del tipo, el tiempo y la frecuencia del reciclaje puerta a puerta también son diferentes. Tome como ejemplo el área donde viven, la frecuencia de reciclaje de basura combustible es tres veces por semana, el reciclaje de basura no combustible es dos veces por mes. Y el reciclaje de recursos, como botellas de plástico, papel, botellas, latas, etc., es una vez a la semana. Además, también hay requisitos de tiempo. Los residentes deben arrojar su basura al punto de recolección designado antes de las 8 am del día de reciclaje. Este tiempo no puede ser ni temprano ni tarde, solo se puede descartar el mismo día, de lo contrario habrá amonestaciones o multas. No solo eso, sino que la basura como los cartones de leche y las loncheras desechables deben limpiarse antes de tirarlas. En resumen, es muy problemático, y esto es lo que Kato Yusuke solía odiar más. Después de todo, antes de que Sayu llegara, sus tres comidas al día básicamente se resolvían comprando a Bento. Un sentimiento de culpa surgió en su interior. Dime, dijo, es difícil para ti hacer cosas en casa. ¿Eh? No es nada de eso Sayu agitó su mano. Tú siempre me cuidas, y griega. Primero hizo una pausa, luego sonrió dulcemente. Es mejor decir que poder caminar con Yusuke así me hace más feliz. El tono de la chica no parecía falso, la sonrisa y su atmósfera estaban completamente integradas, muy naturales. Hablando de eso, Sayu inclinó la cabeza y dijo, Yusuke está a punto de tomar el examen, ¿verdad? Kato Yusuke asintió. Todavía quedan unos diez días. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Casi, después de todo, es solo un nuevo semestre, y no hay mucho que recordar. Pero obviamente no estabas calificado antes. Sayu no se burló. Eso fue antes, porque estaba demasiado concentrado en el trabajo de medio tiempo antes del comienzo de la escuela, así que, en resumen, no hay problema esta vez. La cara de Kato Yusuke era un poco impresionante, se rascó la cabeza y dijo. Y realmente no sé por qué la calificación promedio de nuestra clase fue tan alta la última vez, obviamente no es una clase especial. Ajaja, eso es todo. Sayu se cubrió la boca y se rió. Tampoco es fácil para Yusuke. Kato Yusuke suspiró. Después de todo, hay una guía de clase problemática y entusiasta. Pero... Sus palabras cambiaron. Gracias a tu cuidado durante el último mes, pude tomarme el tiempo para revisar mi tarea, gracias, Sayu. Después de terminar de hablar, Shashian Xi'an se quedó atónito por un momento y luego se sonrojó un poco. ¿Qué, qué, me estás empapando? Ella le dio la espalda y dijo. Solo estoy agradeciendo, Kato Yusuke señaló la distancia y dijo. Además, el punto de recolección de basura ha llegado. Al escuchar sus palabras, Sayu se dio la vuelta y miró en dirección a la punta de sus dedos. Vi un montón de basura apilada en un pequeño espacio abierto no muy lejos, y estaba cubierta con una capa de gasa azul, diseñada para evitar que los gatos salvajes y los cuervos hurgaran entre la basura. Kato Yusuke dio un paso adelante y levantó la gasa, y Sayu dejó la bolsa de basura en su mano. Entonces iré primero, dijo Kato Yusuke, recuerda estar seguro cuando vayas a casa. De acuerdo. Shashian asintió y luego hizo un sonido de ah como si hubiera encontrado algo. ¿Qué ocurre? Kato Yusuke miró hacia atrás con sospecha. Vio a Sayu acercándose a él. Espera un minuto. Diciendo eso, Sayu levantó la mano y luego recogió una pequeña cantidad de cabello flotante de su escote, y luego dijo con satisfacción. Está bien eso es todo. La chica se quedó quieta y lo miró con una sonrisa. Ten cuidado en la carretera. El sol naciente brilla sobre su cuerpo, como si estuviera cubierto por un velo. Tal vez es hora de considerar comprarle algo más. Kato Yusuke, que caminaba solo en la segunda mitad del camino, no pudo evitar pensar eso. Después de todo, ella es una niña, pero solo tiene un juego de uniformes y un juego de pijamas, lo que hace que la gente se sienta un poco lamentable. Y obtener esa recompensa hace dos días es inseparable del crédito de Sayu. Como era de esperar, debería comprarle algo. Kato Yusuke miró la hora, hoy es 20 de mayo, y hace menos de una semana, recibió la segunda recompensa del sistema. Registro de convivencia. Sayu ojiara un mes. El anfitrión recibe un paquete de inicio de sesión. Puntos. 5.000 puntos. Dinero. 500.000 yenes. Se puede llamar una gran suma de dinero. Pero gracias a esto, su reciente presión económica no ha sido tan grande, por lo que Kato Yusuke no pudo evitar querer dar algunos comentarios a Sayu, quien trajo todos estos cambios. Hablando de cómo hacer cosas como el tamaño, el joven frunció el ceño. Después de un período de mucho pensar, se encogió de hombros y suspiró con resignación. Es mejor llevarla al centro comercial justo después del examen. Capítulo 31 Santos. Ese día, Kato Yusuke llegó a la escuela tres minutos más tarde de lo habitual. En la clase de mandarín, el profesor explicaba lentamente el haiku de Matsuo Baso. Recoge las lluvias de verano y la mayoría de los ríos más turbulentos, esta oración describe la escena de las lluvias en mayo, reuniéndose en la mayoría de los ríos de Ming-Hian, corriendo hacia adelante. Entonces discutamos en grupos, la maestra de mandarín cerró el libro, las personas cuyos nombres leí son un grupo de cuatro, entienden todos. Reborn Tokyo capítulo 24 de Piki Napsayuke se escapó de casa autor. Shiao Shiao tiene cuatro gatos. Comprendido. Los estudiantes respondieron al unísono. Así que la multitud se dividió en diez grupos. No sé si decir afortunado o desafortunado, Ichiro Takei, Takashi Yamaguchi y Yusuke Kato se dividieron en un grupo nuevamente, y había otra chica. Al principio, todos pudieron hablar sobre haiku con una mirada hacia mí, pero debido a la existencia del dúo de esculturas de arena, el contenido de la discusión rápidamente se volvió torcido. Dije, ¿conoces a Sawamura de la clase F de primer año? Fue un tema planteado por Yamaguchi al principio y recibió una respuesta inmediata. Ah. ¿Podría ser que estés hablando de una de las dos hermosas chicas de nuestra escuela, esa Sawamura? Takei se dio cuenta de repente. Se ha hablado mucho de ella últimamente. Aunque es una estudiante de primer año como nosotros, ya ganó un premio en una exhibición de arte y también se convirtió en la as del club de arte. Es asombroso. Así es, eso es. Yamaguchi Takaya sintió una y otra vez. ¿No crees que es linda? No puedo resistirme a las chicas que usan calcetines hasta la rodilla. Jaja, eso es lo que dije, pero Yamaguchi. Ichiro Takei inclinó la cabeza y preguntó. Cuando dices eso, la gente no sabe si te gusta el atributo de los calcetines por encima de la rodilla o el propio Sawamura-san. Yamaguchi Takashi suspiró, luego palmeó a Ichiro Takei en el hombro y dijo. ¿No entiendes nada, Takei? ¿Eh? Takei Ichiro desconcertó. No entiendo qué. ¿Es eso una pregunta? Los ojos de Takaya Yamaguchi brillaron con luz. Los atributos mediocres en tu boca son increíblemente lindos. No solo puede mostrar las líneas suaves de las piernas envueltas, sino también el espacio para respirar del campo absoluto. No es tan revelador como los calcetines, y no es tan aburrido como las panty medias. Se puede combinar con una variedad de prendas. Las chicas son más jóvenes y la hermana mayor es más sexy, ella es la existencia más fuerte. Después de que Yamaguchi Takashi terminó de hablar, Takei Ichiro todavía estaba desconcertado. Es así. Al ver esto, Yamaguchi Takashi, quien sintió que su misión no tuvo éxito, lo pensó y dijo. Takei, ¿has estado en Akihabara? Ichiro Takei ya sintió. He estado allí. ¿Has estado en ese Mike C? C. He estado allí. Eso es bueno, Yamaguchi Takashi asintió extrañamente y dijo en un tono hechizante. Las jóvenes adentro están todas vestidas así, ¿no crees que son lindas? Me imaginé esa imagen en mi mente por un tiempo. Ya veo. Takei Ichiro se congeló de repente y le dijo a Yamaguchi Takashi. Es realmente lindo. ¿Entiendes? Jejeje. Entiendo. Jejeje. Los dos soltaron una risa tácita. De todos modos, puedes entender. Yamaguchi Takashi asintió con satisfacción y luego se volvió para mirar a Kato Yusuke. Entonces Kato, ¿entiendes por qué tienes que correr tan lejos? Vi a Kato Yusuke abrir una distancia de más de un metro sin saberlo, y había una chica sentada a su lado. El amigo de Kato Kun es realmente especial. ¿Eh? Kato Yusuke levantó la cabeza un poco en blanco, cuando Kato-san está hablando de amigos. Yamaguchi-san y Takei-san. No Kato Yusuke negó con la cabeza. No conozco ese tipo de persona. Eh, eso es todo. La mirada de Kato Megumi se movió ligeramente hacia arriba y luego dijo con calma. Pero el otro lado te está mirando. No, tal vez está mirando a Kato. Eh, sería... Su expresión parecía un poco confusa. ¿Por qué? Mirará a las chicas lindas y seguirá mirando. Los llamados adolescentes son esas criaturas. Kato Yusuke dijo a la ligera. La niña miró sospechosamente. Eso está hablando de mí. De acuerdo. Gracias, gracias. Pero siempre se siente tan repentino, no parece que sea sincero. Es una ilusión. Kato Yusuke apartó la mirada del libro de texto de mandarín. Gracias por tus notas. Está bien ser tan educado. Kato Megumi dijo con calma. Además, Kato Kun también me invitó a tomar café o lé la última vez. Kato Yusuke la miró involuntariamente y dijo con emoción. Kato, eres realmente una buena persona. Tranquilos, racionales, amables, amistosos y que se lleven bien entre sí harán que las personas se sientan a gusto subconscientemente. Una chica llamada Megumi Kato es tal existencia. Hola, Kato-san. ¿De acuerdo? Kato Yusuke pensó en sus palabras. Si necesita ayuda en el futuro, venga a mí, de nada. Bien de acuerdo. La chica dijo en un tono sin pretensiones y asintió levemente al mismo tiempo. No ignores a los demás. Yamaguchi Takashi corrió frente a los dos y dijo. Ah, es Yamaguchi-san a quien le gusta mi cuñada. Tostos. Yamaguchi Takashi, quien recibió un crítico de 10,000 puntos, cubrió su pecho con una mano y señaló a Megumi Kato con la otra, pero miró a Yusuke Kato y dijo con voz temblorosa. Ka, kaka, kakato, esto, ¿quién es este? Megumi Kato, dijo Yusuke Kato con calma, nuestro compañero de clase. Go-po. Yamaguchi Takashi escupió una bocanada de sangre vieja. ¿Desde cuándo viene ella aquí? Cuando el maestro organiza la discusión grupal, dijo Kato Yusuke a la ligera. ¿Y tu voz es demasiado alta? No es eso lo que era desde el principio. ¿Por qué no estoy impresionado en absoluto? Yamaguchi Takashi dejó escapar un gemido y luego miró a Kato Megumi. Eso, Kato-san, ¿cuánto has oído? Ah, lo siento, es todo. ¿Todos? Repitiendo lo que dijo Megumi Kato, los ojos de Takashi Yamaguchi gradualmente perdieron la luz. Al ver esto, Kato Yusuke no pudo evitar suspirar, y al mismo tiempo lo miró con pena, pensando en silencio. Esta persona probablemente no tendrá derecho a elegir pareja durante los tres años completos de la escuela secundaria. ¿Tintineo del cascabel? La campana para el final de salir de clases sonó en este momento. Entonces, sal de clase. Anunció el profesor de mandarín, y luego salió del salón de clases con el plan de elección en la mano. Antes de salir, miró hacia la parte de atrás del salón de clases con ojos perplejos. Allí, Yamaguchi Takayuki permaneció en silencio, como si se hubiera transformado en una escultura. Entonces regresaré primero, Kato-kun. Es bueno. Entonces Kato Yusuke vio a la chica de cabello corto y Bob levantarse de un lado y caminar hacia su asiento. Al pasar junto a Yamaguchi Takaya que estaba de pie, se detuvo y dijo después de pensarlo. ¿Yamaguchi-san? Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre, Yamaguchi Takashi giró mecánicamente la cabeza. No le diré a nadie sobre mi cuñada. Diciendo eso, miró a Kato Yusuke, luego volvió la mirada y dijo. Entonces, Yamaguchi-san, no te preocupes, solo vuelve a tu asiento. En ese momento, Yamaguchi Takashi pareció ver la luz sagrada. Capítulo 32 Restaurante familiar. Después del almuerzo. Terminé, gracias por el regalo. Realmente delicioso. Gracias Kato. Yamaguchi y Takei dijeron por separado. La causa del incidente fue porque Kato Yusuke les trajo un vento a cada uno de ellos. De nada. Dijo Kato Yusuke. Te molesté la última vez con el teléfono, así que tomemos esto como un agradecimiento. Eso es lo que querían decir las fiestas. Es realmente envidiable, Takei Ichiro sostuvo su barriga. Kato en realidad come una comida tan deliciosa todos los días. Mientras decía eso, Ypoi miró la caja de hojalata vacía frente a él con algo de nostalgia, sus ojos parecían tener un regusto. Ese es el vento de rollo de carne frita de Sayu. El rollo de cerdo frito está envuelto con zanahorias picadas y judías verdes. Tiene un sabor muy refrescante al combinar carne y verduras, y no es nada grasoso. También se rocía con salsa de tomate, no de las que se compran en el supermercado, sino salsa de tomate hecha a mano, que no solo es muy saludable, sino que tiene un sabor más fuerte. Para preparar esta comida, alguien se ha estado preparando desde anoche. De hecho, Kato Yusuke había persuadido a Sayu para que cocinara algunos platos sencillos, pero la otra parte lo rechazó. La razón dada fue, son amigos de Yusuke, ¿no? Y también he sido bendecido con lo del teléfono, así que no puedo pensar así cuando trato con algo casualmente. Aunque un poco terco en algunos aspectos, es un niño sensato. Aquí vamos de nuevo. Yamaguchi Takashi hizo un puchero, con los ojos fijos en la boca de Kato Yusuke. Has estado mostrando esta expresión inexplicable últimamente. ¿De acuerdo? Kato Yusuke volvió en sí y miró a Yamaguchi Takaya con recelo. ¿De qué estás hablando? Incluso si es inútil hacerse el estúpido, Kato, la curvatura de la comisura de tu boca ya te ha traicionado. Mientras hablaba, Yamaguchi Takashi miró a Ichiro Takei a su lado. ¿Tú también lo has visto? Takei. Reborn Tokyo capítulo 25 de Picking of Sayu que se escapó de casa autor. Shiao Shiao tiene cuatro gatos. HMM, después de escudriñar la expresión de Kato Yusuke, Ichiro Takei se rió de repente y estuvo de acuerdo, Ah, eso es verdad. ¿Derecha? Yamaguchi Takaya abrió las manos y se giró para mirar a Kato Yusuke, sus ojos parecían decir. ¿Cómo? ¿No te mentí? Estaba lleno de bromas. Es una ilusión. Kato Yusuke habló con calma y, al mismo tiempo, se tocó la comisura de la boca sin dejar rastro y dijo casualmente. El examen está a punto de tomarse, ¿está bien que estés tan tranquilo? ¿Hacer un examen? Yamaguchi y Takei quedaron atónitos por un momento, luego miraron a Kato Yusuke al unísono, con una sonrisa relajada en sus rostros. No hay problema, no hay problema. Después de todo, no puede ser peor que Kato. Así es. Eso es. Ajaja. Efectivamente. Si Kato está cerca, me sentiré a gusto. Así es. Yamaguchi Takashi se rió, puso su mano sobre el hombro de Kato Yusuke y dijo. Entonces, por favor, señor 40 exclamación de cierre, PFFT, jajajajajaja. Eres muy mal de corazón, ¿no? Piedad filial. Takei Ichiro estaba acostado sobre la mesa, y la palma de su mano golpeó la mesa. Pero me gusta mucho esto. Ah, 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 ah. Los dos parecían tener un entendimiento tácito, como si no prestaran atención a los esfuerzos de Kato Yusuke durante el último mes. Mirando la actuación de los dos, la cabeza de Kato Yusuke flotó suavemente con una serie de signos de interrogación, y cierta pregunta no pudo evitar surgir en su corazón. ¿Tú, Nobita, te alejaste flotando? ¿O mi tigre gordo es incapaz de sostener un cuchillo? Dado que ese es el caso, preguntó sin una sonrisa. Entonces déjenme mencionar por cierto, ¿cuál fue la última clasificación de ustedes dos en la clase? 38. 39. Yamaguchi y Takei dijeron por separado, y el tono confiado dejó a Kato Yusuke sin palabras por un momento. Después de mucho tiempo, de verdad murmuró, luego los miró a los dos con una expresión inexplicable. Entonces les deseó buena suerte. En su corazón, silenciosamente sentenció a los dos a muerte. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con esa expresión? ¿Hemos sido subestimados? Yamaguchi, Takashi y Takei Ichiro intercambiaron miradas. En ese caso. Los dos dijeron al unísono. Trabajemos duro esta vez y luchemos por mejorarnos mutuamente. Hablando de Kato, hace poco te ausentaste de tu trabajo de medio tiempo, ¿no es así? Yamaguchi, Takashi miró a Kato Yusuke. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para tener una reunión de estudio después de la escuela? Esto es bueno. Estoy de acuerdo. Takei Ichiro inmediatamente levantó las manos en alto. Irás. Kato. Reunión de estudio. El movimiento en su mano se detuvo y Kato Yusuke levantó la cabeza. ¿A dónde vas? Cafetería, restaurante familiar, ¿dónde puedo? Diciendo eso, Yamaguchi, Takashi hizo una pausa, luego cambió a un tono ligeramente sutil y continuó. Por supuesto, no importa si quieres traer a tu amigo contigo. Kato Yusuke dudó por un momento, pero finalmente asintió y estuvo de acuerdo. Entonces déjame preguntar. Sacó su teléfono de su bolso y comenzó a editar sus correos electrónicos. Yamaguchi y Takei se miraron con una expresión que no decía nada. Entonces, después de la escuela. Restaurante familiar, Kato cerca de la estación. Salud. El sonido de vasos estrellando se sonó desde la mesa. En un asiento de cuatro plazas, un grupo de personas se sentó frente a frente. De un lado están Takayama Yamaguchi e Ichiro Takei, del otro están Yusuke Kato, y Sayu Ojiara. Mi nombre es Sayu, la palabra Sha de Visamonten y los caracteres chinos en excelente forman Sayu, por favor dame un consejo. La niña dijo con una sonrisa, la curvatura de las comisuras de su boca se curvó hacia arriba como una luna creciente, y una hermosa sonrisa como un resorte ondeó en su rostro. Oh, oh, hola, soy Yamaguchi. Soy Takei. Los dos miraron involuntariamente hacia otro lado, mirando el vaso frente a ellos, como si contaran la cantidad de gotas de agua en él. Al ver esto, Kato Yusuke no pudo evitar suspirar. ¿De qué eres tímido? ¿No siempre tienes palabras de tigres y lobos en tu boca? ¿Quién, quién es tímido? Solo estamos tratando de pedir algo para comer, ¿verdad? Takei. Yamaguchi Takashi dijo exageradamente, y Takei a un lado también asintió bruscamente. Eso es bueno. Kato Yusuke asintió, sin desarmarlos, y presentó a Sayu a su lado. Ichiro Takei y Takashi Yamaguchi, mis compañeros de clase y amigos. Luego se volvió para mirarlos a los dos. Sayu o Jiara, mi, un, amor de la infancia. Por cierto, ella hizo el vento que ustedes pensaron que era demasiado delicioso. ¿Es eso cierto? Al escuchar las palabras de Kato Yusuke, los dos levantaron la cabeza al unísono y dijeron, mirando a Sayu con sorpresa y admiración no disimuladas, como diciendo, ¿Cómo una chica tan linda puede cocinar una comida tan deliciosa? Capítulo 33 Entonces explótalo ahora. Aquí, por favor utilízalo. Kato Yusuke puso la recarga de té negro frente a Sayu, mientras bebía la Coca-Cola de la taza. ¿Has decidido qué comer? Él pide. A cambio, Sayu gimió. Bueno, eso está bien entonces. Mirando el lugar que señaló Sayu, Kato Yusuke descubrió que era una imagen rociada con crema de flores blancas. ¿Pasta cremosa? Murmuró. ¿Te gusta comer este tipo de comida? ¿Eh? En realidad no, pero de vez en cuando quiero comer y ver. Sayu parpadeó y dijo, empujando el menú en su mano. ¿Dónde está Yusuke? ¿Qué quieres comer? Echándole un vistazo superficial, Kato Yusuke finalmente pidió un sándwich de huevo. ¿Eh? ¿Es eso suficiente? Sayu inclinó la cabeza y preguntó. Normalmente, Yusuke come más, ¿verdad? Hoy no tengo mucha hambre Kato Yusuke negó con la cabeza y dijo, ¿y tú? Miró a Yamaguchi y Takei. Vi que los dos primero lo miraron a él y a Sayu con expresiones extrañas, y luego le dijeron al mesero. Por favor, dame una hamburguesa con queso. Entonces quiero un juego de barbacoa mixto. Parece que ambos tienen buen apetito. Espere por favor. Después de registrar las comidas ordenadas por varias personas, el mesero se fue. Kato Yusuke los miró a los dos. ¿No habrá una reunión de estudio? ¿Por dónde empezar? Mandarín, inglés, ciencia, matemáticas, sociedad, elige uno. Ah, tengo una pregunta antes de eso. Yamaguchi Takashi levantó la mano y dijo. ¿Esa pregunta está relacionada con el club de estudio? Preguntó Kato Yusuke. Yamaguchi Takashi negó con la cabeza. Eso no es cierto. Entonces recházalo, dijo Kato Yusuke con calma. Dado que es una reunión de estudio, no discutas asuntos irrelevantes. ¿Por qué? Dijo Yamaguchi Takayuki, hablando de eso, deberías decir algo, Takei. Uh, Takao quería preguntar sobre la relación entre Kato y Sayu-chan. Takei se rascó la nuca y lo expresó de una manera inteligente. Después de conocerse por un tiempo, los dos no estaban tan restringidos como al principio, sino que sentían curiosidad por la relación entre Kato Yusuke y Ojiara Sayu. Así es Yamaguchi asintió con una sonrisa y miró a Sayu. Oye, Sayu-chan, ¿usted y Kato están saliendo? ¿Eh? Sayu parpadeó. Es solo un amor de la infancia. ¿Real o falso? Yamaguchi dijo a regañadientes. Pero ustedes se sienten muy íntimos. En realidad. Una sonrisa un poco tonta apareció en su hermoso rostro. Después de todo, hemos estado en contacto desde la infancia, por lo que es normal sentirse cerca, ¿verdad? Habiendo dicho eso, Kato Yusuke sintió un toque suave y delicado en su mano debajo de la mesa. Miró por el rabillo del ojo mientras bebía la bebida, y vio que Sayu había doblado su mano con la suya, y los delgados dedos de jade de color blanco claro frotaban suavemente el dorso de su mano. ¿Tos-tos? Se aclaró la garganta, apretó su mano suave y sin huesos como una advertencia, luego la retiró, miró al otro lado y dijo. Empecemos cuando termine la pregunta. Sacó el cuadernillo de matemáticas de su bolso. Ya que ninguno de ustedes elige, empecemos con las matemáticas. Así que decidí por mi cuenta. Takei y Yamaguchi se miraron de mala gana, pero finalmente lo aceptaron. Susurro. El tiempo pasa en silencio. Para evitar que Sayu se aburriera, Kato Yusuke también le dio una parte de sus ejercicios, por lo que todos comenzaron a estudiar con tranquilidad. Hubo intercambios ocasionales, pero se limitó a problemas de aprendizaje. Cuando terminaron el conjunto de preguntas, se entregó la comida que habían pedido antes. Reborn Tokyo capítulo 26 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Oh. Aquí vamos. Dijo Takei emocionado. El juego de carnes variadas a la parrilla que ordenó es uno de los favoritos de los canívoros. No solo la porción está llena, sino que el contenido también es muy rico, incluyendo carne de hamburguesa, salchicha y pollo asado en láminas finas, además de un tazón de arroz blanco a juego, incluso si son dos. No será escándaloso comer en persona. Wow, eso es una cantidad exagerada de calor. Yamaguchi Taka se bromeó, atrayendo la mirada insatisfecha de Ichiro Takei. ¿Estás calificado para hablar conmigo? Takei señaló el plato de Yamaguchi Taka y dijo. El filete de hamburguesa 100% carne todavía estaba humeante y rociado con salsa marrón. A lo largo de la esquina cortada del bistec, el rico queso fluye desde el interior, lo que se ve muy tentador. Ah, Yamaguchi Taka si le dio un mordisco al bistec y le dijo vagamente a Ichiro Takei. No importa porque soy muy vegetariano. Puedes hablar después de que termines de comer. Takei Ichiro escupió en su rostro y no se molestó en prestarle atención después de que terminó de hablar y comenzó a concentrarse en comer la comida en su plato. Yusuke, ¿de acuerdo? Kato Yusuke miró hacia atrás y vio que Sayu estaba tragando la comida en su boca mientras se tapaba la boca, lo miró fijamente con ojos ambar y preguntó. Esto es delicioso, ¿quieres probarlo? Los espaguetis fritos con champiñones, envueltos en crema y espolvoreados con perejil finamente picado, hicieron fruncir el ceño a Kato Yusuke. No es necesario. Sacudió la cabeza y dijo. No estoy muy interesado. Jaja, no estás interesado. Sayu soltó una risita, bajó la cabeza y empezó a comer de nuevo. Come despacio, primero enrolla un pequeño manojo de fideos con un tenedor, luego se coloca el cabello alrededor de la oreja con la otra mano y luego se lo mete en la boca, masticando en pequeños bocados. Sus delicadas orejas estaban expuestas, sus mejillas como huevos estaban ligeramente abultadas y sus delicados labios eran ligeramente encantadores debido a la crema, lo que hizo que Kato Yusuke inconscientemente entrecerrara los ojos. ¿De acuerdo? Aparentemente consciente de su mirada, Sayu dejó de masticar y volvió un poco la cara para mirar a Kato Yusuke. ¿Qué, qué pasa? Tragó la comida rápidamente y dijo con algo de ansiedad. Toma, Kato Yusuke señaló la comisura de su boca, luego le entregó un pañuelo. ¿Tiene crema? ¿Eh? La cara de Hiaoyan rápidamente se puso roja, Sayu tomó el pañuelo, se limpió la boca rápidamente y miró a Kato Yusuke de abajo hacia arriba. Todavía hay. Kato Yusuke negó con la cabeza. No más. Esto, eso es. Los ojos de Sayu parpadearon, y luego hubo silencio. Los ojos de los dos se encontraron en el aire, y una atmósfera indescriptible fluyó entre ellos. Después de un rato, Sayu dijo en voz baja. Yusuke, inesperadamente, a menudo me miras. Jugó con las puntas de su cabello tímidamente, mirándose los ojos como agua, y la figura de una persona se reflejaba claramente en ellos. Cabello negro y ojos negros, cejas de espada y ojos de estrella, el contorno de su rostro es tan angular como una escultura. Sus palabras golpearon el corazón del niño como un pesado martillo. Los ojos como tinta fluctuaron, Kato Yusuke desvió la mirada de manera poco natural, tomó la bebida en la taza y la bebió. En este momento, notó dos extrañas líneas de visión que venían del lado opuesto. Vi que Takaya Yamaguchi respiró hondo, lo miró con desdén y dijo palabra por palabra. Explota. Malditamente recarga ahora. Capítulo 34 Primer encuentro con Consumer House. Rompió. No soy un ser humano. Los ojos se abrieron, la mesa aplaudió y el hermano pequeño de la familia Yamaguchi estalló en un espléndido sonido de lengua. Kato. Bastardo. Qué amor de infancia. Discúlpame ahora. La tienda de repente se quedó en silencio y todos lanzaron una mirada extraña. ¿Qué, qué pasa? ¿Disputa? ¿De qué escuela eres? Es demasiado grosero. Ese, este cliente el empleado se acercó desde un lado y le dijo a Yamaguchi Takaya con una cara preocupada. Esto causará problemas a otros clientes, así que cállate. La capacidad de pensamiento que fue despojada brevemente debido a la impulsividad se recuperó gradualmente. Al escuchar los susurros alrededor, Yamaguchi Takaya no pudo evitar sonrojarse. Entonces. ¿Hola? ¿Moshimoxi? Se puso el teléfono móvil en la oreja y parecía que estaba hablando con alguien, y luego Mosimoxi salió del restaurante por completo, dejando una hermosa espalda para todos. Unos minutos más tarde. ¿Tararear? Hubo un temblor en su bolsillo, Kato Yusuke sacó su teléfono, encendió la pantalla y vio un nuevo correo electrónico en él. Remitente. Takayama Yamaguchi. Contenido. La gente está afuera de la puerta, ayúdame con la mochila, gracias. Los ojos de Kato Yusuke se oscurecieron. Tu arrogancia es genial, pero es muy vergonzoso pretender contestar el teléfono. Cerró el teléfono y pasó la uña por el borde del vaso de Coca-Cola. ¿Ken? Una voz ligeramente alta y clara entró en los oídos de los dos. Correo, ¿no contestarás? Sayu dijo con una sonrisa. ¿Es de Takaya? Takei Ichiro miró con sospecha. ¿Qué decía? Kato Yusuke sonrió sin decirle una palabra y dejó el teléfono sobre la mesa para que los dos lo comprobaran por su cuenta. Entonces. Sayu no pudo evitar reírse. Es tan lamentable. En efecto. Takei también se encogió de hombros y asintió con la cabeza. Él se encargó de ello. Kato Yusuke se comió el sándwich y dijo. Cuando haya estado afuera lo suficiente, volverá naturalmente. ¿Eh? ¿Está bien? Sayu dijo con una sonrisa irónica. Esa persona parece bastante terca, ¿no debería volver? Kato Yusuke masticó la comida en su boca, miró a su alrededor, lo pensó y dijo. No puedo descartar esta posibilidad. Miró lo contrario. Zujin, ¿has terminado de comer? Se acabó, se acabó. Volvió a mirar a Sayu. ¿Dónde está Sayu? Yo también he comido. De verdad Kato Yusuke asintió, se metió el último sándwich en la boca y dijo vagamente. Entonces vámonos. Llamó al camarero para pagar la cuenta. Por cierto, además de su parte y la de Sayu, Kato Yusuke también pagó el dinero de Yamaguchi Takashi. Después de pagar la cuenta, los tres empacaron y caminaron juntos hacia la puerta. Cuando estaban a punto de llegar a la puerta, dos niños que parecían estudiantes empujaron la puerta hacia afuera. Esto no es nada especial. Dado que la ubicación de este to está en el camino después de la escuela, a menudo hay estudiantes cercanos que vienen aquí para pequeñas reuniones y cosas por el estilo. La apariencia de los dos tampoco es notable, y sus rostros juveniles tienen la ternura única de este grupo de edad. En este momento, están hablando de algo muy animados. Lo único digno de mención, ¿qué? Takei Ichiro resopló levemente. ¿Nuestro uniforme escolar? Así es, esos dos chicos vestían los uniformes escolares de la academia privada Toyonozaki. Kato Yusuke volvió a mirar a Takei. ¿Conocido? Uh, ese tampoco es el caso. Takei Ichiro negó con la cabeza y dijo. Pero durante el recreo, de vez en cuando nos encontramos en el pasillo. Parece ser de la clase A. Kato Yusuke asintió sin comprometerse. A diferencia de Takei, rara vez pasa el rato en la escuela excepto cuando es necesario, lo cual está relacionado con su carácter y su tiempo lo ocupa en trabajos de medio tiempo. De hecho, desde que comenzó la escuela hace más de un mes, ni siquiera puede nombrar a la mayoría de los compañeros de clase, y solo hay unas pocas personas que van y vienen todos los días. Si la escuela secundaria de otra persona está llena de vida rosa como flores de cerezo, entonces la escuela secundaria de Kato Yusuke es una vida monótona en blanco y negro. Él no cree que haya nada malo en esto. Puedes llamarlo arrogante, o no encaja. Al menos hasta que se resuelva su problema de deuda, no cree que tenga derecho a disfrutar de la vida. Realmente no entiendo por qué el viejo insistió en dejarme terminar la universidad, y no son pocas las personas que salieron a trabajar después de terminar la secundaria, ¿no? Pensando en esto, no pudo evitar reírse de sí mismo, con una expresión ligeramente indiferente en su rostro. ¿Qué estás pensando? Una mano pequeña y fría se metió en la suya. Sayu levantó la cabeza ligeramente, sus ojos ambar lo miraron fijamente, su mirada suave y firme se disparó directamente al corazón de Kato Yusuke, disipando instantáneamente toda la neblina. Ninguna cosa. Las líneas en su rostro se suavizaron gradualmente, y Yusuke Kato dejó escapar un leve suspiro y dijo. Vamos. De acuerdo. La chica asintió levemente con una sonrisa como una flor y lo siguió hacia adelante. A medida que la distancia entre los dos lados continuaba acercándose, los temas de los que hablaban los chicos también fueron escuchados claramente por Kato Yusuke y los demás. Hablando de eso, Lunie, ¿tienes que isofenticar allí? ¿Estás preguntando, el verso de la preocupación vacía? Sí, se dice que el hermoso juego para chicas que se lanzó este año es un trabajo bastante bueno, y el original es un juego para adultos. Creo que debes estar prestando atención. Así que lo que... Préstame, de todos modos, ya has jugado hasta el final. ¿A quién le importas, para jugar ese juego te lo compras tú mismo? Soy diferente a ti, no tengo dinero. Por favor, tendré dinero porque trabajo duro para comprar juegos y animaciones. No malinterpreten mi propósito y mis medios. Reborn Tokyo capítulo 27 de Piki Napsayuke se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. ¿Y qué? Pensé que Lun también te lo compró a ti. Bueno, lo compré, a las 10 de la mañana del día del lanzamiento. El chico de pelo corto y grandes gafas redondas dijo en un tono bastante orgulloso. Y pesa 1,8 kilogramos, incluida la colección de arte original de edición limitada y la banda sonora de 5 piezas. Cuesta 9.800 yenes en total. Al escuchar esto, Kato Yusuke, que pasó por allí por error, no pudo evitar detenerse y luego tosió violentamente. Tos tos tos, ¿tú, estás bien? Sayu palmeó su hombro y preguntó preocupado. Bien. Kato Yusuke negó con la cabeza, luego levantó la cabeza y miró al chico con una mirada extraña. El chico que notó el movimiento aquí también miró en este momento, y los dos se miraron en el aire. Después de tres segundos, Kato Yusuke asintió levemente hacia el lado opuesto, luego levantó los pies y salió del restaurante. Una idea pasó por su mente. ¿Es cierto que Galga gana tanto dinero? Examen del capítulo 35 Kato Tsai. Título en inglés. ¿Los hombres malos son una condición necesaria para la evolución humana de qué libro? Respuesta. Diccionario del diablo. Inglés pregunta. ¿De qué dijo Sócrates que venía el mal? Respuesta. Ignorancia. Pregunta de historia. ¿De quién es la fuente de la alusión el corazón compasivo del juez? Respuesta. Yuan Yoshitsune. Pregunta de historia. ¿Por qué el samurái del periodo Ian Yoshitsune Genji es llamado héroe? R. Porque se rebeló contra su hermano mayor, Yuan Yoritomo. En comparación con los fuertes unilaterales, el mundo prefiere a los débiles que tienen el coraje de resistir a los fuertes. Cascabeles, campanas, campanas, campanas. Después del examen, todos dejaron sus bolígrafos y pusieron sus manos sobre la mesa. Cuando cayeron las palabras del supervisor, el examen de mitad de periodo de tres días llegó oficialmente a su fin en este momento. El salón de clases de repente se volvió ruidoso. Yum, se acabó. Finalmente ha terminado. Claramente es lo mismo, pero el tono es completamente diferente. Solo desde este punto, puede juzgar aproximadamente el nivel de confianza de la otra parte en este examen. Mirando a su alrededor, básicamente queda claro de un vistazo quién es el cabrón y quién es el maestro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal qué? Calificación, resultado Yamaguchi Takashi se señaló la nariz con el pulgar y dijo. Por cierto, este tío tiene mucha confianza esta vez. Sí. Kato Yusuke dijo con indiferencia, y volvió a poner la papelería usada en la caja de lápices. Oye, tu reacción es demasiado fría, ¿no? Yamaguchi Takashi dijo insatisfecho. ¿No te importan tus calificaciones? ¿Indiferente? Kato Yusuke negó con la cabeza. De todos modos, los resultados saldrán la próxima semana, por lo que no tiene sentido pensar en estas cosas ahora. Y, hizo una pausa por un momento y miró a Takashi Yamaguchi. Aunque la confianza en uno mismo es algo bueno, ser demasiado arrogante puede nublar los ojos de las personas, Yamaguchi. Mientras hablaba, Kato Yusuke se levantó con su mochila en la espalda. Entonces iré primero. Oye, ¿no van a ir juntos a casa hoy? No. Kato Yusuke agitó la mano sin mirar atrás. Hoy tengo un trabajo de medio tiempo, eso es todo. Ah, espera. Mirando la espalda de Kato Yusuke yéndose, Yamaguchi Takashi no pudo evitar dejar escapar un suspiro, rascándose la cabeza y diciendo. ¿Quién diablos es arrogante? A las cuatro de la tarde. Kato Yusuke llegó a la tienda de conveniencia a tiempo. Bienvenido a la luz, ah. ¿No es este el pequeño Kato? ¿Cuánto tiempo sin verte? El señor Tanaka, quien lo había tratado como un invitado, dijo emocionado. ¿Cuánto tiempo sin ver al señor Tanaka? Kato Yusuke le devolvió la sonrisa. Para aquellos que lo tratan bien, nunca duda en expresar su amabilidad. ¿Por qué estás aquí? ¿No estás trabajando en el turno de noche? Preguntó Kato Yusuke. De ninguna manera. Después de todo, ha habido escasez de personal durante el día, y dado que tanto tú como Xiao Takada se han ido, soy el único que puede ponerse de pie, dijo el tío Tanaka mientras se rascaba la parte posterior de la mano. Cuello. Kato Yusuke pensó por un momento y dijo. Recuerdo que hay muchas escuelas por aquí. ¿No pueden reclutar estudiantes que trabajen? Esto, el tío Tanaka suspiró, hasta donde yo sé, hay personas que vinieron a entrevistarse, pero al final el gerente de la tienda los rechazó a todos. ¿Por qué? Kato Yusuke estaba desconcertado. Este es. El tío Tanaka reflexionó por un momento, le hizo señas para que se acercara y mantuvo la voz de la conversación entre los dos. Aunque esto es solo mi suposición, pero parece que el gerente de la tienda solo quiere contratar chicas lindas, y el resto de la gente, naturalmente, no tendrá nada que decir. Es así. Kato Yusuke frunció el ceño, ¿pero el señor Tanaka y yo somos hombres? Entonces no entiendes nada, se burló el tío Tanaka, no hablemos de si el turno de noche puede reclutar mujeres, hay muy pocos candidatos que cumplan con los estándares del gerente de la tienda. En cuanto a Kato, ¿tú? Hizo una pausa primero, luego continuó. Creo que probablemente piensa que eres demasiado joven para ser una amenaza para él. ¿Amenaza? Preguntó Kato Yusuke, ¿qué tipo de amenaza? Por supuesto que es Kotaka, hablando de eso, el tío Tanaka lo miró de repente, hablando de Kato, ¿has estado en conflicto con Kotaka recientemente? Señor Tanaka, los ojos negros se oscurecieron, ¿qué significa esto? Jaja, el tío Tanaka suspiró de nuevo, desde la última vez que Xiao Takata regresó temprano, no has hablado en absoluto. ¿No debería haber dudas en el trabajo? Ah, está bien, está bien. El tío Tanaka lo interrumpió. No es necesario que me digas estas palabras, solo piensa que mi tío es entrometido, pero ¿Kato? El tío Tanaka consideró su tono y dijo. Si hay algún malentendido, sería mejor resolverlo rápidamente, porque ese niño, también debe esperar eso. Punto punto punto. Kato Yusuke miró al mayor en silencio, y después de un largo rato, asintió con indiferencia y dijo con calma. Entendido, lo intentaré más tarde. El tío Tanaka sonrió. Ah, entonces por favor. Primero me cambiaré de ropa. Kato Yusuke se dio la vuelta y caminó hacia el interior, con una mirada inexplicable en sus ojos. Cuando vuelva a ver a Takada Shiori, será al día siguiente. Viernes por la tarde, 4. Kato Yusuke, que llevaba una mochila escolar, entró en la tienda de conveniencia. Ah, bienvenido. La voz juvenil y enérgica llegó a un final abrupto. El cabello corto dorado y esponjoso y el cuerpo caliente que sobresale hacia adelante y hacia atrás son muy agradables a la vista. La persona que está detrás de la caja registradora ha cambiado de tío Tanaka a Shiori Takada. Buenos días. Saludó Kato Yusuke. El tono no es ni cálido ni frío, más plano. Las pupilas violetas se congelaron por un momento, y Takada Shiori giró su rostro y continuó. Así que usa la caja registradora así, así y así. Solo entonces Kato Yusuke se dio cuenta de que había otra persona al lado de Takada Shiori, pero ella la bloqueó debido al ángulo. ¿Novato? Kato Yusuke murmuró para sí mismo y dio unos pasos hacia adelante. Por casualidad vi una pequeña cabeza que sobresalía por detrás de Takada Shiori. Tiene el cabello largo y rubio que es diferente al de Takada Shiori, y el color es más cercano al dorado oscuro. La piel tiene un color de trigo saludable, la cara tiene un maquillaje ligero y un par de ojos ligeramente delgados y determinados se ven bastante guapos. Los ojos de los dos se encontraron. Vaya, es un chico guapo. Dijo la chica, luego miró a Shiori Takada. ¿Es un conocido? Preguntó ella. El rostro de Takada Shiori estaba sombrío y no quería hablar. Eres un recién llegado. Kato Yusuke dio un paso adelante, miró el uniforme azul y dijo. Kato Yusuke, como tú, también es un empleado aquí. Oh. La chica asintió primero y luego respondió en un tono ligeramente exagerado. Soy Asami Yuki, por favor dame más consejos a partir de hoy, Kato-san. Kato, chico. Capítulo 36 Asami Yuki. Espere un minuto, señorita Yuki, no puede llamarlo así. Ah, puedes llamarme por mi nombre, no hay problema, Takada-san. La chica rubia y sexy dijo eso, miró a Kato Yusuke nuevamente, estiró una mano, sonrió y dijo. Y Kato Tsai también, solo llámame a Sami. Takada-san. Kato-san. Esta persona realmente tiene personalidad. La mirada de Kato Yusuke se detuvo por un momento en los aretes plateados en las orejas de Yuki Asami. Frente a la mano entregada por la otra parte, también extendió una mano y la estrechó suavemente. Hola, señorita Yuki. En lugar de llamar a los deseos de la otra parte por su nombre, Kato Yusuke saludó con un tono cortés y luego planeó retirar su palma. ¿Resultado? Súper chorradas. Kato chico, tus manos son enormes. Asami Yuki agarró la muñeca de Kato Yusuke con una mano y presionó la otra mano contra su palma, gritando en voz alta, como si no le importaran los ojos de los demás. Reborn Tokio capítulo 28 de Piki Napsayuke se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Kato Yusuke se quedó atónito por un momento y su expresión era un poco indiferente. La palabra déjalo ir se atascó en su garganta, antes de que pudiera decirlo. Lo dejó ir. ¿Fue adelantada? Takada pro. Asami Yuki soltó su mano inconscientemente. Vi a Takada Shiry a un lado mirándolo con un rostro sombrío, la expresión en su rostro era completamente diferente a la de hace unos segundos. Se acercó sin decir palabra, extendió la mano y agarró la corbata de Kato Yusuke y dijo. Ven conmigo. Luego empujó a Kato Yusuke a la oficina. Golpe. Mire la puerta de la habitación que conduce a la oficina, que se cerró de golpe. Eh, Yuki Asami parpadeó, pisé un trueno. ¿Roto? ¿Estás tan feliz? Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Ser sostenido por una chica, eres tan feliz. Una serie de signos de interrogación flotaron suavemente sobre su cabeza, Kato Yusuke abrió la boca y lentamente escupió una palabra. ¿Qué? Es inútil pretender ser estúpido. Takada Shiry puso una mano en la pared. Puedes deshacerte fácilmente de la señorita Yuki, ¿por qué no rechazarla? Los ojos morados estaban un poco nublados bajo la protección del flequillo, pero aún así, Kato Yusuke aún podía sentir la mirada aguda. ¿Me niego? Tú no. Dijo Takada Shiry, mordiéndose el labio inferior, ¿o te gusta esa chica frívola? Si ese es el caso, aflojó la corbata de Kato Yusuke, tomó la mano del chico y lo abrazó con fuerza. De acuerdo. Un suave zumbido salió de su garganta, y las mejillas de la niña se tiñeron de rojo, y un par de pupilas molladas la miraron con firmeza. Obviamente yo también puedo. El sonido se hace gradualmente más pequeño. El ambiente se volvió encantador. Las pupilas de Kato Yusuke se encogieron de repente. Déjalo ir. No quiero. De nuevo, déjalo ir. No. De lo contrario, dime por qué no rechazaste a la señorita Yuuki en ese momento. Realmente te gusta ella. Dijo Takada Shiry con más fuerza. Hola, Kato Yusuke Hadeo, eso solo te lo estás adelantando. Eh. ¿Qué significa eso? Takada Shiry estaba atónita y soltó su mano inconscientemente. Kato Yusuke, que obtuvo el espacio, tiró de su mano y bajó su cuerpo, y toda la persona era como un pez nadador flexible, liberándose de la postura de ser retenido por Takada Shiryori. ¿Realmente escuchas las palabras de la gente? Le estrechó la mano y dijo que todavía había una fragante fragancia floral en ella. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? Dijo Takada Shiryori con enojo. ¿Literalmente significa? Dijo Kato Yusuke mientras arreglaba su ropa. Planeaba dejarla ir en ese momento, pero te adelantaste. ¿Eh? ¿En serio? ¿No es una mentira? ¿Por qué habría de hacer eso? Por supuesto, eso es porque la señorita Yuuki emite un sentimiento muy frívolo, ¿no tienes la menor idea? El rostro de Kato Yusuke se oscureció. Eso te decepcionará, no tengo esa idea en absoluto. Takada Shiryori levantó la cabeza. ¿Por qué? ¿No están todos los chicos interesados? ¿En ese tipo de cosas? No interesado. Los ojos de Takada Shiryori se posaron en él, luego se movieron ligeramente hacia abajo, de repente se sonrojó y miró hacia otro lado, murmurando. ¿Mentiroso? El tono de Kato Yusuke estaba estancado, se volvió hacia un lado y respiró hondo. ¿De todas formas? Kato. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Los ojos de la niña seguían vagando. Si tú quieres, yo puedo. Gracias, no es necesario, perdóname por negarme, Kato Yusuke se apartó, de todos modos, saldré primero. Después de eso, salió y cuando llegó a la puerta, se detuvo de nuevo. Una cosa más, agarró el pomo de la puerta y dijo con la cara de soslayo, casi deberías cambiarlo. Esa costumbre de venir siempre al vestuario de hombres sin explicación. Después de hablar, salió del vestuario sin mirar atrás. Detrás de él, el rostro de Takada Shiryori instantáneamente se puso rojo. El tiempo de la tarde pasa rápido. Debido a la relación de una persona más, el trabajo también es mucho más fácil de lo habitual. Por lo tanto, después de reponer los productos, Kato Yusuke también arregló el refrigerador, pero aún así, aún quedaba un poco más de tiempo. Después de no hacer nada por un tiempo, tomó el trapeador y comenzó a limpiar la oficina. Aproximadamente a la mitad, yo. La puerta de la oficina se abrió de repente y Yuuki Asangi, que estaba parada allí, se acercó y lo saludó. Señorita Yuuki Kato Yusuke asintió levemente, ¿está todo bien afuera? No hay problema, no hay problema, es mejor decir que ahora estás ocupado, dijo Asami Yuuki con indiferencia. Kato-san, esto es para ti. Ella tira algo de su mano. La lata de metal dibujó una hermosa parábola en el aire y luego aterrizó suavemente en la mano de Kato Yusuke. ¿Toro rojo? Mirando la bebida en su mano, Kato Yusuke se preguntó, ¿qué quieres decir? Ah, Asami Yuuki, quien puso una mano en su cintura, simplemente asintió, lo miró con una hermosa sonrisa en su rostro y dijo, lamento lo de la tarde, así que tomémoslo como una disculpa. Disculparte. Kato Yusuke frunció el ceño, el asunto de la tarde ha terminado, no tienes que hacer esto a propósito. Retira esto le entregó una bebida a Yuuki Asami. Yuuki Asami no lo aceptó, pero se dio la vuelta, como si no le importara en absoluto la reacción de Yusuke Kato, agitó la mano y dijo, no retiraré lo que doy, si no te gusta, entonces puedes simplemente tirarlo, eso es todo. Después de que terminó de hablar, empujó la puerta y salió, dejando a Kato Yusuke con una hermosa espalda. Es más gratis y fácil de lo que imaginaba. Kato Yusuke se rió tontamente y su impresión de Asami Yuuki cambió ligeramente. Capítulo 37 regresando. No mucho después de que Yuuki Mami saliera, la puerta de la oficina volvió a chirriar. Kato Yusuke se dio la vuelta y descubrió que era Takadashiori quien entró esta vez. ¿Pasa algo? Preguntó, inclinando la cabeza. Nada especial. Takadashiori puso sus manos detrás de su espalda y dijo un poco sin palabras. Hablando de tu escuela, ¿tuviste un examen antes? ¿Lo hiciste bien? Está bien, Kato Yusuke le dirigió una mirada extraña. Después de todo, es solo un estudiante de primer año en la escuela secundaria, probablemente sea más fácil que tú. ¿Es eso así, jaja, eso es lo que dije? Takadashiori se rió torpemente, luego bajó la cabeza y se quedó en silencio. Una atmósfera indescriptible impregnaba la oficina. Al mirar a Shiori Takada, que estaba inmóvil, Yusuke Kato no pudo evitar recordar la conversación que tuvo con el tío Tanaka. Hizo una pausa y dijo. Por cierto, Takata, ¿ha estado aquí el inspector que mencionaste hace un rato? ¿Eh? Takadashiori levantó la cabeza, lo pensó y dijo. No lo creo, porque pedí permiso después de que tú lo pediste, así que no tengo muy claro qué pasó después. Pero de acuerdo con el señor Tanaka, esa persona no viene mucho a la tienda últimamente, parece estar muy ocupado, se presionó el dedo índice en el labio inferior, ¿podría ser que, él ha dado su plan para ahuyentarte? Un par de ojos se iluminaron de repente, pero rápidamente se vertió una palangana de agua fría. Desafortunadamente, no creo que eso sea posible. Kato Yusuke negó con la cabeza y dijo. Has visto lo que le hice. Hablando con franqueza, me sorprende que no haya comenzado por tanto tiempo. En cuanto a darse por vencido, es mejor no informar tales pensamientos, aunque no me arrepiento. Una leve sonrisa apareció en su rostro, y su rostro anguloso se superpuso con la puesta de sol que se inclinaba hacia el oeste fuera de la ventana, lo que deslumbró ligeramente a Shiori Takada. Takata. Eh, ah. HMM, Takada Shiori volvió en sí, ¿qué pasa? De todos modos, gracias, dijo Kato Yusuke, esto es para ti, gracias. Le tiró algo a Shiori Takada. Oye, oye, guau. No lo tires. Soplo. La lata de metal cayó varias veces sobre el bizcocho y finalmente Shiori Takada la recogió apresuradamente. Pervertido, susurró ella. La expresión de Kato Yusuke inmediatamente se volvió extraña, se aclaró la garganta y dijo. Tos, lo siento, eso es fuerza mayor. Los ojos de Violet ligeramente sacaron una mirada a la otra parte, y Takada Shiori resopló y luego miró la cosa en su mano. ¿Toro rojo? Murmuró, sus ojos inexplicables. ¿Podría dártelo la señorita Yubuki? ¿Ella también te lo dio? Preguntó Kato Yusuke sorprendido. Los dos se miraron. Después de unos segundos de silencio. Shiori Takada no pudo evitar estallar en carcajadas. No es sincero dar las cosas de otra persona como regalo. Uh, Kato Yusuke se tocó la nariz y dijo un poco avergonzado. Eso es cierto, entonces te compraré uno nuevo. Te molestaré por la última vez que no estás en el programa. Mientras decía eso, dio un paso adelante y estaba a punto de recuperar la lata de Red Bull, pero Takada Shiori lo esquivó. Kato Yusuke miró con sospecha. Olvídalo esta vez, dijo Shiori Takada, y luego cambió sus palabras, pero por favor vuelve la próxima vez. Kato Yusuke asintió. Está bien. Los dos se miraron y sonrieron, y algún tipo de agravio en sus corazones se desvaneció en silencio. Esto también cuenta como la finalización del acuerdo con el señor Tanaka. Tokio Renacido capítulo 29. Autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Kato Yusuke pensó en silencio. De hecho lo es. Por la noche, el tío Tanaka, que vino a cambiar de turno, vio que las dos personas se comunicaban nuevamente y una sonrisa amable como la de un padre anciano apareció en su rostro. Ah, ah, viendo los reconciliados como antes, me siento a gusto, tío, dijo con una sonrisa. A cambio, fue un ridículo despiadado. ¿Qué, qué tono? Takada Shiori frunció el ceño, ¿es usted de la era Showa? Señor Tanaka. Ciertamente, Kato Yusuke complementó el cuchillo, y también le gusta preocuparse. Ah, es así. El tío Tanaka sonrió despreocupado y miró los puños de Kato Yusuke. Kato, ¿por qué tu ropa está mojada? ¿Eh? Takada Shiori también miró hacia atrás. Efectivamente, vi que los puños del uniforme negro parecían estar empapados de agua, mojados, y todavía había rastros de roces en ellos. Oh, Kato Yusuke sacudió sus manos lavadas que estaban un poco blancas, y dijo con indiferencia. Acabo de recibir agua accidentalmente. Hablando de eso, fuiste al baño durante mucho tiempo. Takada Shiori miró con sospecha, ¿qué pasa? No hay tal cosa Kato Yusuke negó con la cabeza, luego miró a Tanaka, señor Tanaka, ¿conoces al recién llegado? Parece haber oído hablar de esto, ¿qué te parece? ¿Se ve lindo? Es más una personalidad que linda, y Takada actualmente la está guiando. Eso es realmente emocionante, vamos, pequeño Takada. ¿Eh? Espera un minuto, preguntó Takada Shiori inexplicablemente. ¿Por qué supones que tu objetivo es una niña? Bueno, jajaja, eso es probablemente lo que pasó, el tío Tanaka miró a Kato Yusuke, ¿verdad? Kato. Kato Yusuke se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Bueno, eso es todo. Entonces, ¿cómo es eso? Takada Shiori los miró a los dos con enojo. Línea divisoria. Cuando cae la noche, las luces están encendidas. La noche del viernes es más animada que de costumbre, en las calles y callejones hay izacayas, tiendas de aves asadas y restaurantes de barbacoa, y se puede ver aglomeraciones de gente por todas partes. Su rostro manchado de alcohol estaba lleno de entusiasmo por el fin de semana, y se echó una copa de cerveza tirada en la boca como si no quisiera dinero. Todos se están liberando al máximo, y solo en este momento pueden ver un poco más de verdad en sus ojos. Kato Yusuke, que caminaba por la calle, observó esta escena en silencio, como si estuviera disfrutando de un teatro en la tierra. Cuéntale al respecto, no salgas demasiado tarde. Pensar en cosas relacionadas con el cohabitante en su cabeza lo hizo ignorar inconscientemente el entorno que lo rodeaba hasta que... ningún mal. Un sonido de gemido llegó a sus oídos. Dije, ¿estás bebiendo demasiado? Kato Yusuke levantó la cabeza y vio a dos hombres con traje parados debajo de un poste de teléfono no muy lejos. Uno de ellos era un poco vanidoso en sus pasos, en este momento, estaba apoyando la pared con una mano, inclinándose y vomitando continuamente, y había un compañero parado a su lado. No te esfuerces demasiado, Yosida, dijo el compañero, golpeando la espalda del otro con las manos. Oye, largo aliento, el borracho dijo vagamente. Tú, lo has visto, la señorita Goto estaba borracha, nunca permitiré este tipo de cosas, wow. Sí, sí, su compañero dijo medio impotente, medio con admiración, ¿estás realmente enamorado, eh? Aparentemente consciente de esta mirada, el hombre con gafas giró la cabeza y se encontró con la mirada de Yusuke Kato. Con una expresión de disculpa en su rostro, asintió levemente hacia Kato Yusuke. Kato Yusuke asintió, luego retiró la mirada y siguió caminando sin detenerse. Al pasar, también escuchó el nombre de otro hombre. Gracias, el borracho se limpió la suciedad de la comisura de la boca y dijo. Asimoto. Capítulo 38 La luna y tú. Hacer clic. Estoy de vuelta, Sayu. Bienvenido de nuevo Sayu salió de la cocina con una sonrisa, miró hacia el pasillo vacío y giró la cabeza hacia otro lado, Yusuke. Wow. Hubo un sonido repentino del cabezal de la ducha saliendo del baño y, a través del vidrio esmerilado de la puerta, Sayu ojiara pudo ver vagamente una figura borrosa. Oye, Yusuke, ¿te estás bañando? Preguntó, llamando a la puerta. Oh. La respuesta de Kato Yusuke vino desde adentro. Lamento haberme duchado, puedes cenar primero sin esperarme. Eso es todo, luego calentaré el arroz y Yusuke lo lavará lentamente. Los pasos se desvanecieron gradualmente. Kato Yusuke suspiró, arrojó el uniforme que se quitó a la lavadora, vertió un poco de detergente azul para ropa, luego cerró la puerta y encendió la corriente. Después de confirmar que la máquina funcionaba correctamente, entró al baño con una toalla de baño. Llamar. Después de enjuagar el sudor de su cuerpo, Kato Yusuke se tumbó en la bañera con las extremidades extendidas. La temperatura del agua era la correcta y el ambiente brumoso lo hizo relajarse inconscientemente. No me bañaba muy a menudo antes, Kato Yusuke, que tenía una toalla en la cabeza, murmuró perezosamente para sí mismo. Mientras hablaba, recogió un puñado de agua de la bañera con las manos y se la echó en la cara, con los rasgos faciales estirados. Debido a que le resultaba problemático, solía ducharse la mayor parte del tiempo para limpiar su cuerpo. Incluso si se bañaba de vez en cuando, iba a la casa de baños pública. Nunca elegiría hervir agua en casa. Después de todo, él no no tengas paciencia. Pero eso fue antes, ahora, ya sea después de la escuela o del trabajo, puede disfrutar de comidas calientes y agua de baño todos los días cuando llegue a casa. Habrá alguien que preparará todo esto íntimamente y esperará a que se vaya. Casa con tranquilidad. Hay demasiado asiento en casa, porque, inexplicablemente, las palabras que escuché de otros chateando aparecieron en mi mente. En este momento, hubo un poco más de comprensión sustantiva. El baño estaba lleno de un leve olor a cítricos, y el agua clara ondulaba en círculos mientras su cuerpo se movía. Ella ya se lavó, murmuró Kato Yusuke, recostando su cabeza sobre su espalda y poniendo una toalla caliente escurrida en su rostro, exponiendo sólo el área debajo de su nariz. Después de mucho tiempo, un suave suspiro sonó en el baño. El cuidador y el cuidado se han vuelto. Después del baño, Kato Yusuke, quien se puso su pijama, salió del baño mientras se limpiaba el cabello con una toalla seca. ¿Ha sido lavado? Sayu, que estaba sentado a la mesa, miró con las manos en las mejillas y había una cena para dos frente a él. ¿No te dije que comieras primero? Kato Yusuke se acercó. Pero la cena será deliciosa sólo si la comen juntos, dijo Sayu con una sonrisa, quitando la envoltura de plástico de la comida una por una. Paparda asada a la sal, rábano en escabeche, un plato de arroz y sopa de miso espolvoreada con cebolla verde picada. Esta es la cena para dos. La combinación de carne y verduras, sopa y verduras, aunque parece simple, le da a la gente una sensación de calidez. Debido a que el pescado a la parrilla usa mucha sal, hoy hice la sopa de miso un poco más liviana. No sé si se adapta a tu gusto. Mientras hablaba, Sayu le entregó los palillos a Kato Yusuke. Inténtalo. Gracias Kato Yusuke asintió, entonces empezaré. Primero bebió un poco de la sopa, la cebolla verde picada y la sopa marrón entraron juntas en su boca, la probó con la punta de la lengua por un rato y luego la tragó, Kato Yusuke descubrió que el sabor era realmente más ligero que habitual. Tomó otro trozo de pescado y se lo metió en la boca, el pescado blanco se derretía en la punta de su lengua y le venía el sabor salado con olor a mar. La piel del pescado estaba un poco crujiente, y sabía muy masticable y al mismo tiempo complementaba la sal marina de grano medio, lo que lo hizo exclamar de admiración. Bueno para comer. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Sayu. Genial, dijo en voz baja, luego cruzó las manos sobre su pecho, entonces voy a empezar. Usando palillos, sorbí un pequeño trozo de carne de pescado en mi boca y lo mastiqué en pequeños bocados, después de un tiempo. HMM, es tan duro, comer. ¿Cierto? Kato Yusuke sonrió, tengo que decir que eres realmente bueno cocinando. Tan pronto como cayeron las palabras, Sayu se relajó y mostró una sonrisa tímida. Puedes felicitarme un poco más, dijo. Kato Yusuke no dudó en alabar, bueno, el número uno del mundo. Es realmente informal. Sayu soltó una risita y se metió el arroz y el pescado en la boca. ¿Tienes tiempo el domingo? Preguntó Kato Yusuke. ¿Eh? ¿Qué pasa? Sayu estaba desconcertado. Kato Yusuke bebió otro sorbo de la sopa, si no tienes ningún arreglo, vayamos de compras juntos a un centro comercial cercano. Un par de hermosos ojos se abrieron de repente. ¿Es una cita? Preguntó, parpadeando. Kato Yusuke le dio un mordisco al rábano en escabeche y dijo sin responder. ¿Irás? Vete. Parecía que estaba de acuerdo sin pensar por un momento, y luego pareció darse cuenta de que algo andaba mal. Sayu apartó la mirada del rostro del hombre de enfrente, miró fijamente la mesa y susurró. Me voy. De verdad, los ojos de Kato Yusuke mostraron una sonrisa, eso está arreglado, pediré permiso mañana para trabajos de medio tiempo. De acuerdo. Sayu asintió vigorosamente, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Al ver esto, Kato Yusuke tomó el tazón y le dio otro mordisco al rábano en escabeche para ocultar su sonrisa. Clic clic. El rábano crujiente fue mordido en pedazos, y después de tragarlo, todavía había un poco de dulzura entre los labios y los dientes, lo cual era muy extraño. ¿Este rábano es tan delicioso? Kato Yusuke pensó eso. No sé si la comida es deliciosa o la gente es deliciosa, después de todo, es deliciosa. Después de comer, Kato Yusuke apiló los platos y se preparó para ayudar a Sayu a limpiar juntos. Ah, no es necesario, no es necesario, Sayu se detuvo apresuradamente. Yusuke, solo ve y descansa. Kato Yusuke negó con la cabeza. ¿Sería más rápido que dos personas lo hicieran juntas que una sola persona? Así es, Sayu negó con la cabeza, pero eso no es lo que dijiste. Se acercó rápidamente, empujó a Kato Yusuke para que se sentara en la cama y dijo en tono de reproche. ¿Acepté ser responsable de las tareas del hogar, verdad? Reborn Tokio capítulo 30 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Solo estoy ayudando un poco, no seas tan exagerado, dijo Kato Yusuke con una sonrisa irónica, y luego se puso de pie, no tengo nada que hacer ahora de todos modos. De ninguna manera. Sayu enojado lo empujó hacia atrás en la cama, y... Luego, eh, ah. Soplo. El mundo de repente se quedó en silencio. El sonido de su respiración resonaba en sus oídos uno tras otro, y claramente podían sentir la temperatura en el cuerpo del otro mientras presionaban contra la piel. Las notas de menta y cítrico se entrelazan. Sayu levantó la cabeza suavemente, y los mechones de cabello que caían sobre sus hombros cayeron levemente con la fuerza de la gravedad, rozando la nariz de Kato Yusuke, haciéndolo sentir un poco de picazón. Bajo la tenue luz, los ojos de los dos se encontraron, observándose en silencio en los ojos del otro. Tal vez duró diez segundos, o pareció que duró unos minutos. Kato Yusuke abrió la boca, a punto de decir algo. Eh, la boca se llenó con los suaves labios que habían invadido, y las palabras que siguieron se convirtieron en palabras sin sentido. Durante mucho tiempo, los labios están divididos. La chica cuyo rostro estaba teñido de rojo lo miró fijamente, sus ojos ambar llenos de vapor de agua, y apoyó suavemente su cabeza en el pecho del chico, y murmuró, Mío. La adolescente se quedó en silencio, solo mirando hacia el techo y acostada en la cama, con una mano alrededor de su cintura. Después de un rato, una voz baja de hombre sonó en la habitación. La de Sursu, de nuevo con un poco de magnetismo. Sayu. De acuerdo. ¿Qué fue eso de ahora? Hacer una marca. Dijo la chica perezosamente, su cabeza llena de seda azul esparcida sobre el pecho del chico, escuchando en silencio los latidos de su corazón. Después de mucho tiempo, el chico volvió a hablar. Eso no está bien. ¿Qué pasa? La chica levantó la cabeza, ¿no te gusta? Sí. El chico asintió. Los ojos de la niña se pusieron rojos de inmediato, y el vapor de agua en sus ojos se condensó en lágrimas, arremolinándose en las cuencas de sus ojos. Puchi, el joven se rió a carcajadas, no quise decir eso. Extendió la mano y limpió las lágrimas de la esquina de los ojos de la niña. Frente a los ojos afligidos y desconcertados de la otra parte, dijo palabra por palabra. Recuerdo que el libro decía que debería sacar la lengua. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, además, no es imposible. Capítulo 39 Yoshimura Miyu. El sábado por la mañana, Yusuke Kato fue a trabajar como siempre. Cuando casi llegó a la tienda de conveniencia, vio a Takada Shiri de pie frente a la tienda desde la distancia, mirando a su alrededor como si buscara algo, luciendo un poco ansioso. Buenos días, Takada. Dio un paso adelante rápidamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Al escuchar su voz, Shiri y Takada se dio la vuelta, la sorpresa y la emoción aparecieron en su rostro al mismo tiempo, pero luego su expresión cambió. No. La niña empujó su hombro y dijo. No puedes venir aquí hoy, vuelve. Regresar. Kato Yusuke dijo confundido. ¿De qué estás hablando? Eso se convertiría en un ausentismo. De todos modos, solo escúchame. Tienes que decirme por qué. El motivo específico será contactado por correo electrónico más tarde, así que date prisa y vete. Es inexplicable, oye, no presiones. Justo cuando los dos estaban discutiendo. ¿Eres Kato Yusuke? De repente, una voz femenina madura vino desde atrás, y una mujer madura con un traje de falda salió de la tienda de conveniencia. ¿Usted está? Kato Yusuke se preguntó. Frente a su pregunta, la mujer soltó una risita por la nariz y miró a Kato Yusuke con los brazos cruzados. Me presento, Yoshimura Miyu, un inspector de la sede de la compañía. Hablando de eso, la expresión de la mujer de repente se volvió fría, y también la hermana de Yoshimura Shuichi. Fankun, Shuichi. Ese es el gerente de la tienda, Kato Kun recordó Takadashiori en voz baja. Entonces ese es el caso Kato Yusuke miró a la mujer, me pregunto qué estás haciendo. Tamborileo. La mujer encendió un cigarrillo, tomó un sorbo lento con labios rojos brillantes y dijo con calma. No es nada especial, solo vengo a anunciar algo. Kato Yusuke, a partir de hoy, serás despedido. Es así, Kato Yuji dijo con calma. Ya veo, pero ¿cómo debo calcular el salario del mes pasado? No te sorprende en absoluto, la mujer se burló dos veces y dijo en un tono animado. Se te pagará normalmente el día de pago, ¿hay algún problema? Eso es bueno Kato Yusuke asintió, no tengo ningún problema. Después de decir eso, estaba listo para darse la vuelta e irse. Espera un momento, ¿algo más? Fankmura Miyu entrecerró los ojos. ¿Cómo planes resolver el asunto de herir a mi hermano? Kato Yusuke hizo una pausa, ¿no sé lo que quieres? La mujer sonrió y dijo, bueno, lo pienso, luego pago dos millones de yenes. Al escuchar este número, las pupilas de Kato Yusuke se encogieron. Dos coma dos millones de yenes. Takadashiri no pudo evitar exclamar, ¿por qué es esto? Obviamente es culpa de esa persona. Yoshimura Miyu le dirigió a Takadashiri una leve mirada. Hablando de eso, parecías estar allí en ese momento, ¿no? Como empleado, si ves que golpean a tu jefe pero no decides llamar a la policía, ¿no deberías ser cómplice? Si ese es el caso, entonces también tienes una responsabilidad aquí, pequeña niña. Espera, espera, Takadashiri retrocedió dos pasos, como si recordara algo, al menos muestra evidencia de este tipo de cosas. ¿Evidencia? La comisura de la boca de la mujer se elevó un radian, está bien, entonces deja que te rindas por completo. Apagando la mitad del cigarrillo en su mano, Fangmura Miyu sacó el teléfono móvil del bolso de la dama en su hombro y les mostró un video a los dos. Lo que se registró en él fue la escena del conflicto entre Kato Yusuke y Yoshimura Shuichi fuera de la tienda, y todo el proceso se conservó sin falta. ¿Cómo? La mujer cerró el teléfono y miró a los dos con una media sonrisa. Ya sea que esté preparado para aceptar esta compensación o entregarla a la policía, depende de usted elegir. ¿Cómo podría? Takadashiri murmuró con una voz despiadada. Esta es la consecuencia de ser fuerte Fangmura Miyu se rió, niña. No tiene nada que ver con ella. Kato Yusuke dio un paso adelante y dijo, lo que haga, lo resolveré yo mismo. Los ojos del joven estaban muy tranquilos, y su cuerpo alto y esbelto se veía inusualmente alto y recto bajo el sol naciente, luciendo soleado y guapo. Vaya. Fangmura Miyu entrecerró los ojos, lo miró cuidadosamente de arriba a abajo y se rió suavemente. Es bastante masculino, hermana, me gustas un poco. Oye, hermanito, tengo una propuesta aquí, ¿quieres escucharla? Los ojos de Ujin Bubo miraron, ¿qué propuesta? Eso, Fangmura Miyu mostró una sonrisa encantadora y luego se pegó a la oreja de Kato Yusuke, ¿te gustaría pasar la noche con mi hermana? Te enseñaré muchas cosas interesantes. Ella respiró en el oído de Kato Yusuke y dijo en un tono cautivador. Mientras estés de acuerdo, ¿todas estas cosas se pueden descartar? Al escuchar la voz extravagante en sus oídos, Kato Yusuke volvió la cara, con una mueca en la comisura de la boca, y dijo palabra por palabra al oído de Fangmura Miyu. Lo siento, ni siquiera tengo el más mínimo interés en una piscina azul como tú. Hasta que Yusuke Kato se fue por mucho tiempo, Fangmura Miyu todavía no se recuperó. Al final, Fangkun Shui, que aún llegaba tarde, se dio cuenta y ayudó a su hermana a subir a su automóvil, que solo mejoró. Los dos se sentaron en la parte trasera del auto. Ese niño. Los rasgos faciales de Fangmura Miyu se torcieron con enojo, ¿cómo te atreves a llamarme Bichi? Absolutamente. No lo dejaré ir. Pateó el respaldo de la silla que tenía delante. Lágrima. El asiento de cuero fue perforado directamente por los tacones altos en sus pies, mostrando lo dura que estaba. Fangkun, que estaba a su lado, sintió dolor en su corazón, calculando en silencio los costos de mantenimiento en el futuro, y su corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Sin embargo, no se atrevió a detenerlo, su hermana siempre ha sido fuerte desde que era una niña, y ella lo sacaba para desahogarse si no le gustaba, lo que le daba un poco de miedo a esta persona. Cálmate, no necesitas estar con ese tipo de estudiante. No ha terminado aún. ¿Qué? Los ojos de Fangmura Miyu se abrieron. ¿Quién crees que lo hizo? Bastardo. Diciendo eso, lo aboceteó directamente. ¿Roto? El dolor ardiente vino de sus mejillas, y Fangkun su inmediatamente mostró una huella de palma roja brillante en su rostro, y su actitud no pudo evitar volverse aún más humilde. Sí, 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 lamento las molestias, lo siento mucho, etc. Al ver su mirada cobarde, los ojos de Fangmura Miyu brillaron con disgusto y dijo con frialdad. Arrodíllate. Puedes ir a casa y griega. Cállate. El cuerpo regordete de Fangkun tembló de inmediato y finalmente se arrodilló obedientemente. Afortunadamente, el espacio del asiento trasero de su automóvil estaba bien, de lo contrario, realmente no podía dejarlo. Fangmura Miyu no estaba satisfecho, pisó un pie sobre él y ordenó. Quítame los zapatos. Fangkun Shu hizo lo mismo. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Reborn Tokyo capítulo 31 de recogiendo a Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Fangmura Miyu asintió con satisfacción, una expresión sádica apareció en su rostro. La mame. Hermana Mei, Mei Yu, la cabeza de Fangkun rezuma sudor frío, hay mucha gente por aquí, al menos cambia el lugar. Dijo temblando, su cuerpo temblando como un colador. Fangmura Miyu de repente perdió interés. Desperdiciar. Ella susurró algo y miró por la ventana. Inexplicablemente, la cara de Kato Yusuke volvió a su mente, y era una expresión completamente diferente a la de Yoshi Murakichi. Arrogante, indiferente y muy guapo. Al pensar en esto, de repente me sentí un poco irritable y no pude evitar chasquearme la lengua. ¿Haré que te arrepientas? Murmuró, mirando a lo lejos, la expresión de su rostro cambiando constantemente. A veces emocionado, a veces cruel, a veces con un poco de encanto. Fangmura Miyu, que estaba inmersa en la fantasía, no se dio cuenta de que Fangmura Shuichi la miraba en secreto, y sus ojos también eran muy emocionantes. Hay miedo, obsesión y un odio no disimulado al mismo tiempo. Capítulo 40 El gato negro y el adolescente. El último rayo del sol poniente fue borrado por la noche, y la noche era como una cortina de terciopelo en el teatro, cayendo lentamente. Al comienzo de la noche, las luces de neón parpadeantes iluminan la ciudad como si fuera de día. En las calles entrecruzadas, la multitud bulliciosa se codea, la corriente es interminable y el cuerpo está lleno de más vitalidad que el día. Así es Shinjuku, la ciudad que nunca duerme de Tokio. Frente a piso de alta gama cerca de calle comercial. Un joven que vestía un suéter negro y pantalones miraba hacia el edificio alto que tenía frente a él. El viento nocturno de Shixi sopló la esquina de la capucha, revelando un hermoso rostro con bordes y esquinas afiladas, y un par de ojos negros empapados en la luz de la noche. Está aquí. Murmuró, sacando la mano del bolsillo de su suéter y pasó la mirada por el instrumento negro en su palma. La flecha blanca que parpadea en la pantalla apunta en diagonal a una habitación del apartamento que tienes delante. Se ve bien. El chico asintió, volvió a meterse las manos en los bolsillos y se dio la vuelta. Unos minutos más tarde, llegó a un callejón aislado detrás del apartamento. Bajo las tenues luces de la calle, no había media persona en el callejón, solo unos pocos gatos nocturnos solitarios se apoyaban en la parte superior de la pared con las manos cruzadas, observando en silencio al invitado no invitado con un poco de curiosidad en sus ojos. Guau miau. Uno de los gatos negros también le ladró, como si le preguntara cuál era su propósito. Mirando esos ojos redondos y grandes, Kato Yusuke se quitó la capucha, lo pensó y dijo. Guau. El gato negro quedó atónito por un momento, y luego pareció estar provocado, el pelo de todo su cuerpo se erizó, el cuerpo delgado se inclinó hacia una luna llena e hizo un sonido agudo, largo y delgado. Guau. Kato Yusuke mostró una sonrisa en el rabillo del ojo, sacó una piedra de su bolsillo y la arrojó a la farola junto al gato negro. Golpear. La piedra golpeó el poste de luz con un sonido sordo y los gatos salvajes asustados se dispersaron de inmediato. Antes de irse, el gato negro volvió a mirar al joven desde la distancia, como para anotar su apariencia. Así que vio una escena increíble. Vi que el adolescente primero caminó hacia la tubería de drenaje del departamento, agarró sus manos, dobló ligeramente las rodillas, cerró los ojos y respiró hondo. Entonces, sus ojos se abrieron y sus pies golpearon con fuerza. Cepillo. La persona en su totalidad es como una pluma de flecha que sale de la cuerda y sube por la tubería de desagüe. Cuando saltó a casi 5 metros, su velocidad comenzó a disminuir, y bajo la acción de la gravedad, su cuerpo comenzó a mostrar una tendencia a caer. Justo en el último segundo antes de caer, mientras sostenía la tubería con fuerza con ambas manos, también pisó el borde de la protuberancia con los pies, manteniendo su cuerpo firmemente en el aire. El gato negro miró fijamente esta escena de abajo e incluso se olvidó del escape. Antes de que pudiera reaccionar, el niño pareció respirar, miró hacia arriba y luego subió con ambas manos y pies. Había muy poco apalancamiento en la tubería, pero aún así, el niño subió hacia arriba tan rápido como pisa una escalera. Mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, pie derecho. Hombros, cintura, espalda, piernas. Los músculos de todo el cuerpo están constantemente ejerciendo fuerza. Como un mono espiritual ágil, el joven se elevó por la tubería y su figura se encogió gradualmente. Segundo, tercero, cuarto piso, piso ocho, piso nueve, piso diez, piso trece, piso catorce, piso quince. El gato negro miró sorprendido esta escena, cuando el niño finalmente se detuvo, toda la persona se había convertido en un punto negro en sus ojos. ¡Wow! No pudo evitar dejar escapar un largo grito, sin saber lo que estaba expresando. Levantó la cabeza y pensó por un momento, el gato negro saltó levemente y saltó a la pared nuevamente, sus ojos verdes miraron a la figura en el cielo, su cola se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera disfrutando de su actuación. Kato Yusuke, naturalmente, no sabía lo que estaba pasando abajo, en ese momento estaba a una altura de casi cuarenta metros. El fuerte viento zumbaba a través de sus oídos, lo golpeaba continuamente y susurraba su ropa. Los ojos miraban de arriba a abajo. Árboles, coches, peatones, todo se vuelve pequeño, como hormigas arrastrándose por debajo. Agarró la pipa con una mano y con la otra, sacó el rastreador de su bolsillo y lo revisó. Bueno, la dirección sureste es de este lado. La flecha apunta a una habitación a su derecha, el balcón está a unos tres metros de él. La distancia no parece ser suficiente, murmuró, solo puedo arriesgarme. Kato Yusuke respiró hondo y volvió a guardar el rastreador en su bolsillo. Después de hacer algunos cálculos en su corazón, se movió hacia el lado de la tubería de drenaje, y mientras empujaba sus pies con fuerza sobre la tubería, sus manos también se movieron hacia abajo, y toda la persona rebotó hacia el balcón bajo la fuerza de reacción. Roto, con los brazos en el borde del balcón, Kato Yusuke presionó sus pies con fuerza, luego su cuerpo rodó y al segundo siguiente saltó al balcón de manera segura. Cuando golpeó el suelo, apenas hubo sonido. Luego se apoyó contra la pared y miró ligeramente. La luz estaba encendida en la ventana, la puerta de la sala de estar estaba entreabierta y el viento de la noche entraba a raudales, haciendo que las cortinas de la puerta se balancearan de un lado a otro. Aunque no se vio ninguna figura, había una computadora portátil abierta en la mesa de café. Mascarillas, guantes, cubrezapatos. Se puso estas cosas por separado y se subió la capucha de su ropa. Cuando volvió a levantar la cabeza, toda la persona había cambiado por completo. De cara roja, cejas arqueadas y nariz alargada, es el gran tengu de las leyendas japonesas, sería aún más perfecto si tuviera un par de alas. Después de terminar de vestirse, limpió con cuidado el lugar que tocó hace un momento para asegurarse de que no quedarán rastros, luego asintió y caminó con cuidado hacia la habitación a lo largo de la puerta del balcón. El área de la habitación es muy grande. El lugar que puedes ver ahora es más del doble del tamaño de la casa de Kato Yusuke. A juzgar por la esquina de la sala de estar y la puerta en la pared, debería haber más espacio en el espalda. El total es de unos 180 metros cuadrados. Tal apartamento en Shinjuku no es barato, al menos no menos de 80 millones de yenes. Sin embargo, Kato Yusuke no tenía el corazón para prestar atención a estos ahora, escuchó atentamente los movimientos a su alrededor mientras buscaba constantemente algo en la habitación. Pronto, encontró el propósito de este viaje. Era el teléfono celular de una dama plateada, junto a la computadora portátil. Ya sea en forma o color, es exactamente igual al teléfono móvil que Fangmura Miyu usó durante el día. Eso es todo. Kato Yusuke murmuró, luego caminó hacia la mesa de café. Capítulo 41 Un asesino inmaduro. Unos minutos más tarde, lo encontré. Kato Yusuke dejó escapar un suspiro. Era el video de Elifangmura Shuichi que se mostraba en la pantalla del teléfono. ¿Quieres eliminar este video? ¿Sí? El video se borró inmediatamente del teléfono y lo revisó nuevamente en la papelera de reciclaje, solo para dejarlo y volver a colocarlo en su lugar después de confirmar que era correcto. Ese es el final. Pensó para sí mismo, sus ojos cayendo inconscientemente en la computadora portátil. Un pensamiento apareció de repente en mi mente. ¿Ese video del teléfono es el único? ¿Habrá otras copias de seguridad? Al pensar en esto, su expresión volvió a ser seria, extendió la mano y golpeó el teclado varias veces. La computadora durmiente rápidamente reanudó su funcionamiento y la pantalla azul pálido se iluminó con ella. ¿Dónde estaría si hubiera copias de seguridad? Murmuró, abriendo carpetas una por una y revisándolas una por una. Después de buscar por un tiempo, no encontró lo que buscaba. No, Kato y Yusuke no pudo evitar fruncir el ceño. Después de pensar por un momento, abrió la configuración de la computadora, cambió los archivos ocultos al estado de visualización y luego abrió la carpeta donde se almacenaron los videos nuevamente. Esta vez, tiene una nueva cosecha. Vi un archivo de video oculto y una carpeta dentro. Kato y Yusuke primero abrió el video y descubrió que era el video original en el que estaba pensando, por lo que inmediatamente decidió eliminarlo y, por cierto, vació la papelera de reciclaje. Luego volvió su atención a la carpeta. Perro privado. No parece haber rastro de actividad animal en esta casa. Murmuró, luego abrió la carpeta. Un montón de archivos de video aparecieron en un instante, y Kato y Yusuke casualmente hizo clic en uno de ellos. El video comienza a reproducirse. La cámara está frente a una cama. A juzgar por el estilo de decoración del fondo, parece ser este apartamento, pero el lugar de disparo es el dormitorio. Para su sorpresa, había una persona acostada en la cama. Los ojos del hombre estaban cubiertos con vendas para los ojos y sus extremidades estaban atadas a las cuatro esquinas de la cama con cosas parecidas a un cinturón. Toda la persona estaba colocada en una fuente grande. Llevaba solo un par de calzoncillos, su barriga gorda estaba arriba y abajo, y parecía ser un hombre. Mi, hermana Miyu, el hombre abrió la boca. Reborn Tokyo capítulo 32 de Piki Napsayu que se escapó de casa. Autor, Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Al escuchar esta voz, Kato Yusuke reconoció de inmediato la identidad de este hombre. Yoshimura Shuichi, y el nombre que Kato Yusuke leyó en su boca no es extraño, es el dueño de esta casa. Fangmura Miyu. ¿Qué están haciendo? Un mal presentimiento vino a mi mente. Rompió. Había un sonido nítido en la película, y una figura con una falda de cuero negra expuesta salió de la imagen, sosteniendo un látigo de cuero del largo de un brazo en su mano. De ningún modo. La boca debajo de la máscara Tengu se abrió de par en par, y antes de que Kato Yusuke lo pensara, apareció un nuevo cambio en la película. No dijiste que no tienes permitido llamarme así. Mientras la mujer hablaba, levantó el látigo y aboceteó fuertemente al hombre. Fankun Shu inmediatamente dejó escapar un grito. Sí, lo siento. Sé que me equivoqué. Suleire y Reina. La siguiente trama no iba más allá de la dirección de Kato Yusuke, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, realmente no podía creer que estas dos personas pudieran ser tan pervertidas. Él apaga el video. Sistema, abre la tienda. La interfaz azul transparente inmediatamente flotó frente a él, y eligió intercambiar un elemento determinado. Puntos deducidos. Cien puntos. Cuando la voz femenina electrónica cayó, una unidad Flash USB del tamaño de un nudillo apareció en la palma de Kato Yusuke. Conectó la unidad USB a la computadora, luego exhaló y arrastró la carpeta a la unidad USB a pesar de sus náuseas. Aparece una barra de progreso en la pantalla. El tamaño total del archivo es de 9,8 G, lo que lleva unos 10 minutos. Kato Yusuke solo pudo elegir esperar pacientemente, para no sentirse incómodo, optó por minimizar la carpeta. En ese momento, un documento oculto en el escritorio llamó su atención. ¿Teneduría de libros? Así que abrió el documento. Lo que saltó frente a mí fue un montón de cuentas hechas de números y palabras. ¿Es necesario ocultar este tipo de cosas? Frunció el ceño y siguió leyendo. Enero, un millón de yenes, transferido. Febrero, un millón de yenes, transferido. Marzo, un millón de yuanes, transferido. Gradualmente, los ojos de Kato Yusuke se volvieron inexplicables hasta que vio el registro de la última línea. Los ingresos totales actuales son de 70 millones de yenes, no hay anomalías en la empresa y el presidente no las encontró. Gané el premio mayor, murmuró, copiando el documento en una unidad USP también. Mirándola ahora, todavía quedan unos tres minutos antes de que se copie la otra carpeta. En este momento, goteo, hubo un sonido de desbloqueo de la puerta. La expresión de Kato Yusuke cambió, inmediatamente cerró el documento, presionó más de, luego se dio la vuelta y saltó detrás del sofá, acurrucándose. ¿Hacer clic? La puerta se abrió y el sonido de los pasos de Dadada se acercó gradualmente y luego llegó a la sala de estar. ¿Eh? La mujer se sentó en el sofá, apoyó la cabeza en el respaldo y gimió. ¿Estoy exhausta, por qué la tienda cercana está tan lejos? Gudu, Gudu, abucheo. El sonido de tragar líquido vino desde arriba. Mirando el cabello castaño que colgaba frente a él, Kato Yusuke, que se escondía detrás del sofá, contuvo la respiración y no se movió. ¿Qué? Como si descubriera algo, la mujer murmuró suavemente. ¿Por qué esta computadora no duerme? Los músculos de todo su cuerpo se tensaron en este momento, y justo cuando Kato Yusuke dudaba si noquearla, de repente sonó el teléfono de la mujer. ¿Qué? Dijo con impaciencia Yoshimura Miyu, quien contestó el teléfono. En el lado opuesto llegó la voz de Yoshimura Shuichi. Hermana Mei, Mei Yu, Fang Kun Shuichi dijo sin aliento, tus envíos son demasiados, demasiados, si es posible, puedes por favor, Dudu. Las últimas palabras se pueden terminar, porque Fang Muramiyu colgó directamente el teléfono. Esta basura. Ella chasqueó la lengua. Ni siquiera puedes hacer este tipo de cosas triviales, es inútil. Habiendo dicho eso, todavía se levantó a regañadientes del sofá y salió apresuradamente por la puerta. Hacer clic. La puerta de la entrada se cerró de nuevo y la habitación recuperó la calma. Unos segundos después, Kato Yusuke se levantó de detrás del sofá y salió después de confirmar que Yoshimura Miyu realmente se había ido. Encendió la computadora y revisó, y descubrió que todos los archivos habían sido copiados, no pudo evitar suspirar aliviado, sacó la unidad Flash USB y con cuidado la guardó en su bolsillo. Él restauró la carpeta oculta y todo se restauró, excepto el video. Después de confirmar que no faltaba nada, salió del balcón rápidamente, un King Kong saltó la cerca y luego saltó por la tupería. Dean, ha recibido un nuevo correo electrónico, revíselo cuidadosamente. Acuerdo del capítulo 42. Tarea completada. La desgracia de la familia Fankun 1-1. Instrucción. Infíltrese en la casa de Yoshimura Miyu y destruya el video sin que nadie ni los dispositivos electrónicos lo vean. Se han emitido recompensas. 5.000 puntos y 500.000 yenes en dinero. Personaje. Kato Yusuke. Edad. 15 años. Fuerza física. 7. Inteligencia. 5. Amuleto. 7. Artículos. Unidad Flash Usu. Rastreador. Tiempos disponibles restantes. 1. Habilidad. Ninguna. Puntos. 13.900. Dinero. 862.000 yenes. Tamborileo. La verdadera sensación de pisar el suelo provino de la suela del zapato, y Kato Yusuke se levantó lentamente del suelo. Máscaras, guantes, cubiertas de zapatos. Se quitó estas cosas una por una y luego las arrugó en una bola, listo para tirarlas en varios contenedores de basura diferentes en el camino de regreso. En este momento, un sentimiento de ser espiado de repente vino a mi mente. ¿De acuerdo? Kato Yusuke volvió la cabeza, justo a tiempo para encontrarse con un par de ojos grandes y redondos, y las pupilas verdes brillaron coquetamente en la noche. Guau-miau. Los músculos tensos se relajaron, Kato Yusuke negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Así que eres tú. Maullar. El gato negro volvió a ladrar, la cola de color negro azabache se movió de un lado a otro detrás de él y miró a Kato Yusuke con curiosidad en los ojos. Poniendo las cosas en su mano en su bolsillo, Kato Yusuke saludó al gato negro. Ven aquí. El gato negro no reaccionó, pero se estiró uno por uno, y la figura ya esbelta se volvió aún más esbelta. Kato Yusuke pensó por un momento y dijo. Sistema, abre la tienda. La interfaz azul transparente se desplegó inmediatamente ante sus ojos. Productos básicos. Pescado seco, 10 puntos. Unidad flash USB, 100 puntos. Rastreador, 1000 puntos. Nota. Se agrega un nuevo artículo adquirable cada mes. Dinero. ¿Cada punto se puede canjear por 100 yenes? Nota. Solo se admite el intercambio unidireccional y el monto intercambiable es ilimitado. Fuerza física. Un punto barra 5000 puntos. Amuleto. Un punto barra 50 000 puntos. Inteligencia. Un punto barra 100 000 puntos. Precio especial. 10 000 puntos, solo una vez. Todos los atributos se multiplican después de que cada punto supere los 10 puntos. Habilidades. Escritura de nivel básico, 100 puntos, pintura de nivel avanzado, 1000 puntos, cocina competente, 10 000 puntos, pesca de nivel maestro, 100 000 puntos. Nota. El nivel de entrada corresponde a graduados universitarios, el nivel competente corresponde a trabajadores de la industria, el nivel competente corresponde a élites de la industria, el nivel de maestría corresponde a la cima de la industria y el nivel perfecto supera los límites humanos. Nota. Actualización automática al final de cada mes. Cambio por pescado seco. Se han descontado 10 puntos. Una bolsa de papel del tamaño de dos palmas de un hombre adulto apareció en la mano de Kato Yusuke. Descripción. Una excelente golosina hecha con pescado fresco que a todos los gatos les encanta. Lágrima. Abrió el paquete, sacó un puñado de pescado seco del interior, lo puso en la palma de su mano y enganchó al gato negro. Ven aquí, por favor come pescado seco pequeño. Guau miau. Los ojos verdes se movieron, y el gato negro levantó sus patas delanteras, lamiendo su propio cabello con gracia, ocasionalmente entrecerrando los ojos de Kato Yusuke con el rabillo del ojo, como con desdén. Eres tan frío. Kato Yusuke se rió tontamente, se tiró el pequeño pescado seco a la boca y se lo comió con deleite. Delicioso, ¿estás seguro de que no quieres un poco? Le preguntó al gato negro. Mirando a Kato Yusuke que estaba comiendo pescado seco, la expresión del gato negro se volvió más indiferente, sacó su lengua rosada y lamió su propio blog, como si no tuviera ningún interés en el pescado seco. Reborn Tokyo capítulo 33 de Piki Natsayuke se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Al ver esto, Kato Yusuke no pudo evitar suspirar. Realmente no es lindo, comparado con mi familia. El discurso llegó a un final abrupto. Olvídalo, sacudió la cabeza, ya que no lo comes, lo tomaré. Después de decir eso, se dio la vuelta y saludó al gato negro. Adiós, negrito. Luego desapareció en el callejón. Mirando la espalda de Kato Yusuke yéndose, la expresión en el rostro del gato negro colapsó de inmediato, saltó de la pared, dibujó un elegante arco en el aire y luego aterrizó suavemente en el suelo. Estúpido humano, ¿no sabes cómo aguantar un poco más? Solo puedo aceptar a regañadientes pedir una vez más, pero me alejé así. ¡Guau, miau! Gritó fuera del callejón, su cola colgando débilmente. En ese momento, un buen olor penetró repentinamente en su nariz, el olor salado con olor amar lo embriagó. Este olor, es un delicioso pescado seco. Los ojos del gato negro se iluminaron de repente y, al mirar la fuente del olor, vio una pequeña bolsa de pescado seco que yacía tranquilamente en un rincón oscuro. La cola de color negro azabache y brillante se levantó de inmediato, y el pequeño gato negro se abalanzó. Cogió un pequeño pescado seco de la bolsa abierta y se lo comió felizmente. ¡Miau, miau! ¿Este humano no es malo? La noche es oscura y ventosa, y la luna y las estrellas son escasas. En un parque cercano, una chica que lleva un traje de chaqueta azul oscuro y una falda gris a cuadros está sentada en un banco. Sostuvo un teléfono móvil en la mano y miró fijamente la pantalla por un momento, con una expresión de preocupación en su rostro. Cuando llegó Kato Yusuke, esto fue lo que vio. Lo siento, dio un paso adelante, ¿esperaste mucho tiempo? La niña levantó la cabeza, sus ojos claros y brillantes la miraron fijamente, como un manantial claro, luego desvió la cara y dijo en un ataque de ira. ¿Extremadamente tarde? Bueno, tomó un poco de tiempo. La gente está muy preocupada. Lo siento, estaba equivocado. ¿Golpear? Un puño gentil golpeó suavemente el abdomen de Kato Yusuke, Sayu abrió la palma de su mano, lo jaló frente a él, puso su cabeza sobre su ropa y susurró. Al menos ponte en contacto, idiota. Kato Yusuke sonrió, acarició suavemente la cabeza de Sayu con la mano y dijo. Entendido, prestaré atención la próxima vez. ¿Real? ¿Real? ¿Ese gancho para tirar? Sayu levantó la mano y estiró su delgado dedo meñique. No me dejes solo. No debería significar contacto. ¿Golpear? Fue golpeado nuevamente en la parte inferior del abdomen, usando un poco más de fuerza que la última vez. Punto 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 Kato Yusuke se quedó en silencio por un momento, luego sonrió con amargura, está bien, no te dejaré solo. Luego también estiró su dedo meñique y jaló el dedo de Sayu hacia arriba y hacia abajo. Sayu levantó la cabeza, lo miró y dijo. Un mentiroso se tragará mil agujas. Bueno Kato Yusuke asintió. Así que no te estoy mintiendo. Es así, entonces te perdono. Sayu soltó una risita y luego mostró una mirada traviesa. Decirle algo así a una chica demuestra que Yusuke está completamente enamorado de mí. Los ojos ámbar brillaron intensamente bajo la noche, y la niña se puso de pie con una dulce sonrisa en su hermoso rostro. Si ese es el caso, debes responder. Murmuró, envolviendo sus delgados brazos alrededor del cuello del chico. Lo que pasó anoche, hagámoslo de nuevo. La brillante luz de la luna brilló, haciendo que las sombras de los dos se fusionaran gradualmente en una. Aunque es un poco tarde, todavía deseo que los estudiantes del examen de ingreso a la universidad, si los hay, puedan estar en la lista de oro. Capítulo 43. El recuerdo enterrado en el corazón. Temprano en la mañana, un rayo de sol brilla directamente en el antiguo apartamento, como un montón de brillantes hilos dorados, que no sólo iluminan la habitación, sino también en una cara dormida en paz. De acuerdo. Los párpados de Ojiara Sayu temblaron y luego abrió lentamente los ojos. La luz dorada se esparce, con el soplo de la primavera, llenando todo de vitalidad. En la cocina, una figura esbelta estaba ocupada allí, al escuchar el movimiento de Sayu, se dio la vuelta lentamente y la voz magnética resonó en la habitación. ¿Estás despierto? Kato Yusuke salió de la cocina con un plato y le dijo a Ojiara Sayu en la cama. Buenos días. Yu, presentación. Frotándose los ojos somnolientos, Sayu murmuró. ¿Qué hora es? ¿No tienes que ir a trabajar? El edredón se deslizó de su cuerpo y su largo cabello castaño satinado cayó naturalmente, con algunos mechones de sueño sobre su cabeza. Me han despedido del trabajo de medio tiempo. Te hablé de esto ayer. Los ojos brumosos volvieron gradualmente a la claridad, Sayu parpadeó, sus gruesas pestañas revoloteando como un pequeño abanico. Entonces. Eh. Una linda voz salió de su boca, y Sayu se levantó de la cama de inmediato. Buenos días, ¿qué tal el desayuno? Está listo, puedes comerlo después de lavarte. Está hecho. Sayu repitió las palabras de Kato Yusuke, y luego sus ojos se abrieron con sorpresa, espera, ¿dónde está el despertador? Lo siento, me quedé dormido accidentalmente. No hay necesidad de disculparse. Apagué el despertador. Después de todo, es fin de semana. Quiero que duermas más y griega. Kato Yusuke hizo una pausa y dijo, ¿no descansaste anoche, de acuerdo? Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, un rubor embriagador se deslizó por sus mejillas, Sayu agarró la colcha y dijo mientras se cubría la boca. Hola, Yusuke. De acuerdo. Dormimos juntos. Corrección, solo están acostados juntos, y lo forzaste. Sayu soltó una risita, sus ojos redondos se curvaron en la forma de una luna creciente. Es mejor ser así en el futuro, ¿de acuerdo? Kato Yusuke se arrodilló sobre una rodilla, puso los platos en su mano sobre la mesa, le dio la espalda a Sayu y dijo, no, es una cama individual. Si te gusta, puedo dártela. Dormir en el suelo. Hola. Sayu arrastró a Changin y golpeó suavemente los pies de loto blanco como la nieve en la espalda de Kato Yusuke. Los arcos altos, las suelas blancas y tiernas, los tiernos dedos de los pies como lotos eran traviesos y levantados hacia arriba, y las uñas estaban cubiertas de rosa. De brillo. Murmuró suavemente, no es la primera vez que dormimos juntos, ¿es necesario? Eso es solo porque no había ropa de cama extra en ese momento, explicó Kato Yusuke a la ligera. ¿No te gusta? Dijo Sayu ambiguo. Es bueno que los dos estemos juntos. Demasiado lleno y caluroso, así que no lo hagas. Kato Yu presentó de manera concisa, luego señaló la dirección del baño con el dedo. Si ya has tenido suficientes problemas, date prisa y lávate, y accede a ir al centro comercial hoy. Realmente no estás siendo franco. Sayu dijo con la cara hinchada, luego quitó la colcha, saltó sobre la espalda de Kato Yusuke, le mordió la oreja y dijo. Entonces tú me llevas. Los músculos de todo el cuerpo se tensaron en un instante, como una corriente que fluye a través de todo el cuerpo, la manzana de Adán levantada rodó hacia arriba y hacia abajo inconscientemente, Kato Yusuke respiró hondo y dijo lentamente. Es bueno. La voz es ligeramente ronca. Baja tú primero, me pone muy incómodo. Es así. Sayu aflojó los dientes y se rió, su voz era como una orquídea en un valle vacío, suave y sincera. Ajaja, eso es realmente interesante. Bajó de la espalda de Kato Yusuke, y su rostro ya delicado se llenó de una sonrisa conmovedora, lo que la hizo lucir aún más radiante. Me voy a lavar agitó la mano y dijo. Yusuke solo come primero, no me esperes. Diciendo eso, caminó hacia el baño. Sayu. ¿De acuerdo? El sonido de pasos pesados. Vino desde atrás, ojiara Sayu giró la cabeza y antes de que pudiera reaccionar, una sensación de confusión la envolvió. Cuando volvió a Dios de nuevo, toda la persona ya había caído en los brazos de una sola persona. Con fuertes brazos pasando por su espalda y rodillas, Kato Yusuke abrazó a Sayu con un abrazo de princesa y dijo. Te llevaré. Con sus esbeltos brazos envueltos alrededor del cuello del oponente, Sayu miró directamente al par de ojos negros frente a ella, con ondas en los ojos ámbar. De acuerdo. Apoyando la cabeza suavemente sobre el hombro del oponente, Sayu dijo suavemente. Gracias, sería mejor si hubiera un verso de buenos días. Quince minutos después. Los dos se sentaron juntos a la mesa y comenzaron a disfrutar del desayuno. La tortilla, el arroz y la sopa de miso que sobró de anoche se ven todos iguales. En cuanto al sabor, la proporción de dulzura y salinidad está desequilibrada, y la textura de la tortilla también es un poco seca y dura, para nada esa sensación suave. Falló. Un suspiro salió de su boca, y Kato Yusuke dijo un poco impresionante. Lo siento, ¿por qué no salimos a comer? Ah, ¿por qué? Sayu se preguntó, mientras levantaba hábilmente una tortilla con palillos y se la metía en la boca, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Reborn Tokyo capítulo 34 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. HMM, eso es delicioso. No, no será delicioso en absoluto. Yusuke es demasiado serio. Son sus estándares los que deberían elevarse un poco más. No te preocupes por eso, Sayu comió otra tortilla y dijo con una sonrisa. Está bien cambiar el sabor de vez en cuando, y realmente creo que es delicioso. Lo es. Kato Yusuke dijo con sospecha, y comió otra tortilla, sintiéndose como si masticara cera. Después de tragarla de mala gana, no pudo evitar decir con emoción. Tus habilidades culinarias son realmente buenas. Ah, sí, lo es. El delicado rostro de Sayu rápidamente se puso rojo, puso el tazón en su mano sobre la mesa, inclinó la cabeza y jugó con su cabello, y dijo tímidamente. No es tan bueno como dijiste. No, es realmente bueno, Kato Yusuke negó con la cabeza, las tortillas de Sayu siempre son deliciosas. Al escuchar las palabras de Kato Yusuke, la expresión de Sayu de repente se volvió aturdida y las pupilas de sus ojos de repente perdieron el foco. Sayu, tus tortillas siempre son deliciosas. Cierto fragmento enterrado en el fondo de mi corazón revive silenciosamente en mi mente, con un color brillante, frío y cruel. Una sensación de hormigueo frío golpeó su estómago, causando que su cabello se erizara en un instante, y un sudor frío brotó de su frente. Antes de que su cerebro volviera a pensar, el cuerpo de Ojiara Sayu ya había reaccionado instintivamente e inmediatamente corrió al baño. Puaj, su garganta estaba ardiendo, pero su estómago estaba extremadamente frío y el cuerpo de Sayu seguía temblando. ¿Estás bien? Yusuke, que la siguió, dijo con una cara sombría, apoyándose en el hombro con una mano y dándole palmaditas en la espalda con la otra mano. ¿Quieres ir al hospital? Sayu rápidamente agitó su mano, empujando su delgada palma sobre el cuerpo de Kato Yusuke, y dijo débilmente. Sabrá, ah. Yusuke, sal primero. Kato Yusuke negó con la cabeza y dijo en un tono suave y firme. Pase lo que pase, te acompañaré, esta es una promesa. Capítulo 44 Comprensión a nivel empresarial. Un momento después, cuando la respiración de Sayu se estabilizó gradualmente y ya no sintió náuseas, Kato Yusuke giró la perilla, tiró la suciedad del inodoro y luego le preguntó a Sayu con su apoyo. ¿Sentirse mejor? De acuerdo. Sus dedos de los pies estaban paralizados y no podía usar su fuerza, Shaiou se apoyó contra él suavemente y asintió débilmente. ¿Te gustaría enjuagarte la boca? Al ver a Sayu asentir levemente, Kato Yusuke la llevó a la piscina y le trajo un vaso de agua. Sayu tomó el vaso de agua y le dio a Kato Yusuke una mirada vacilante. Kato Yusuke entendió en segundos, e inmediatamente cerró los ojos, haciendo una apariencia que no pude ver, pero aún sosteniendo a Sayu con ambas manos para evitar que se resbalara. Wow wow wow. El sonido del agua corriendo sonó en la piscina y después de unos minutos, el sonido del agua se detuvo abruptamente con el leve sonido del grifo al cerrarse. Sayu tiró de la manga de la Kato Yusuke y susurró. ¿Está bien? Kato Yusuke simplemente abrió los ojos, miró fijamente a Sayu y descubrió que su rostro estaba muy pálido y sus ojos parecían estar cubiertos por una sombra, que parecían tenues. ¿No vas al hospital? Sayu negó con la cabeza. Eso es bueno. Está bien Kato Yusuke asintió, la sujetó por la curva de sus piernas y la abrazó horizontalmente, luego regresó a la sala de estar y la colocó suavemente sobre la cama, iré a buscarte algo de beber. Después de que terminó de hablar, fue a la cocina, sacó la taza de Sayu, sirvió una taza de té de cebada helado del refrigerador y luego regresó al lado de Sayu, solo para encontrar que la otra parte estaba sentada con apoyo. Lo siento, Yusuke, ¿por qué? Kato Yusuke le entregó la taza en su mano. Sayu tomó un sorbo y susurró, no pude terminar el desayuno que preparaste con tanto esfuerzo. No hay necesidad de disculparse por ese tipo de cosas, Kato Yusuke negó con la cabeza, ya que no te sientes bien, descansaremos en casa hoy. ¿Qué tal una cita? Está bien la próxima vez, cuando estés saludable. Lo siento, una cita rara, la cagué. Todos dijeron que no hay necesidad de disculparse, y no estoy yo aquí. Kato Yusuke tomó la mano de Sayu, tratando de transmitirle calidez. Sayu. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hiciste eso justo ahora? Al escuchar las palabras de Kato Yusuke, una neblina brilló en los ojos de Sayu. Las sonrisas de los mejores amigos van y vienen en mi mente. Cada vez que recordaba a esa persona, sentía una abrumadora sensación de vómito, que no podía controlar. Apoyó la cabeza en el hombro de Kato Yusuke y dijo con los labios fruncidos. ¿Recuerdo algo? Ojiara Sayu no dijo que era, y Kato Yusuke no llegó al fondo del asunto, solo acarició suavemente su cabello y preguntó. ¿Como una pesadilla? De acuerdo. Sandy asintió, movió su cuerpo y se acostó en el regazo de Kato Yusuke, un par de brazos de jade envueltos alrededor de su cintura, su pequeña cabeza apretada con fuerza entre sus brazos y murmuró. Solo un momento, eso es todo, déjame dormir un rato. Es bueno. Kato Yusuke apoyó la cama con una mano y acarició suavemente la cabeza de Sayu con la otra, moviéndose lenta y suavemente. Después de un tiempo, hubo un sonido de respiración uniforme en sus brazos. Sin embargo, Kato Yusuke no se detuvo, aún manteniendo esta acción, con un poco de lástima en su expresión. Hasta que sale el sol y sube a la cima. Luego se inclinó gradualmente hacia el oeste, y la luz naranja dorada tiñó la tierra de rojo. El repiqueteo del cuervo resonó fuera de la ventana, y Sayu Ojiara se despertó débilmente del sueño. Un rayo de sol se inclinó sobre su rostro, haciéndole inconscientemente levantar la mano para tratar de bloquearlo, la suave luz del sol pasó entre sus dedos y se filtró sobre su rostro, convirtiéndose en una tenue luz redonda que se balanceaba suavemente. Buenos días, princesa Aurora, ¿dormiste bien? Una voz suave sonó desde arriba, Sayu retiró la palma de su mano y lo que llamó su atención fue un hermoso rostro con bordes y esquinas afiladas. Cada centímetro de la línea era tan familiar que era a alguien que estaba profundamente incrustado en su mente. Los ojos ambas revolotearon levemente, y Sayu mostró una suave sonrisa cuyos músculos faciales no pudieron evitar. Buenos días, señor prince, dijo en voz baja, ¿hay una ceremonia de despertar? Aquí viene. Con una sonrisa en la comisura de su boca, Kato Yusuke se inclinó, pellizcó la barbilla de la chica que estaba tan limpia como el jade y depositó un beso en esos delicados labios color cereza. Durante mucho tiempo, los labios están divididos. Con un ligero rubor en su rostro suave como un huevo, Sayu Ojiara miró fijamente al hombre en sus ojos, acariciando suavemente sus delgados dedos en sus labios. Esta vez finalmente eres tú quien tomó la iniciativa murmuró, luego luchó por levantarse, se sentó en el regazo de Kato Yusuke con las piernas separadas, sosteniendo esa cara y dijo, mi estómago tengo hambre. Al escuchar las palabras de Sayu, Kato Yusuke no pudo evitar reír. Entonces vamos a cenar. Sayu inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué comer? Kato Yusuke miró la hora, lo pensó y dijo, de lo contrario, comamos sushi. El sushi es demasiado caro. Entonces, ¿qué quieres comer? Los ojos de Sayu fluctuaron por un momento, presionó la frente de Kato Yusuke y dijo, cómete. Los dos se miraron, Kato Yusuke se quedó atónito por un momento, luego fijó su mirada en Sayu y dijo palabra por palabra. ¿Soy una ganga a tus ojos? Sayu Ojiara. Era de noche, y Yusuke Kato llegó solo a la tienda de conveniencia donde solía trabajar a tiempo parcial. Forbes. Bienvenido, a, pequeño Kato. Señor Tanaka, Kato Yusuke saludó desde la puerta, siento molestarlo tan tarde. No necesitas decir palabras educadas, el tío Tanaka sacudió la cabeza y luego miró a su alrededor, cuéntame sobre cosas específicas afuera. Está bien Kato Yusuke asintió, siguió al tío Tanaka hasta la puerta y los dos eligieron un punto ciego para monitorear. Pequeño Kato, dijo el tío Tanaka con una cara seria. ¿Es cierto lo que dijiste por teléfono? Si no hay evidencia de este tipo de cosas, causará muchos problemas. Entiendo, dijo Kato Yusuke con calma, no importa cuáles sean las consecuencias, seré responsable de ello. ¿Es eso así? Murmuró el tío Tanaka, la expresión de su rostro cambió y luego se quedó en silencio. Kato Yusuke no se apresuró, solo esperó en silencio la respuesta de la otra parte. Después de un buen rato, el tío Tanaka finalmente habló. Entiendo. Respiró hondo y la mirada en sus ojos se volvió firme. Ya que dijiste eso, dame esa parte, y no necesitas preocuparte por el futuro. Diciendo eso, extendió una mano hacia Kato Yusuke. Señor Tanaka Kato Yusuke negó con la cabeza. Este es mi propio problema, ¿y? No deberías involucrarte. Lo dije por teléfono antes, vine a usted solo para encontrar una manera de ponerme en contacto con la alta gerencia de la sede. Me encargaré del resto yo mismo. ¿De qué estás hablando? Interrumpió el tío Tanaka a Kato Yusuke con rudeza, estirando la mano y frotándose la cabeza con fuerza, déjame ser honesto y obediente como un niño, y deja este tipo de cosas a los adultos. Es bueno. Tanaka, señor. Kato Yusuke levantó la cabeza. No subestimes al tío Me, el tío Tanaka se señaló a sí mismo y dijo, en términos de calificaciones, he trabajado en esta tienda durante mucho tiempo. Con una sonrisa tranquila en su rostro. Son unos 100 años demasiado pronto para que un mocoso precoz como tú se preocupe por mí. Date prisa y dame esa cosa. Por supuesto, el tío Tanaka hizo una pausa y dijo, si puedes confiar en mí. Al escuchar las palabras del tío Tanaka, Kato Yusuke no pudo evitar guardar silencio, sacó una unidad flashus negra de su bolsillo y se la entregó a la otra parte. Luego se inclinó, hizo una profunda reverencia a la otra parte y dijo solemnemente. Gracias, señor Tanaka. En respuesta, el tío Tanaka se tocó la nariz y murmuró en un tono repugnante. Mocoso problemático, había una sonrisa inconsciente en su rostro. Capítulo 45 El límite entre los sueños y la realidad. Tuve un sueño. Reborn Tokio capítulo 35 De Piki Napsayuke se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Después de la muerte de mi abuelo, vine solo a Tokio. Dejé el pueblo donde viví durante 14 años y me mudé de Saitama a Tokio, que está a poco más de una hora en coche, y me mudé a ese viejo apartamento. Aunque mis padres no están cerca, o no sé en qué parte del mundo estoy, todavía tengo un tutor de nombre. Era una persona muy gentil, siempre que estaba de vacaciones enviaba deliciosos camotes y sembeides de su ciudad natal. Incluso las formalidades como la admisión fueron manejadas por la otra parte, y estoy lo suficientemente agradecida de poder hacerlo. Todos en el pueblo también son muy amables, aunque no tienen ninguna relación de sangre conmigo, están dispuestos a dar dinero de su propia familia para ayudarme a ir a la escuela. Aunque entiendo que todo esto se debe a mi abuelo, y todos han dicho que no necesito preocuparme por el dinero, no lo creo. Nuestro pueblo no es rico, y cada uno de ellos tiene su propia familia. Como soy de afuera, no puedo disfrutar de este trabajo con tranquilidad, así que elegí trabajar a tiempo parcial. No solo para mí, sino también para pagar la amabilidad de todos. Un día, conocí a una chica joven. Ella tiene una experiencia completamente diferente a la mía. Claramente tiene un rostro encantador, pero no hay absolutamente ningún brillo en sus ojos. De pie frente a mí, parece ser solo un cuerpo. A través de la conversación, supe que ella vino a Tokio desde un lugar muy lejano, como no tenía dinero, solo podía elegir quedarse en casas de diferentes personas, y pagó mucho por esto. Escuché en silencio su historia sin comentar. Así es esta sociedad, o confiar en uno mismo o confiar en los demás, los débiles no pueden sobrevivir solos, porque esa es la regla de la sociedad. Debería haberlo pensado así. Pero por alguna razón, una sensación de ardor seguía brotando de mi corazón y una emoción llamada ira gradualmente llenó mi pecho. Todo el mundo la empujó hasta el borde del precipicio un poco egoístamente, y nadie le ofreció una mano para ayudarla. En ese momento, mi corazón deseaba fuertemente hacer algo por ella, así que hablé sin dudarlo. Quiero salvarte. Cuando dije esta oración en un tono firme, pude ver claramente que de repente se produjo un cambio extraño en los ojos de la otra parte. Era como si un charco de agua estancada reviviera, las lágrimas brotaban de sus ojos, estaba sonriendo, pero su expresión era muy triste. Gracias. Ella me miró y dijo sollozando. Yusuke. El vórtice oscuro me tragó gradualmente, pero su voz aún resonaba en mis oídos. ¿Yusuke? Cuando Kato Yusuke abrió lentamente los ojos, lo primero que vio fue el hermoso rostro de Sayu ojiara. No puedes despertarte hoy incluso si gritas por alguna razón. Por lo general, te despiertas con solo un pequeño empujón. Sayu lo miró con preocupación. ¿Tuviste una pesadilla? ¿Pesadilla? Murmuró Kato Yusuke, solo para sentir que su garganta estaba anormalmente seca e incómoda. Si Sayu asintió una y otra vez, lo miró fijamente a los ojos y dijo. Siento que estás gimiendo de dolor. ¿Es eso así? Kato Yusuke susurró, levantó la mano y tomó a Sayu entre sus brazos, luego la abrazó con fuerza. ¡Uk! Hum, Yusuke, es tan incómodo. Sayu dijo como si no pudiera respirar, por lo que Kato Yusuke se relajó. Sayu. ¿Qué, qué estás haciendo? Te protegeré, pase lo que pase. ¿Qué te pasó de repente? Como si se diera cuenta de algo, Sayu apartó el hombro de Kato Yusuke. ¿Tiene algo que ver con ese sueño? Miró a Kato Yusuke, Yusuke, ¿tú, soñaste conmigo? Al ver a Kato Yusuke asintiendo ligeramente, su expresión se suavizó de inmediato. ¿Estás realmente preocupado por mí? Con los ojos ambarbalanceándose, Sayu abrazó a Kato Yusuke con los brazos abiertos, hundió la cabeza entre sus brazos y preguntó suavemente. ¿Qué soñó Yusuke? ¿Me estoy perdiendo? Kato Yusuke negó con la cabeza, envolvió una mano alrededor de su esbelta cintura y susurró en voz baja. Algo más molesto, te veo parado en la oscuridad y soy como un espectador, no se puede hacer nada por ti. Es así. Los ojos de Sayu se volvieron más y más suaves, y le dijo al oído de Kato Yusuke. Pero fue solo un sueño, ¿verdad? Agarró la mano derecha de Kato Yusuke con su mano izquierda y entrelazó sus dedos. Porque estamos aquí ahora mismo. Tu sabor, tu tacto, tu temperatura, todo es tan real. Como para contarle a esta persona todos sus pensamientos internos, Sayu o Hiara cantó suavemente. Yo, desde el fondo de mi corazón, creo que es genial conocer a Yusuke. Soy un cobarde al que le gusta escapar. No tengo valor para enfrentar el pasado ni el futuro, pero incluso si fuera yo, Yusuke lo aceptó sin reservas. Así que... sus ojos estaban ligeramente rojos y las lágrimas corrían por las comisuras de sus ojos. Aunque todavía hay muchos lugares inmaduros, pero si quiero quedarme aquí, déjame quedarme con Yusuke, ¿está bien? Diciendo eso, una sonrisa apareció en el rostro de Ojiara Sayu, la tristeza y la felicidad surgieron al mismo tiempo, y esa sonrisa le pareció real y hermosa a Kato Yusuke. Los rostros en la realidad y los sueños se fusionan gradualmente. Mirando esta escena, Kato Yusuke extendió su mano y abrazó a Sayu Ojiara nuevamente, luego respiró hondo y dijo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Está bien. Sayu sollozó suavemente, y puso su mentón en el hombro de Kato Yusuke, presionando su mejilla contra su mejilla. Desde que llegué a Tokio, me he convertido en un llorón. Ah, de verdad, Kato Yusuke le acarició el cabello y dijo, es un llorón completamente atractivo. ¿Qué es eso? Lo odio la niña lloraba y reía. Hola, Yusuke. ¿De acuerdo? Algún día, te haré pensar. Es genial que Sayu Ojiara esté aquí o algo así. De verdad, Kato Yusuke dijo con una sonrisa, entonces felicidades. Eh. ¿Eso significa? Ah, Kato Yusuke asintió, confirmando su suposición, es muy amable de tu parte estar aquí, lo pensé antes. Yu, Hie. El pequeño cuerpo tembló levemente, lágrimas calientes humedecieron las mejillas de los dos, la niña abrió la boca, pero no pudo decirle una palabra. Como para derretirse en el cuerpo de esta persona, Sayu Ojiara se deslizó entre sus brazos. Cálidos y fragantes abrazos de nefrita. Entre orejas y sienes, Kato Yusuke apretó la palma de su mano con fuerza y... no pudo evitar pensar. Al menos esta vez, no dejaré que todo en el sueño se repita. Capítulo 46 Posibilidades, completado. Lunes, tarde, después de la escuela. Colegio privado Toyonozaki. Año 1 clase E. Kato-san, Nakamura-sensei te está buscando. Dijo que quiere que vengas a la oficina de inmediato. ¿Ah? ¿Qué busca Nakamura-sensei de ti? Preguntó Yamaguchi Takashi. No lo sé Kato Yusuke negó con la cabeza y miró a Yamaguchi y Takei respectivamente, entonces déjenme ir, ustedes regresen primero. ¿Oye? Rara vez recibí ese cupón MEOUMEOUCB, así que tengo mucha mala suerte. Ichiro Takei sacudió el boleto rosa en su mano y dijo con pesar. Idiota. No lo digas, Yamaguchi Takashi cubrió rápidamente la boca de Takei Ichiro. ¿Eh? ¿Por qué? Dijo Takei Ichiro vagamente. Obviamente, sí, eres tú quien dijo que quería ir. Te dije que no lo dijeras. Yamaguchi Takashi cerró el cuello de Takei Ichiro y explicó a un lado. Uh, eso, Kato-san, Takei solo está bromeando, por favor no te lo tomes a pecho. ¿Qué? Al escuchar lo que dijo, la chica de cabello corto y melena levantó la cabeza, apartó la mirada del teléfono y respondió con indiferencia. No te preocupes por mí, incluso si Takei-san y Yamaguchi-san van a una tienda que suena sospechosa, no me importa. Mientras decía eso, miró a Kato Yusuke y dijo deliberadamente. ¿Dónde está Kato-kun? ¿Quieres que le diga al maestro que no es conveniente para ti hoy? No, solo me voy a casa con ellos. Ya que el maestro me llamó, vámonos ahora después de hablar, Kato Yusuke tomó la iniciativa y salió por la puerta. Bueno, está bien Kato Megumi asintió, adiós entonces, Takei-san, Yamaguchi-san. Entonces ella lo siguió. El pasillo del edificio de la escuela se veía extraordinariamente cálido contra el telón de fondo de la puesta del sol. Al escuchar los lemas de sangre caliente que venían del patio de recreo, Kato Yusuke habló de repente. Si no te gusta algo, simplemente di que no. ¿MMM? Me refiero a alguien que te pide que hagas cosas. Probablemente porque tienes buen temperamento, a menudo el maestro te llama para hacer mandados. Oye, es así. Kato Megumi lo miró, no lo creo, pero gracias de todos modos. No. Dos figuras caminaban por el camino una tras otra. No hay intención de buscar palabras sin palabras, y no hay vergüenza de estar en silencio. Los zapatos blancos de interior pisan el suelo, y los pasos no son ni rápidos ni lentos, y el ambiente es simple y sencillo, pero no aburrido. La falda azul se balanceaba suavemente con la brisa, revelando sus piernas esbeltas y bien proporcionadas, Megumi Kato levantó la mano y señaló hacia adelante. La oficina está aquí. Kato Yusuke asintió levemente y los dos entraron en la habitación con el cartel de oficina del profesor. Disculpe, dijo Kato Megumi, mirando los escritorios que estaban uno al lado del otro, Nakamura sensei, Kato-san ya está aquí. Oh. Gracias por tu arduo trabajo, Kato, Nakamura sensei levantó la cabeza y dijo. Ya puedes regresar. Está bien Kato Megumi asintió, ignorando la vaguedad en las palabras de Nakamura, y saludó a Kato Yusuke, entonces iré primero, Kato-kun. Bueno, adiós, respondió Kato Yusuke, y después de que ella se fue, cerró la puerta de la oficina y caminó hacia el escritorio de Katsu Nakamura, señor Nakamura, ¿qué me pasa? Bueno, no es nada especial Katsuya Nakamura se recostó en la silla, solo quería hablar contigo. Chat, Dios. Kato Yusuke frunció el ceño, ¿de qué estás hablando? Eso es todo Katsu Nakamura lo miró y dijo pensativo. Kato, ¿has tenido novia recientemente? No es así. Katsu Nakamura bromeó con una sonrisa. No solo te has visto bien últimamente, sino que las camisetas que has estado usando también se han vuelto muy prolijas, por lo que prestar atención a tu imagen solo puede ser para hacerte una novia. ¿Cómo es? ¿La otra parte es de nuestra escuela? ¿O de una escuela extranjera? Profesor. Kato Yusuke respiró hondo, movió las esquinas de sus ojos y preguntó. Aunque no quiero pensar eso, ¿viniste a mí para preguntarme esto? No seas tan frío, es normal que un maestro se preocupe por los estudiantes. No, solo estás chismoreando. Reborn Tokyo capítulo 36 de Piki Napsayuke se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Puchi. Al escuchar su conversación, Asumi Kanoko, que estaba sentada enfrente, no pudo evitar reírse a carcajadas. Al ver que los dos miraban hacia este lado, sacó la lengua con ternura, luego tomó un plan de lección y fingió leerlo. De todos modos, Kato Yusuke retractó su mirada, si no tienes nada más que hacer, regresaré. Ah, espera un minuto, Katsuya Nakamura le lanzó un manual, recuerda mirar esto cuando regreses y dame una respuesta en tres días. Sociedades, propaganda, folletos. Kato Yusuke recitó las palabras anteriores, ¿qué significa esto? Elige uno que te interese para participar, dijo Nakamura Katsuya casualmente. Rechazo. El rechazo no es válido. Me opongo. Objeción inválida. Entonces elijo regresar al departamento de la cámara. Rechazado, dijo Nakamura con una sonrisa. La vida en la escuela secundaria sin participar en un club está incompleta, incluso si es un año, debes elegir uno para participar, eso es todo. Relajado. Incluso si yo, Kato Yusuke, abandono la escuela hoy, nunca aceptaré esta solicitud e irrazonable. Ding, has comenzado una nueva tarea, por favor revísala. La esperanza de Nakamura sensei, la segunda bala. 0-1. Descripción de la misión. Únase a cualquier club en esta escuela dentro de los tres días y obtenga una calificación excelente o superior, algunos clubes pueden desencadenar misiones ocultas, explore por sí mismo. Recompensa de la tarea. 2.000 puntos. Después de estar en silencio durante unos 10 segundos, Kato Yusuke miró a Katsuya Nakamura, se aclaró la garganta y dijo. Entendido, consideraré este asunto cuidadosamente. En realidad estoy de acuerdo. Hubo una pequeña exclamación desde la puerta de al lado. Incluso el propio Katsuya Nakamura lo miró de forma extraña. Kato Yusuke controló su expresión con todas sus fuerzas, dijo adiós, maestro a los dos y salió corriendo de la oficina, aún con el folleto en la mano. Después de que Kato Yusuke se vaya. Puchi, Asumi Kanako dejó el plan de lecciones que sostenía boca abajo y dijo con una sonrisa. Ese es Kato de tu clase, ¿verdad? ¿Lo intimidarías demasiado, profesor Nakamura? Bueno, ese niño es más complicado, solo creo que es mejor para él. Después de todo, no suele interactuar mucho con la gente. Oye, es así. Nakamura Katsu asintió y le presentó brevemente la situación familiar de Kato Yusuke a Asumi Kanako. Un momento después. Es así, Asumi Kanako suspiró, es un niño pobre. Luego levantó la cabeza y le dijo a Katsuya Nakamura en un tono ligeramente reprobatorio. Es por eso que no debes forzarlo. No Katsuya Nakamura negó con la cabeza, la presión lo hará crecer. Ojeó el examen sobre la mesa, encontró el que tenía el nombre de Kato Yusuke y murmuró. Y creo que hay algunas posibilidades sin descubrir en él. ¿En serio? Katsuya Nakamura todavía parecía no estar de acuerdo, pero no podía poner demasiado el pico, por lo que tuvo que decirle, no vayas demasiado lejos. Katsuya Nakamura no se comprometió, con un fuerte deseo de explorar en sus ojos. Al ver esto, Lian Hian Kanako no pudo evitar suspirar, pensando en silencio en su corazón. Aproveche la oportunidad para prestar más atención a ese niño. El capítulo 47 será indefinido después de él. Las bendiciones vienen sin paralelo, y las desgracias no vienen solas. Lo que sucedió en la oficina es naturalmente desconocido para Yusuke Kato, cuando salió solo de la escuela, vio a una persona que le disgustó mucho. ¿O una pareja? Buenas noches el rostro de Yoshimura Miyu quedó expuesto por detrás mientras bajaba dos tercios de la ventanilla del auto, nos vemos de nuevo, hermanito. ¿Hay algo mal? Solo quiero hablar contigo, entremos en el auto y hablemos, Fangmura Miyu abrió la puerta y dijo con una sonrisa. No creo que quieras que la escuela se entere, ¿verdad? Con una sonrisa juguetona en la comisura de su boca, Kato Yusuke dijo sí y aceptó la invitación de Yoshimura Miyu. Después de que subió al automóvil, el automóvil arrancó y condujo en una dirección desconocida. La persona sentada en el asiento del conductor era Yoshimura Kichi, aunque se esforzaba mucho en aparentar que no le importaba, la mirada y expresión vacilante que seguía mirando a Kato Yusuke de vez en cuando lo traicionaba. Toma algo para beber Fangmura Miyu le arrojó una lata de bebida a Kato Yusuke, y al mismo tiempo abrió la lata y se la bebió. ¿Cero fuerte, qué? ¿Qué? Murmuró Kato Yusuke para sí mismo. Este es un cóctel de jugo producido por Suntori, que afirma ser ultracongelado y exprimido a menos 196 grados, por lo que tiene un sabor a fruta muy fresca. 9% de contenido alcohólico. Solo dígame si tiene algo, no estamos tan familiarizados con eso, Kato Yusuke arrojó el frasco en su mano, además, es contra la ley instigar a los menores a beber, señorita Fangmura. De verdad, pero no lo dirás Fangmura Miyu, dobló sus muslos regordetes debajo de su falda ceñida a la cadera, y sus zapatos negros de tacón alto se movieron hacia arriba y hacia abajo. Cuando se trata de violar la ley, usar la violencia contra otros es mucho más serio que esto, no es así. Kato Yusuke permaneció en silencio, mirando por la ventana, esperando que la otra parte hablara. Fangmura Miyu tomó otro sorbo de vino y miró de un lado a otro a Kato Yusuke con ojos parpadeantes. El puente de la nariz es afilado, el perfil es hermoso, los labios son gruesos y moderados, y las comisuras de la boca tienen una sonrisa fría que parece estar ausente. El físico es fuerte pero no tosco, a juzgar por la experiencia de Yoshimura Miyu, este cuerpo debe estar lleno de poder explosivo. Sus mejillas comenzaron a enrojecerse, su pecho estaba caliente y los dedos de sus pies comenzaron a entumecerse. Ella bebió el cóctel en su mano, hermano menor, te falta dinero, ¿Y si lo es? Dijo Kato Yusuke a la ligera. Quédate conmigo por una noche, no solo se cancelará lo anterior, sino que también puedo darte otros dos millones. Fangmura Miyu se limpió la boca y dijo. Se acordó de antemano que mi paciencia es limitada. Nadie se ha atrevido a rechazarme dos veces. No defraudes a mi hermana, o no podrás asumir las consecuencias. Dos millones, murmuró Kato Yusuke, es más que mi salario anual. ¿En serio? Fangmura Miyu se tapó la boca y sonrió, mirándolo con un niño, y dependiendo de tu desempeño más tarde, ¿puede haber recompensas adicionales? El coche se detuvo de repente. Esta condición es realmente muy atractiva, Kato Yusuke miró a Yoshimura Kichi frente a él y dijo con indiferencia. Me pregunto qué piensa a tu hermano sobre este asunto. Al escuchar sus palabras, el árbol Fangmura de repente se puso nervioso, miró a Fangmura Miyu en el espejo retrovisor, tragó saliva y dijo. La orden de la hermana Miyu es absoluta. Orden, Kato Yusuke repitió lo que dijo Yuichi Yoshimura, agregando un poco más a su comprensión de los dos. ¿Cómo? Fangmura Miyu miró con una sonrisa, sus labios rojos brillantes se abrieron y cerraron, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Sí, Kato Yusuke dejó escapar un largo suspiro, realmente quiero este dinero. Fangmura Miyu se llenó de alegría. Si quieres dinero, hay muchas hermanas, siempre que seas obediente y obediente, puedes dártelo sin importar cuánto. Diciendo eso, se movió al lado de Kato Yusuke, estiró la mano y la presionó sobre la delgada camisa de punto, sintiendo el sólido toque de la punta de sus dedos, sus ojos gradualmente se volvieron borrosos. Pero, Kato Yusuke apartó la mano de Fangmura Miyu y dijo con una sonrisa, con este tipo de riqueza mala vida obtenida a través de la malversación de fondos, me temo que la policía la invitará a tomar el té, señorita Miyu. La sonrisa de Fangmura Miyu se congeló en su rostro, hermano menor, ¿qué quieres decir con eso? ¿Quién sabe? Dijo Kato Yusuke. Creo que deberías saber mejor que yo sobre este tema. Zumbido. Una vibración rápida sonó desde el bolso en la última fila, Fangmura Miyu reprimió su ansiedad, sacó su teléfono móvil y vio la información de la persona que llamaba, su tez cambió instantáneamente. ¿No vas a recogerlo? Preguntó Kato Yusuke con una sonrisa. Fangmura Miyu lo fulminó con la mirada, respiró hondo para calmarse un poco, giró su cuerpo hacia el otro lado y contestó el teléfono. Presidente, susurró, hace mucho que no te saludo, por favor, perdóname, ¿qué te pasa? Había una débil voz masculina por teléfono, pero como Fangmura Miyu sostenía el auricular con fuerza, era imposible saber el contenido específico. Solo a juzgar por la voz temblorosa de Fangmura Miyu y los honoríficos de más alto nivel utilizados, me temo que no es algo bueno. Unos diez minutos después. Sí, sí, por favor, cuide su salud, regresaré de inmediato. Fangmura Miyu colgó el teléfono, su brazo levantado se deslizó hacia abajo débilmente, bajó la cabeza y no dijo una palabra durante mucho tiempo. El cabello largo y rizado cubría su rostro, haciendo imposible ver su expresión, y una indescriptible sensación de depresión surgió en el auto. ¿Mi, hermana Miyu? Fangmura Shuichi miró con cierta preocupación. Punto punto punto. ¿Qué? Coche. ¿Qué dijiste? Detén el auto por mí. Sí, sí. Chirrido. Se oyó el chirrido de neumáticos rozando el suelo y el coche se detuvo. Kato Yusuke se rió levemente, miró a Fangmura Miyu y dijo palabra por palabra. Parece un general, Bichi. Al escuchar sus palabras, el cuerpo de Fangmura Miyu volvió a temblar, sus dedos se hundieron con fuerza en el asiento de cuero y dijo con voz temblorosa, Bájate del auto. Sal de este auto ahora mismo. No quiero. Mira. Tú otra vez. El tono gradualmente se volvió histérico, en este momento, Yoshimura Miyu no estaba tan tranquilo como antes. Desafortunadamente, estamos de acuerdo en este punto. Kato Yusuke se encogió de hombros y empujó la puerta del auto. En el último momento antes de cerrar la puerta, arrojó el cótel en su mano sobre el asiento como si algo sonara y le dijo a Fangmura Miyu. Gracias por su hospitalidad y griega. Deséennos toda la vida. El sol poniente cubrió su contorno con una capa de luz naranja rojiza, y el joven miró hacia las nupes en el cielo y luego exhaló un largo suspiro de alivio. Vamos a la tienda de conveniencia antes de ir a casa. Murmuró, reconoció un poco la dirección, y luego levantó el pie y caminó en la distancia. Sin Yukino, el fondo está en Tokio, no en la prefectura de Chiba, y yo soy Ishiki, susurrando bebé. No es que no quiera escribir, sé que mi poder de escritura no es suficiente y no puedo escribir los delicados cambios psicológicos en las cosas de primavera, así que no lo intento. Capítulo 48 Escalera. Ah, me lo dijo el profesor. Sayu dijo mientras tomaba un bocado del senbei, expresando vagamente sus sentimientos. Yusuke también, es un trabajo muy duro. Sí, y es casi el momento de considerar un nuevo trabajo de medio tiempo, dijo Kato Yusuke, ojeando la publicación que trajo de la tienda. Toonwork. Como sugiere el nombre, este es un material de lectura que publica mucha información sobre el trabajo, que se puede recoger en tiendas de conveniencia y paradas de tranvía. Si hay escasez de personas, la tienda escribirá el contenido del trabajo y los requisitos para los candidatos. En él, a fin de encontrar el personal adecuado. Todo lo que Kato Yusuke tiene que hacer es filtrar los trabajos que le convienen. Sostenía un lápiz mecánico en la mano y seguía escribiendo y dibujando en él. Floristería. 800 yenes por hora, el salario es demasiado bajo, táchelo. Reborn Tokyo capítulo 37. Autor. Xiao Xiao tiene 4 gatos. Tienda de ramen. 1200 yenes por hora, si el horario no es apropiado, táchelo. Restaurante familiar. 1.000 yenes por hora, por ver. Entrega de periódicos. 1000 yenes por hora, sin bicicletas, tachar. ¿Quieres comer senbei, Yusuke? No entonces comamos un pedazo. Kato Yusuke todavía no apartó la mirada, solo estiró una mano, esperando ser alimentado. Entonces, el peso sobre su cuerpo aumentó repentinamente. Un toque suave vino desde atrás, y el dulce y grasiento olor a naranja llenó la punta de la nariz, el suave cabello castaño y corto brilló con brillo, y Shaiyu sostenía un trozo de senbei entre sus dientes blancos, y dijo vagamente. Darte rudo, comer. Kato Yusuke sonrió, movió ligeramente su dedo sobre su frente y luego comió el senbei. Shaiyu sonrió de inmediato y soltó una risita alrededor del cuello de Kato Yusuke. ¿Es delicioso? Es más o menos, gracias a ti, la parte trasera se ha vuelto menos quebradiza. Shashian Xi'an se quedó atónito por un momento, luego se dio cuenta de repente, hinchó la cara y dijo. No. Sí, lo que usted diga. Ah, ¿eres superficial conmigo? Shaiyu cruzó la cabeza, si ese es el caso, le daré a Yusuke un pequeño castigo. La distancia entre labio y labio se estrecha gradualmente y finalmente se convierte en un número negativo. Hum, hum, una linda voz salió de la boca de la chica. En el proceso de entrelazamiento, la dulzura y la salinidad del senbei logran un maravilloso equilibrio. La respiración comenzó a acelerarse, y cuando los dos se separaron nuevamente, los labios de cereza de la niña se habían humedecido, y la cara clara e impecable también estaba teñida con una capa de carmesí, que se veía particularmente atractiva. Eres tan dulce. Es así. Shaiyu se tapó la boca y se rió, lo miró de reojo y dijo, Yusuke ha estado en casa más temprano recientemente, así que no estoy acostumbrado. Kato y Yusuke miró la hora, incluso si había un retraso en el camino, eran solo las cuatro en punto, así que bromeó, ¿entonces me iré? No. Protestó Shaiyu con evidente insatisfacción, sus ojos se posaron naturalmente en las notas sobre la mesa. Café, 1500 yenes por hora, un chico guapo, tacha. ¿Eh, eh, eh? ¿Por qué tacharlo? ¿Qué? Esto, esto Shaiyu señaló el mensaje en el café y dijo, ¿no crees que le queda bien a Yusuke? Y el salario es muy alto. Tal vez, pero no planeo ir. Oye, ¿por qué? Shaiyu lo miró confundido. Kato y Yusuke sonrió, su mirada se detuvo por un momento en el rostro de la chica, luego retiró la mirada y dijo sin comprometerse, ¿quieres que vaya? La habitación de repente se quedó en silencio, y el brazo de Loto que había estado alrededor del cuello se apretó de repente. Gracias una voz suave y suave salió de la boca de Shaiyu, como una brisa soplando a través de su rostro, haciendo que las mejillas de Kato y Yusuke picaran. No hagas problemas, le dio unas palmaditas en el antebrazo a la niña y dijo con una sonrisa, ¿por qué quieres comer pescado pequeño? Después de que terminó de hablar, giró la palma de su mano y de repente apareció en su mano una bolsa de pequeños pescados secos del tamaño de una palma. Se ha cambiado por pescado seco, y los puntos se descontarán en 10 puntos. Puntos restantes. 13.880 Los hermosos ojos de Ojiara Shaiyu se abrieron repentinamente, mentiroso, soltó su brazo, miró la mano de Kato y Yusuke repetidamente y preguntó descaradamente, ¿de dónde salió esto? Secreto Kato y Yusuke abrió el paquete, sacó un pequeño pescado seco y se lo llevó a la boca, pruébalo. ¿Qué? Dijo Sayu enojado, abriendo la boca para comerse el pescado seco de un solo bocado. Oye, me mordiste la mano. HMPH la niña tarareó suavemente por la nariz, sacudió la cabeza con insatisfacción y dijo, todo está aullando como lodo. Los dientes son cada vez más duros. Shise Kato y Yusuke jadeó, extendiendo su mano para apretar su rostro, pero Sayu lo evitó. Oye. Durante la obra, Kato y Yusuke tropezó accidentalmente con la esquina de la mesa y se echó hacia atrás. ¡Guau! Con un ruido sordo, los dos cayeron al suelo juntos. Kato y Yusuke está abajo, Ojiara Sayu está arriba. ¡Vuele, huele, huele! Shaiouzan se sentó mientras se sentaba, solo para darse cuenta de que las posturas de los dos se habían vuelto extremadamente ambiguas. La tela debajo de la falda a cuadros rozaba y sentía picazón, incluso a través de la ropa, podía sentir claramente la temperatura caliente del cuerpo del niño, lo que la hizo temblar y dejó de hablar. El tiempo pasa en silencio. Tal vez decenas de segundos, tal vez diez minutos. Kato y Yusuke no pudo evitar decir ¡Levántate! Su voz parecía un poco ronca y un poco caliente, y sus ojos recorrieron el imponente cofre y miraron a la chica frente a él. Con sus ojos uno frente al otro, Ojiara Sayu se despertó de repente. ¡Sí, sí! Se dio la vuelta y saltó del chico, luego dio la espalda sobre sus rodillas y se sentó en el suelo, con la cabeza baja, sin atreverse a mirarse a los ojos. Recordando el toque justo ahora, su rostro ya estaba rojo hasta la base de sus orejas. Kato y Yusuke también se levantó del suelo, dejó escapar un suspiro osco de su boca, frotó sus dedos mojados en la ropa y le dijo a Sayu. ¡Iré al baño! Independientemente de si la otra parte lo escuchó o no, fue directamente al baño y abrió el grifo. El agua fría salió de la salida de agua en un instante. Kato y Yusuke juntó las manos, tomó el agua en la palma de su mano y la golpeó en la cara. Se miró en el espejo y sintió que el estancamiento en su pecho se había disipado mucho, y el par de ojos negros también se había vuelto antiguo nuevamente. Inexplicablemente, le vino a la mente un pasaje sobre Sócrates. Cuando subimos la escalera erótica, somos atraídos desde la belleza de la apariencia del amante hacia la belleza del alma del amante. Finalmente, debido a esta atracción, tenemos una búsqueda emocional superior. Les deseo a todos un saludable festival del bote del dragón. Capítulo 49 Clubes y compras Martes El Toyonozaki privado, o los clubes de todas las escuelas de Japón, se pueden dividir aproximadamente en dos categorías. Cultural y deportivo. Tome la Academia Toyonozaki como ejemplo. Los clubes culturales incluyen arte, caligrafía, música ligera, investigación de cómics, fotografía, tecnología informática y teatro. Los clubes deportivos incluyen béisbol, fútbol, baloncesto, badminton, tenis, voleibol, atletismo, natación, tiro con arco, danza, judo, además de un equipo de porristas que apenas entra en esta categoría. Hay muchos tipos de sociedades. En el manual que Nakamura le entregó a Kato Yusuke, se registró detalladamente la información básica de cada club. Este manual es producto de la unión de estudiantes. Está pintado a mano en estilo de dibujos animados. Aunque es muy cuidadoso, es algo inconsistente. Mirando la ilustración en la portada, Kato Yusuke no pudo conectar a esta hermosa chica con grandes ojos con el club de baloncesto. La mina del lápiz mecánico estaba clavada en el papel, levantó la vista y le preguntó a su amigo. Yamaguchi, ¿conoces nuestro club escolar? No lo sé, Yamaguchi Takashi bostezó y dijo. ¿Sabes, Takei? Para nada, no estoy interesado en eso. Takei Ichiro se hurgó las fosas nasales y sacudió las partículas negras desconocidas pegadas en su dedo meñique, que casualmente aterrizaron en los pantalones de Yamaguchi Takashi. Ah. Eres tan sucio. ¿No hay ninguna necesidad de estar tan enojado? Oye. ¿Quieres pelear, bastardo Takei? Eh. Ven, ven, hoy, déjate ver el significado final de este carro bomba de carne de tío. ¿Qué? Ya has dominado ese movimiento legendario, eso es imposible. ¿Dúo dúo dúo dúo? ¿Bofetada? La mina del portaminas estaba rota, y la hermosa niña dibujada originalmente en el manual había cambiado más allá del reconocimiento antes de darse cuenta. Su largo cabello estaba esparcido sobre su rostro, su largo vestido blanco, sus feroces pupilas, y un pozo seco se asomaba detrás de él. Un tres en raya apareció en la frente de Kato Yusuke, y no pudo evitar pensar. Conocer a estas dos personas es definitivamente la decisión que más lamento en mi vida. Silenciosamente empujó su mesa hacia atrás, se mantuvo a una gran distancia de los dos y comenzó a inclinar la cabeza y hacer planes. De acuerdo con el aviso del sistema, la tarea oculta debe activarse mediante la autoexploración, lo que significa que debe ir a todos los clubes de la escuela una vez. Esto no es difícil, no es más que cuestión de pasar un rato, lo que realmente le daba dolor de cabeza era la misteriosa condición desencadenante. Pensando en una mejor dirección, sería mejor si la misión pudiera desencadenarse con éxito simplemente yendo al club, pero... no debería ser tan simple, murmuró Kato Yusuke, de lo contrario no se llamaría una misión oculta. ¿Cómo diablos eso cuenta como éxito, es hablar con alguien? ¿O hay una condición que cumplir? ¿O está relacionado con la evaluación? Después de pensarlo durante mucho tiempo, todavía no sentía nada, y no pudo evitar suspirar. Al menos hay mucho tiempo, analicémoslo uno por uno. Entonces, después de la escuela, Yusuke Kato, que había empacado sus cosas, eligió no irse a casa directamente, sino que comenzó a visitar cada club uno por uno. La primera persona en llegar fue el club de arte en el lado oeste del tercer piso del edificio de la escuela, y se quedó atónito por lo que vio. Si no fuera por el hecho de que vio claramente el cartel de club de arte colgado en la placa de la puerta, incluso pensaría que había venido a la cantina durante el almuerzo. Hasta donde alcanza la vista, hay muchas personas frente al club de arte, y todos tienen una solicitud de admisión en sus manos, y parecen estar preparándose para unirse. También había una voz desde la puerta que parecía ser un miembro del club. No se amontonen, estudiantes que quieran solicitar admisión, hagan fila y tomen el examen por turnos, y los que aprueben pasarán. Mirando la larga fila que se alineaba rápidamente, Kato Yusuke frunció el ceño y decidió buscar en otro lado primero, así que se dio la vuelta y se fue. Gracias por tu explicación, lo pensaré más tarde. Kato Yusuke abrió la puerta y salió de un pequeño club con solo tres miembros. Caligrafía, música ligera, estudios de cómic, fotografía, informática, departamento de teatro. Recorrió todos los clubes excepto el departamento de arte y miró la hora, había pasado una hora y media, pero no encontró nada, pero era lo esperado. Eso es todo por hoy, y mañana comenzará con los clubes deportivos. Kato Yusuke sacó el manual, cruzó los clubes que visitó hoy y escribió un resumen. No hay tazones azules y blancos en el departamento de Kingin, ni negros ni rectos largos en el departamento de caligrafía, y todos los hombres en el departamento de fotografía, malas críticas. Puso el manual en su bolso, sacó su teléfono móvil y envió un correo electrónico a su compañero de cuarto. Kato Yusuke. Terminé aquí, iré a la estación ahora, estaré allí en unos diez minutos. Unos segundos después de que se envió, el teléfono recibió una respuesta de inmediato. Ojiara Sayu. Entendido. Estaré esperando a Yusuke en el centro comercial frente a la estación. Yusuke Kato. No hables con gente extraña, y si tienes algo, por favor contáctame inmediatamente. Ojiara Sayu. De ninguna manera. Papá. Reír. Mirando la respuesta de la otra parte, Kato Yusuke no pudo evitar reírse, idiota. Guardó el teléfono en su bolsillo y dio un paso adelante. En los grandes almacenes Lumine frente a la estación, Kato Yusuke y Sayu se encontraron sin problemas, y los dos llegaron juntos a la tienda de ropa para mujeres en el segundo piso. Reborn Tokio capítulo 38 de Picking Up Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. Ignorando la disuasión de la otra parte, le compró a Sayu dos juegos de uniformes para salir con una rara artitud dura. Un conjunto es una camisa estilo princesa con mangas abullonadas y una falda larga, junto con una corbata azul, que es elegante y llena de niña. El otro conjunto es una dama con pequeñas mangas voladoras y pantalones cortos de mezclilla, dulce y lindo. Cuando Sayu se puso el primer juego de ropa y salió del vestuario, tanto el empleado como Kato Yusuke estaban muy brillantes. El cabello largo y esponjoso cayó naturalmente, revoloteando suavemente frente a la cara brillante como la luna. La camisa blanca, la falda larga azul tifani y la pantorrilla recta debajo de la falda son blancas y translúcidas, muy llamativas. Te queda muy bien, Kato Yusuke asintió afirmativamente, y luego le dijo al personal de servicio a su lado. Por favor, dame estos dos pares de zapatos. Se refería a los dos pares de zapatos en los pies de la modelo, un par de pequeños tacones marfil y un par de zapatos casuales blancos. No, no, es suficiente susurró Sayu, alcanzando su antebrazo. Kato Yusuke negó con la cabeza, insistiendo en sus propias ideas. Perdóneme. Está bien, espere un momento, respondió el mesero con una sonrisa y rápidamente buscó el tamaño correspondiente. Esta señora, el camarero le dijo a Sayu. Por favor, siéntate aquí un rato y te lo probaré. Pero fue detenido por Kato Yusuke. Yo lo haré, dijo con una sonrisa, y tomó los zapatos del camarero. Al ver esto, el camarero quedó atónito por un momento, sus ojos vagaron entre los dos por un momento y luego asintió con una risita. Entonces, inténtalo lentamente y llámame en cualquier momento si tienes alguna pregunta. Después de hablar, dio media vuelta y se fue, dejando el espacio para los dos. Capítulo 50 La desgracia de la vida. Después de que el mesero se fue, Kato Yusuke se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo el zapato con una mano y sosteniendo el tobillo de Sayu con la otra, pero ella lo evitó. Iré solo. No te muevas Kato Yusuke palmeó la pantorrilla de Sayu ojiada y le puso zapatos casuales. ¿Está apretado? Bien bien. Bueno, eso es bueno, Kato Yusuke asintió y dijo. Entonces prueba con este para continuación. Se quitó los mocasines y los dejó a un lado, luego recogió los tacones altos y le quitó las medias a Sayu. Espera, espera un minuto. La niña trató de detenerla, pero ya era demasiado tarde. Las medias de algodón hasta la pantorrilla se quitaron y se dejaron a un lado, dejando al descubierto los pies suaves y como de jade. Los arcos de los pies que Yingying agarró, las plantas de los pies estaban bien proporcionadas y eran delicadas, la piel parecida a la leche todavía estaba ligeramente rosada y los dedos de los pies, como los tiernos capullos de loto, estaban apretados y estirados continuamente hacia atrás. Al ver esto, Kato Yusuke agarró su tobillo involuntariamente y envolvió sus cinco dedos para envolver completamente la muñeca, el tobillo y el talón. Como un trozo de nefrita caliente, nada más ponerlo, el tacto suave y un toque de calidez se transmiten a través de las yemas de los dedos, con un leve aroma a gel de ducha. Vaya. En el momento en que la piel se tocó, la niña de repente dejó escapar una exclamación y luego, como si tuviera miedo de ser descubierta, inmediatamente se tapó la boca con la mano. Intentó retirar su cría, pero fracasó. Los cinco dedos delgados del niño estaban firmemente sujetos al tobillo como alicates, y los zapatos de tacón alto de color blanco marfil se pusieron suavemente en sus pies. Los zapatos combinaban muy bien con el color de su piel. La combinación de los dos se complementaba bien. En este momento, la niña era como cenicienta con zapatos de cristal. Bajo la iluminación de la tienda, se veía brillante y conmovedora. Sus mejillas ardían con rubores brillantes, sus ojos llenos de aura estaban llenos de niebla, y las delgadas pestañas unidas a sus párpados también temblaban suavemente. Miró al chico que estaba arrodillado frente a ella, y la sangre de todo el cuerpo de Buda se concentró en su rostro, estaba caliente. Ojiara Sayu bajó la mirada y luego murmuró como un mosquito. No, no sigas mirándolo. La punta del zapato pateó levemente el pecho del chico. Kato Yusuke sonrió, soltó su tobillo y repitió el proceso anterior en el otro pie. Aparentemente sabiendo que la resistencia es inútil, esta vez la chica eligió ser obediente y obediente, pero con frecuencia evitaba mirar a Yusuke. A Kato Yusuke tampoco le importó, puso los zapatos y los calcetines del uniforme cambiado en la caja de cartón y luego llamó al camarero para que se fuera. Un total de 64.500 yenes, gracias por su patrocinio. El mesero juntó sus manos frente a su vientre y dijo con una sonrisa profesional en su rostro. Es tan caro. Sayu obviamente dudó cuando escuchó el precio, tiró del brazo de Kato Yusuke y dijo, olvídalo. ¿No te gusta? Tampoco es así. Entonces no hay problema, no puedes usar un uniforme cada vez que sales, ¿verdad? Pero, Sayu abrió la boca y parecía querer decir algo, pero fue interrumpido por Kato Yusuke. No, pero la delgada palma presionó su cabeza, y la voz del niño era tan cálida como el jade, quiero comprarlo para ti, y me gusta mucho la apariencia actual de Sayu. Mientras decía eso, las comisuras de su boca se elevaron un radián, inclinó la cabeza y preguntó, por favor, perdóname por este pequeño egoísmo. Un sentimiento palpitante llegó a mi corazón, los ojos de la niña se balancearon suavemente, no pudo evitar bajar la cabeza y metió su mano suave y sin huesos en la palma de la palma del niño y se entrelazó con los dedos del otro. De acuerdo. Ella respondió con una voz no mucho más fuerte que un mosquito. Si Yusuke piensa que esto es mejor, ese tipo de lástima que vi, incluso la camarera se sintió extremadamente linda y no pudo evitar admirar. Señor, su novia es realmente linda. Bueno, lo sé, Kato Yusuke asintió con una sonrisa y le entregó la tarjeta a la otra parte, paguemos la cuenta. Está bien, por favor espera un momento. Al escuchar la conversación entre los dos, Sayu Ojiara no pudo evitar levantar la cabeza y mirar al chico en secreto, y en silencio aumentó la fuerza en su mano, como si quisiera probar algo. Después de salir de la tienda de ropa para mujeres, los dos llegaron a la tienda de cosméticos en el primer piso. Ante los ojos desconcertados de Sayu, Kato Yusuke señaló la parte superior de su cabeza, donde colgaba un llamativo cartel publicitario. Hay buenas noticias para JK que presta atención al maquillaje. El maquillaje tiene hasta un 30% de descuento. Eso es lo que decía arriba, extendió las manos y dijo. También se quedó sin loción, solo compré un poco con descuento, mi señorita JK. Ojiara Sayu se detuvo, está bien, cosas como la loción, no significa que morirás si no la usas. Al ver esto, Kato Yusuke tomó su mano, medio arrastrándola y medio arrastrándola hacia la dirección del mostrador de mercancías, he venido de todos modos. Se dice que está comprando loción, pero en realidad es mucho más que eso. Limpiador facial, loción, crema humectante, crema de manos, bálsamo labial, hasta que al ver a Kato Yusuke jalándola hacia el área del brillo labial y preguntándole por su color favorito, Sayu ojiara finalmente no pudo evitarlo. No dijiste que solo deberías comprar loción. Kato Yusuke se dio la vuelta y dijo. ¿JK suele usar brillo de labios? Sayu sacudió la cabeza en negación. ¿Qué pasa con el brillo de labios? Preguntó Kato Yusuke de nuevo. Sayu volvió a negar con la cabeza, lo pensó y dijo. Tal vez algunos de ellos lo usen, pero la mayoría son bálsamos labiales con un poco de color. El brillo labial debería ser más adecuado para All. Sí, qué lástima. Oye, ¿por qué te arrepientes? Kato Yusuke sonrió, puso el brillo de labios en su mano sobre el mostrador, lo puso junto a la oreja de Sayu y dijo en un tono siniestro. Originalmente quería comprarte uno y pedirte que me devuelvas un poco todos los días, así que lo siento. Oye, ¿cómo puedo pagar un poco? Shash y Anxian estaba desconcertado y luego reaccionó de repente, sus ojos se abrieron de repente. Ube voy al baño. Después de decir eso, salió corriendo presa del pánico. Entonces te espero afuera. Gritó Kato Yusuke hacia su espalda, y luego de pagar la cuenta, salió del centro comercial con sus cosas. Mientras calculaba el tiempo en su corazón, miró a su alrededor un poco aburrido, por lo que apareció una librería a su lado. Compra algunos libros más y vete a casa, Kato Yusuke no pudo evitar pensar, y luego entró a la tienda. No había mucha gente en la librería, solo unos pocos chicos que parecían estudiantes estaban parados frente a las estanterías, eligiendo sus libros favoritos. Kato Yusuke seleccionó al azar algunos libros populares y luego llegó al área de publicidad de Hidui. El mismo libro se muestra aquí, y el eslogan en la portada del libro está escrito así. El ganador del cuadragésimo premio fantástico, el debut tan esperado. ¿Te encanta el metrónomo? murmuró Kato Yusuke, tal vez le guste a Sayu. Cogió el libro que había encima y resultó que, la otra persona a su lado también apuntó al libro al mismo tiempo, y los dos no pudieron evitar mirarse. Oye, ¿eres tú el que estuvo en el restaurante familiar la última vez? Dijo el chico con grandes ojos redondos en el lado opuesto. Capítulo 51 Angilun también, por favor vuelva a descargarlo para correcciones, así que también te gusta la ligereza. Mirando a Kato Yusuke, que también sostenía una pila de libros de la biblioteca en la mano, el chico obviamente estaba un poco sorprendido, y luego mostró una mirada sorprendida como si hubiera encontrado un amigo, y su voz se elevó ligeramente. Hola. Soy Angilun de Yeruan, clase A, así que, ¿cómo te llamas? Yusuke Kato, clase de un año. Kato Yusuke abrazó la luz alta con forma de montaña que acababa de seleccionar en sus brazos, luego estiró una mano y dijo, por favor, aconsejeme. Oh, oh. Angilun también se quedó atónito por un momento, luego extendió su mano y respondió, por favor, avise. Dos manos se mantienen juntas. Kato Yusuke miró a Angilun, la otra parte obviamente no entendió su interés, pero no explicó mucho. En cierto sentido, comprar algo para Sayu es en realidad lo mismo que comprarlo para sí mismo. Decirlo fuerte le dará a la gente un sentimiento de afecto, así que no lo diré. Después de pagar, los dos salieron juntos de la librería y Angilun se inclinó levemente ante él frente a la estación. Entonces iré primero. Si estás libre, ven a mí en cualquier momento para compartir tus pensamientos, Kato-kun. Kato Yusuke asintió, observó a Angilun, que sostenía un montón de botín, también entró en la estación y luego miró la hora. Han pasado 27 minutos. ¿Es realmente una niña en este momento? Justo cuando pensaba eso, sus ojos se oscurecieron repentinamente y una voz agradable sonó desde atrás. ¿Adivina quién soy? ¿Yuko? Punto punto punto. ¿Yui? Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre, señorita Xiangzi. ¿Quiénes son esos? Con una manita fría apartada de sus párpados, como para descargar su insatisfacción, Sayu puso su palma sobre la cara de Kato Yusuke y la frotó. Kato Yusuke se dio la vuelta, envolvió las manos de la chica en sus palmas y dejó escapar un suave suspiro, pero, bienvenido de nuevo. Las mejillas de Sayu se sonrojaron, pero aún así dijo con el rostro hinchado. Eso es demasiado, iniciar una conversación con otras chicas mientras están fuera. Las personas que creen en tales cosas ya no pueden ser consideradas idiotas, sino idiotas de nivel de escuela secundaria. Reborn Tokyo capítulo 39. Autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. PFFT, esa es una declaración extraña. Sayu lo miró con enojo, luego dio un paso adelante y abrazó al joven, dijo, preocupándose por las ganancias y pérdidas, ¿realmente no me mentiste, verdad? De verdad, de verdad, Kato Yusuke se rió entre dientes y abrazó la cintura de la chica, pero conocía a un chico interesante. ¿Eh, chico? Ah, Kato Yusuke afirmó, ¿recuerdas al chico que conocimos en el restaurante familiar la última vez? Restaurante familiar, un par de cejas oscuras fruncieron el ceño, y después de pensar por un momento, Sayu inclinó la cabeza y dijo, ¿Ese otaku al que le gustan los juegos de chicas hermosas? Una sonrisa se extendió por la comisura de su boca. Al escuchar la respuesta de Sayu, Kato Yusuke no pudo evitar responder con una carcajada. Ah, es él, lo conocí cuando lo compré hace un momento e intercambié correos electrónicos por cierto. ¿Eh, eh, eh? Sayu levantó la cabeza, en otras palabras, Yusuke prefiere el tipo de mujer bidimensional que no puede ser vista ni tocada que su novia que comparte la cama. Kato Yusuke. Oye, Sayu, el chico respiró hondo, ¿tu comprensión está al nivel de supersecundaria? Es así. Sayu soltó una risita, luego abrió un poco la boca y dijo con un suspiro en el oído, ¿obviamente no me dijiste nada en absoluto? Las pupilas de sus ojos se abrieron y Kato Yusuke pellizcó suavemente la parte sensible de la cintura de la chica. En medio de las exclamaciones de la otra parte, mantuvo su voz entre los dos y dijo en un tono tranquilo e inquebrantable, te comeré así. Al escuchar lo que dijo, Sayu parpadeó y no habló, la mirada en sus ojos era inexplicable. Decir que tienes miedo da un poco de miedo, y fingir tener miedo también es un poco malo, pero más parece estar ansioso por intentarlo. Luego, los dos fueron a un restaurante cercano para arreglar su cena y charlaron sobre la escuela en el medio. Kato Yusuke dijo que ojeara Sayu escuchó, esto también es una rutina diaria. Sin problemas tomé el tranvía a la estación cerca de mi casa antes de las 7 pm. Caminando juntos de camino a casa, mirando la parte de atrás llena de bolsas y bolsas pequeñas frente a él, los ojos de Sayu fluctuaron, y luego dijo en voz baja. Hola, Yusuke. ¿De acuerdo? Iré a trabajar también, ¿de acuerdo? Los pasos se detuvieron un poco. ¿Razón? Los ojos de la niña se posaron en esas bolsas de compras, sabiendo que al menos el 90% de los artículos que contenían le pertenecían, por lo que continuó. ¿Quiero ir a trabajar? Es así, ¿de acuerdo? Está bien. Eh, ¿es eso cierto? Dijo Sayu sorprendido, pero eso podría hacer que descuide un poco las tareas del hogar. El sonido se hace gradualmente más pequeño. No importa, has hecho un buen trabajo y no hay tantas tareas en casa para ti. Es aburrido tener tiempo libre. Uf, ¿lo has descubierto? Creo que lo sé, Kato Yusuke sonrió. Está bien trabajar a tiempo parcial, pero tengo una condición. ¿Condición? Bueno, te ayudaré a elegir un trabajo que creo que es seguro. Por supuesto, si te sientes insatisfecho, respetarás tu opinión. ¿Es esto aceptable? La suave voz fluyó en mi corazón como un goteo, con un sentimiento cálido. Con ondas en los ojos color ámbar, la chica rápidamente dio un paso adelante, tomó el brazo del hombre y luego mostró una brillante sonrisa. De acuerdo. La brillante luz de la luna cayó, representando los contornos de los dos, e incluso las líneas no pudieron evitar suavizarse un poco. Al día siguiente, después de la escuela. Oye, ¿vas a ir a casa hoy? Mi mejor amigo. Hay una nueva tienda de videojuegos en la calle comercial recientemente, juguemos juntos, Kato. Taka y Takaya y Yamaguchi y Chiro enviaron invitaciones respectivamente y Kato Yusuke las rechazó. No, amigos A y B. Al escuchar sus palabras, los dos inmediatamente se sintieron insatisfechos. Oye, ¿qué dice eso? ¿Cómo se puede reparar? ¿Por qué nos dices eso, bastardo Kato? Es una pena, Kato Yusuke, que había empacado sus cosas, dijo con indiferencia. Antes de graduarse de la escuela secundaria, viva con este título con total dignidad. Ah. Dijeron los dos al unísono. ¿No crees que hay un gran incendio, Takei? Ah, en serio. Simplemente Kato, darle algo de color para ver. Apoyado. Después de intercambiar miradas, Yamaguchi, Takashi y Takei y Chiro caminaron juntos hacia el jefe y antes de que pudieran actuar, fueron recompensados. Con un martillo en la cabeza. Mirando a las dos personas agachadas con la cabeza cubierta, Yusuke Kato se tapó las manos con polvo que no existía y dijo. Primero iré al club. Luego recogió su mochila y salió del salón de clases, dejándolos con la espalda sola. Capítulo 52 Club de Baloncesto Gimnasio, Departamento de Baloncesto Cuando Kato y Yusuke llegó aquí, el entrenamiento del equipo de baloncesto ya había comenzado y los miembros corrían alrededor del borde de la cancha a velocidad variable. Después de explicar brevemente su propósito, la chica que parecía ser la gerente del club rápidamente encontró a la persona a cargo. Mayor Mizusawa, ¿Puedo venir aquí un rato? Mirando en la dirección de sus gritos, vi a un chico alto parado en el campo. Al escuchar el llanto de la niña, la persona llamada Mizusawa se acercó a los dos después de explicarles dos palabras a los miembros. ¿Qué pasa, Matsuko? Preguntó con dignidad. ¿Este chico de primer año quiere solicitar la admisión, ¿puedo molestarlo? Oh, Mizusawa de repente perdió interés, miró a Kato y Yusuke y dijo. Entonces entrega a la solicitud de admisión y luego ve directamente al entrenamiento. Espera un minuto, Kato y Yusuke lo interrumpió, antes de eso, primero quiero tomar tu evaluación. Mizusawa frunció el ceño, ¿has jugado baloncesto antes? Kato y Yusuke negó con la cabeza. Entonces, ¿a qué te refieres? El tono de Mizusawa se volvió desagradable. Dijiste que quieres solicitar la admisión al ministerio y luego quieres participar en la evaluación. ¿Puedo pensar que eres provocativo? Exactamente, debería ser una consideración, Kato y Yusuke pensó por un momento y dijo. Si la situación cumple con las expectativas, consideraré unirme al departamento, pero aún no es posible. Al escuchar sus palabras, Mizusawa se quedó en silencio por un momento, luego respiró hondo y miró al gerente de baloncesto que estaba un poco abrumado. Piñones. ¿Sí? ¿Puedo pedirte que nos traigas una pelota? Ah, está bien, la chica inmediatamente corrió hacia el marco lateral y tomó una pelota de baloncesto, toma, Mizusawa senpai. Gracias, Mizusawa tomó la pelota, la golpeó casualmente en el suelo dos veces y levantó la barbilla hacia Yusuke Kato, ven conmigo. Los dos entraron juntos al estadio y sus acciones no ocultaron la atención de los alrededores. Oye, mira hacia allá, parece que algo ha pasado. ¿Qué pasó? Todos juntaron sus ojos. Oye, ese Mizusawa señor en realidad terminó en persona, ¿quién es la otra parte? No lo sé, pero parece que Matsuko está haciendo discos allí. ¿Podría ser que esté evaluando a los recién llegados? Entonces, ¿no hay necesidad de Mizusawa senpai? Después de todo, en el baloncesto de la escuela secundaria, Mizusawa senpai está infinitamente cerca de ser un profesional. Bien, eso es cierto. En la discusión de la multitud, Mizusawa lanzó la pelota de baloncesto a Kato Yusuke desde más allá de la línea de tres puntos, intenta un tiro. Es bueno. La pelota de baloncesto salió de sus manos, atravesó una parábola en el aire y luego aterrizó en el suelo. Don, 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 don. Tres antiadherentes. Las comisuras de la boca de Mizusawa se torcieron. Efectivamente, no importa la postura del tiro o la sensación de sacudida al driblar el balón, es un completo novato y sabe de dónde viene el coraje y la arrogancia. Démosle una lección, este pensamiento vino a la mente de Mizusawa. Recogió la pelota de baloncesto y miró a Yusuke Kato. Limitémoslo a tres bolas. Lo defenderé. Siempre que puedas anotar una bola sin cometer una falta, se considera calificada. Después de eso, no importa lo que quieras ingresar o lo que sea, puedes hacer lo que quieras. Por el contrario, si no puedes hacerlo, Mizusawa entrecerró los ojos y dijo, como precio de ofender a los demás, debes disculparte con todos aquí, ¿de acuerdo? Solicitud razonable Kato Yusuke asintió y dijo, no tengo ningún problema. Está bien Mizusawa asintió y miró al gerente a su lado, entonces te pediré que hagas un disco, Matsuko. ¿Sí? La chica llamada Matsuko apretó el puño y dijo, trabajaré duro, mayor. Kato Yusuke entró en el círculo de tiros libres con la pelota, miró a Mizusawa, quien movió su cuerpo a un lado y se preguntó, ¿no dijiste que interferiría? Mizusawa se encogió de hombros, se puso las manos en la cintura y respondió, me juzgaré a mí mismo. Kato Yusuke no dijo más, recordando la postura de tiro de los jugadores en los pocos partidos de Lamba que había visto en el pasado, apuntando el balón a la canasta y tirándolo fuera. Golpe. La pelota de baloncesto golpeó el tablero y Mizusawa la recogió. Una vez. Mizusawa estiró un dedo y volvió a pasar el balón. Esta vez, Kato Yusuke no dudó. En el momento en que atrapó la pelota, saltó inmediatamente al lugar y su alto cuerpo se levantó del suelo. Desde el punto de vista de Mizusawa, las zapatillas en los pies del oponente incluso alcanzaron su línea de vista a la altura de... La expresión de asombro todavía está congelada en la cara. Golpe. El aro se estremeció dos veces y la pelota volvió a rebotar. Cuando Kato Yusuke recogió la pelota, no pudo evitar fruncir el ceño, como si recordara cómo se sentía en ese momento. Mentiroso, murmuró la gerente del lado mientras se cubría la boca. La altura de Mizusawa senpai es de 180, este estudiante de primer año en realidad. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco aturdida. Ya veo, Mizusawa respiró hondo y le dijo a Kato Yusuke, quien frunció el ceño y pensó. ¿Es un jugador talentoso? Te subestimé. Su expresión se volvió seria, todavía tienes una última oportunidad, pero esta vez no dejaré que el agua se vaya, que vengan los caballos. Al escuchar lo que dijo, Kato Yusuke asintió y llevó la pelota a la línea de tres puntos nuevamente. ¿Tres puntos otra vez? Esto es imposible de anotar. Justo cuando pensaba eso, vio que el oponente de repente regateaba y corría. No un tiro, sino una bandeja. Al ver a Kato Yusuke corriendo directamente hacia él, el rostro de Mizusawa mostró entusiasmo y confianza al mismo tiempo, y gritó. No me subestimes. Estudiante de primer grado. Ingenuo, la línea ofensiva y la intención son demasiado obvias, tal pelota definitivamente se puede defender. Una sonrisa se extendió por las comisuras de su boca. Fue un momento. Reborn Tokyo capítulo 40 de Picking of Sayu que se escapó de casa autor. Xiao Xiao tiene cuatro gatos. El cielo se oscureció de repente, y el susurro de la ropa silbó más allá de sus oídos. Auge. Un fuerte ruido que excedía con creces la suma de los decibeles de los dos sonidos anteriores sonó de repente en el gimnasio. El tablero emitió un chirrido, la pelota de baloncesto cayó de la red y luego la figura negra que colgaba de la canasta saltó hacia abajo. El interior del estadio de repente se hizo audible por las agujas que caían. El bolígrafo en la mano del gerente cayó al suelo, y la chica llamada Matsuko miró fijamente a la figura que se acercaba lentamente con los ojos bien abiertos. Al pasar, la voz tranquila del chico también entró en sus oídos. Lo siento, gracias, por molestarte. Luego salió y rápidamente desapareció detrás de la puerta. Una atmósfera indescriptible surgió en el gimnasio y no se sabía quién la inició primero. No, no es posible, ¿verdad? Un chico que estaba mirando dijo interrumpido. Ese tipo de poder de rebote parecido a un monstruo, ¿es realmente algo que los humanos pueden hacer? Al igual que una piedra que cae en el lago, la atmósfera tranquila se rompió instantáneamente. La multitud no pudo evitar hervir. Ese Mizusawa señor, realmente perdió. Es increíble. Comparado con eso, ¿quién es ese chico? No sé, ¿quieres preguntarle a Mizusawa senpai? La multitud de repente se estanca, y todo tipo de ojos se dirigen hacia la figura debajo de la canasta. Debido a que su cabeza está baja, no puede ver su expresión con claridad. Mayor, mayor. Matsuko corrió preocupada, ¿estás bien? A una voz temblorosa salió de la boca de Mizuse, levantó lentamente la cabeza, la sorpresa y la emoción se reflejaron en sus ojos, y luego dijo palabra por palabra. Piñones. Sí, sí. Por favor, recupera a ese chico. Eh, eh, eh. Por favor. Mizusawa puso sus manos sobre sus hombros, mientras podamos hacer esto, el campeonato nacional de este año definitivamente será nuestro. Capítulo 53 Club Kyudo Departamento de fútbol Con una onda mundial de largo alcance, el silbato crujiente resonó en el campo. Calificado Departamento de badminton Con un golpe de volea, as, pase Departamento de atletismo Acompañado por la figura que cruzó la meta con la fuerza de un caballo Calificado Luego vino al departamento de tiro con arco Abra la puerta corrediza de madera de estilo japonés, ingrese al dojo y luego cierre la puerta El ajetreo y el bullicio del exterior se aislaron repentinamente y, en la atmósfera tranquila del zen, solo se escuchaba un zumbido ocasional en el interior Lamento molestarte gritó Kato Yusuke desde la entrada Pronto apareció una figura al final del corredor, y una mujer de cabello corto con una bata de lazo se acercó y preguntó con una sonrisa amable ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo? Hola, soy Kato Yusuke de la clase E de primer año Si es posible, me gustaría participar en la evaluación de su departamento ¿Eh? Mirando directamente al punto, la mujer con el uniforme de tiro con arco giró la cabeza confundida Sus ojos se detuvieron por un momento en el rostro de Kato Yusuke, y luego volvió al ángulo correcto Entendido, entonces por favor ven conmigo ¿Tan fácil? Kato Yusuke levantó las cejas, sabiendo que los clubes deportivos a los que fue antes Fueron considerados como provocaciones después de escuchar sus intenciones Por el contrario, la niña era demasiado habladora, y la cara de otra persona no pudo evitar surgir en su mente, y preguntó ¿Puedo preguntar quién eres? Ryoko Nakano, una estudiante de tercer año, también es la jefa general y directora del club de tiro con arco, respondió la chica de pelo corto Ministro, murmuró Kato Yusuke, y la siguió por el pasillo de entrada El campo de visión se amplió inmediatamente El dojo es semiabierto, mitad interior y mitad exterior, y el estilo de decoración de estilo japonés está lleno de zen Ministro X6 Los dos hombres y las cuatro mujeres arrodillados se inclinaron levemente ante Ryoko Nakano y luego miraron con curiosidad a Kato Yusuke Ryoko Nakano hizo una pequeña pausa y presentó a la multitud Este es Kato Kun Quiero aprender sobre el trabajo de nuestro club de tiro con arco No se preocupen por eso, sigamos entrenando ¿Sí? X6 Al escuchar esto, todos reanudaron lo que estaban haciendo Ryoko Nakano llevó a Kato Yusuke a la sala de almacenamiento al otro lado del dojo Esta es la ropa que dejaron los estudiantes que abandonaron el departamento, pero la bolsa para los pies es nueva Ponte esto si no te importa, Kato Kun Ryoko Nakano tomó un conjunto de ropa de kyudo envuelto en franela del estante Y se lo entregó a Kato Yusuke No importa si no tienes que ser tan problemático, solo déjame participar en la evaluación Ryoko Nakano sonrió y no dijo nada Al ver esto, Kato Yusuke se quedó atónito por un momento, luego suspiró levemente Entendido, lo cambiaré ahora Ryoko Nakano ¿Mayor Nakano? ¿De acuerdo? Me voy a cambiar de ropa De acuerdo ¿Quieres quedarte aquí? Kato Kun Ryoko Nakano señaló la ropa que tenía en la mano, puedes usar un uniforme de kyudo Es solo ropa, lo estudiaré yo mismo ¿Qué pasa con el llamado espíritu kyudo? Ryoko Nakano lo interrumpió Uno de los entrenamientos es la etiqueta y el entrenamiento mental El propósito es entrenar el poder espiritual y la fuerza de voluntad de las personas Para que podamos sentir el mundo tranquilo ¿Eso significa? Te ayudaré a vestirte Senpai, ¿sabes de lo que estás hablando? Supo Después de estar en silencio durante unos tres segundos, Kato Yusuke asintió Es bueno Solo hay un chándal de todos modos Con eso en mente, abrió la cremallera y se quitó la chaqueta deportiva blanca de manga corta Ryoko Nakano Todavía no Kato Yusuke frunció el ceño, volvió a estirar la mano hacia el dobladillo de la ropa y luego se levantó lentamente Su físico bien definido y los abdominales de 8 en la parte inferior del abdomen se revelaron gradualmente Y cuando se redujo a aproximadamente un tercio Eso es todo, dijo Ryoko Nakano para detenerse El color de su rostro cambió ligeramente Primero ponte la bolsa para los pies y el vestido largo Okato Yusuke hizo lo que le dijo El llamado footbag es un calcetín blanco de punta partida Además de ser usado para combinar la espiga con zuecos También se usa en algunas ocasiones formales como las ceremonias del té Los hombres son en su mayoría negros footbag Mientras que las mujeres son blancos o con patrones y patrones bolsa de pie Después de ver que estaba vestido Nakano Ryoko extendió la mano y recogió el cinturón de cuerno negro Cinturón, lo envolvió alrededor de su cintura dos veces Y luego ató el cinturón detrás de su cintura y golpeó el extremo Finalmente, la falda caída Después de pedirle a Kato Yusuke que pusiera los pies primero Nakano Ryoko lo ayudó a combinar la parte delantera y trasera de la falda con el cinturón de ángulo anterior Luego vino el she, una especie de guante hecho de piel de venado Que puede proteger eficazmente el pulgar, el índice y el dedo medio de la mano que tira de la cuerda Después de que estuvo completamente vestido Ryoko Nakano lo miró cuidadosamente y luego asintió con satisfacción Muy bien vamos Los dos salieron de la sala de almacenamiento uno tras otro Y los miembros se miraron uno tras otro Y luego, sus ojos fueron atraídos por la figura alta detrás de ellos Un vestido blanco, una falda negra y sus antebrazos expuestos son esbeltos y rubios Debajo del fino cabello corto y negro Un par de ojos negros son tan silenciosos y profundos como el cielo nocturno Cuando el joven dio un paso adelante Incluso el sol pareció verse afectado Cubriéndolo con una luz naranja dorada Como un apuesto joven saliendo de un pergamino Quizás en este momento, el valor de encanto de siete es realmente merecido ¿Qué estás mirando? Nakano Ryoko miró a los miembros con una sonrisa Y le dijo a una de las chicas con los ojos más obvios Sammy, ¿cuáles son los ocho puntos de tiro con arco en el tiro con arco? ¿Puedes explicarme? Por un momento El tono es muy educado, pero da la sensación de no poder negarse ¿Sí? ¿Sí? La chica llamada Sammy se levantó de inmediato Las llamadas ocho secciones de tiro se refieren a una serie de ocho movimientos Formulados por el comité japonés de Kyudo Y los conocimientos teóricos que todo principiante debe aprender Estos ocho movimientos son pisar, sostener el cuerpo, colocar el arco, levantar el arco, abrir el arco, apuntar, disparar y prestar atención, prestar atención Los elementos esenciales de cada movimiento son Tres minutos después Arriba Dijo en voz alta la chica que había respondido en detalle Y se inclinó levemente ante el general Respuesta correcta Nakano Ryoko aplaudió y elogió Luego miró a Kato Yusuke ¿Entiendes, Kato-kun? Bueno, está claro Kato Yusuke asintió y agradeció a la chica llamada Sammy La otra parte se sonrojó de inmediato y respondió con un poco de timidez De nada Ryoko Nakano miró esta escena con una sonrisa Y después de que los dos terminaron de hablar Llevó a Kato Yusuke al marco de proa nuevamente Si no te importa, usa esto La chica maestra tomó un arco largo negro de 2 metros 2 del estante y se lo entregó a Kato Yusuke Esto es lo que suelo usar Capítulo 54 Querer hacer y hacer son dos cosas diferentes Este es un arco largo hecho de bambú Con una capa de laca negra en el arco Y un patrón de flor de cerezo dorado en el mango Punto es muy valioso a simple vista La característica más importante de Llevó Es que la cabeza superior es más grande y la inferior es más pequeña Y su empuñadura no está en el medio del arco Sino en la proporción áurea de las cuerdas superior e inferior de Llevó En el caso de la extensión en pulgadas de Nakano Ryoko El arco de 227 El mango es de aproximadamente 86,7 en la curva del extremo del arco Vamos a intentarlo Nakano Ryoko sonrió y dijo ¿Recuerdas lo que dijo Sami sobre las 8 técnicas de tiro? Kato Yusuke asintió Entonces, los dos caminaron juntos hacia el frente del campo de tiro Donde se colocaron 5 carteles de madera Con las palabras 1 a 5 Que representan las posiciones de los 5 tiradores cuando estaban disparando Fin del capítulo Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal Que sigan en el canal Hasta winner La Iglesia de Salud Y por favor suscríbanse por ahí